Seguro que hay alguien que lo hace mejor que yo, sin duda alguna. ¿Y cómo saben lo que te gusta? ¿Cómo saben cómo te gusta la ventanería? ¿Cómo saben cómo te gusta el detalle del piso? ¿Cómo llega el mármol? Fíjate que soy como muy... Me presto a sugerencias de cualquier tipo. Yo te diré, hay una casa que tengo por ahí que de pronto el dueño me dijo que se le antojaban ventanas de madera. Yo en la vida pongo ventanas de madera, nada más por el simple hecho de flojera, de saber que les voy a tener que echar alguna especie de tratamiento para haber mantenimientos ahí, se van a enchuecar, yo qué sé. Pero bueno, al final, al cliente lo que pida y se hizo la casa con ventanería de madera y agarró onda, yo te puedo decir que funciona, creo. Ok, sí, 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 yo conozco esa casa. Es la casa que publicamos hoy, ¿verdad? Ándale, esa tiene ventanas de madera. Exactamente. Eso me gusta también a mí, digo yo, ahorita que te escuchaba, digo, estaría buenísimo hacer una charla del funcionamiento de la oficina con los arquitectos, ¿verdad? Porque todo el mundo muestra su arquitectura, pero nadie muestra las entrañas de su oficina. Nadie te dice, mira, yo jamás toco un plano, tengo aquí mi arquitecta Mariel, que es la mejor, y tengo el arquitecto Junior Pereda, que se encarga de no sé qué. Entonces, nadie sabemos cómo es el proceso, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Que en mi caso te digo que ya, ya te digo, yo no sé si es mi edad o qué, que ya también para, pues yo me acuerdo cuando tenía 20 años, que estaba en la carrera, un personaje de 51 años ya era un viejo, ¿no? Ya era un adulto. Ya se la sabía. Sabía, ¿no? Entonces, en este caso, yo te puedo decir que sí, no dejas de aprender, yo creo que hasta el día que te mueres. Y todo lo que haga yo en la oficina, pues claro que el proceso primero es el que me piden a mí. O sea, el cliente que llega conmigo, pues es porque quiere el lucio, ¿no? Quiere eso. Que sea eso, todavía a todos nos cuesta el trabajo ver qué es eso, pero lo que sí es empiezo y esa relación con el cliente, pues sí le empiezo yo. Y ya el cómo desarrollar el proyecto, pues yo creo que se vuelve una cosa como más, ¿cómo te explicaré? Como más mecánica hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta a mí? Lo que pasa es que tampoco soy tan repetitivo. Sí tengo mis, ahora sí que mis, mis achaques y mis necedades de cosas que repito como loco, pero hay otras muchas que no. Entonces, también estoy así como abierto a mucha cosa, ¿no? Si hay así cierto lugar donde sí se me antoja un cristal a hueso, no se vea cómo se... lo pido, ¿no? Pero si no es así, pues todos modos vemos opciones y vemos de qué se trata, ¿no? Pero en fin, al final experimento, 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 ¿no? Creo. No, y es que crees bien porque cada quien es dueño de su arquitectura, ¿no? Cada quien es dueño de su oficina y de sus maneras. Sí, claro. Muy bien, pues bienvenidos sean todos. Estamos ya en vivo por YouTube en esto que le llamamos el Diplomado en Arquitectura Avanzada, que yo cada vez me siento más como un locutor, no, un cuentacuentos, ¿no? Donde narro la historia de cómo se hicieron estos proyectos. Estaría buenísimo hacer después. ¿Qué te parece, Lucio? Si ahorita compartimos esto en exclusiva, me han estado pidiendo que inicie un podcast. Entonces, pues yo creo que vamos a iniciar un podcast y si te parece que te invite a ti empezar a charlar de esto justamente. ¿Qué te parece si ese podcast se trata, ¿no? De las entrañas de la arquitectura y del pensamiento filosófico del arquitecto. Maestro, qué halago. Ya sabes que lo único que tienes que hacer es tronarme los dedos y esto. Hasta me sonrojo. Muy bien. Pues, maestro, si gustas, no sé si tengas preparado por ahí una buena introducción de tu trabajo para que nos deleites y nos... Pues mira, así como introducción, no es que tenga introducción, lo que pensaba era usar así como un peinazo de unas técnicas como para estar así un poquito empapados de más o menos qué es lo que hago, pero nada más por saber más o menos cuánto tiempo quieres dedicarle a eso. Pues mira, dependiendo a qué hora quieran terminar, porque si duras menos de una hora, yo creo que el resto de la revisión nos llevará cuatro a cinco horas. Entonces, yo creo que... No, pero para velocidad y si quieres lo hago en 20 minutitos, así como para... Pues yo creo que sería interesante hacerlo en menos de una hora, ¿no? Alrededor de 30 minutos, yo creo que 45 minutos, yo creo que está muy bien. Bien, perfecto. Bueno. Pues entonces, nada más que me tienen que volver host de esta... Ok, vamos a modificar esto. Listo, ya está. Muy bien. Entonces, creo que lo primero que voy a hacer es mostrarles por decirles una idea, algunos dibujos de los que hago, antes que nada. Y les voy a enseñar estos dibujos, les voy a decir por qué motivo. Ya se los platico en el momento en que aparezcan. Una selección así como de 10 o de una cosa así. Claro. ¿Siempre haces muchos dibujos antes de tomar la regla? No, no, no. Dibujos de estos. Ah, buenísimo. Yo sé. Puedo decir que tengo esta carrera también en tema pintura, dibujo, en donde la parte por la cual viene al caso y esto, es que la arquitectura tiene esta parte que no me atrae nada, que es que funciona. Andy Warhol decía de alguna manera, alguna vez, que si funciona, quiere decir que ya no es arte. Entonces, en este caso, una de las cosas con las que me he peleado en el buen sentido, es que estos dibujos que hago son esta narración de una sola imagen, es un cuadro, un cómic de una sola imagen, y que al final de pronto los vuelvo descriptivos y de repente no. Todo este tema del dibujo es por eso, porque mi balanza al final, mi balanza creativa, pues en este caso depende de un papel y de mi pincel y de mi buen humor. Y en el caso de la arquitectura, pues depende de dinero, clientes, permisos, trámites, convencer, enamorar, que la obra resulte, que eso que planteaste como proyecto, ya que esté la obra materializada, funcione. Y en este caso, hasta... Bienvenida a la chiripa, ¿no? Bienvenido el error. Y por decirles en este caso, ¿por qué de pronto ven aquí que se juntó como el azul? ¿O por qué de pronto esas manchas son esas manchas? Pues porque esas manchas les puse agua y después les eché un gotazo de pintura, y pues así fueron. No porque yo las hubiera planeado perfectamente así, ¿no? Y creo que esa cosa empieza a ser así como una parte que en arquitectura se da poco, ¿no? Me acuerdo que cuando hice este dibujo, que fue hace 20 años, fue en donde mi mamá me decía que esa violencia ya no... La estábamos viendo en ese momento, pero que ya estaba por terminar, porque el mundo no podría seguir así. Sí, curiosamente, mis dibujos están más vigentes que nunca. Todo el tiempo hay esto, y esto, si te digo que lo hice ayer o lo hice hace 20 años. Cosa que la arquitectura no lo tiene. La arquitectura, curiosamente, sí, cada vez que haces una obra, y ya verás, Abraham, tú que ya estamos como en un lenguaje similar hasta cierto punto. Claro. Ciertas cosas que hacemos, ¿no? Se parecen. Son primas hermanas, pues. Es chistoso ver cómo después de 15 años está esa obra. Y curiosamente, este estilo tan neutro es al que menos le pasan los años. Claro. Me pasa, me pasa, como que envejece. No es que envejezca dignamente. No, no, no. Es un joven eterno, maestro. Exacto. Se queda en un Forever 27, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que esa parte es la como muy graciosa del tema de dibujos. Que, digo, aquí a lo mejor te acusa el que haya un Volkswagen Sedan que, pues, esos ya hasta los descontinuaron, ¿no? Pero fue un coche que, cuando hice el dibujo, pues, ahí estaba y era para siempre, ¿no? Cómo lo fueron remodelando y rehaciendo los alemanes para que el país siguiera hasta que un día dejó de existir. Entonces, bueno, pues, este dibujo ya tiene, tuvo fecha de caducidad, ¿no? Porque esto, quien más o menos sabe de coches, pues, sabe que es un dibujo que no pudo haber sido después del 2015 o 2014 o una cosa. Pero de pronto esto, ¿no? Cada cuatro años se comete un suicidio colectivo. Así dice el texto. ¿Por qué? Porque en el mundial, eso que les estoy leyendo ahorita de posibles dibujos, es donde los relaciono con el tema de arquitectura, que sí es que vale relacionarlos, que al final es eso que transmite el dibujo. También podemos encontrar cierta carga arquitectónica cuando diseñamos una obra arquitectónica. Y ahorita que pasemos a ejemplos específicos, les platico. No eres tú, es nuestra relación. Es un camión incendiándose en el viaducto allá en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué es lo que trato de decir con eso? Al final, eso es otra, ¿no? Que yo creo que en arquitectura, más allá de necesidades, deseable. Ya nadie tiene humor, maestro. Ya todo mundo se la está tomando demasiado seria. Y todo tiene que tener una relación con un tema, ya olvídate de filosófico, pero sí un tema, ¿qué te digo? Como de estudio, como docto, como un tema de saber que eso que estás haciendo tiene un porqué muy sólido, ¿no? Ya no se vale hacer voto a tanto chile, así de, ¿por qué no así se acabó hoy? Y porque se me antoja y porque a ti me gusta, ¿no? Entonces, al final, este sentido es lo que trato de darle a mi arquitectura es ese, ¿no? Porque este dibujo sale un camión incendiándose y ese texto le cambia el sentido a todo. Ya es una idea, es una idea como más, no sé, no tiene nada que ver con el dibujo y al final es lo que le da sentido al dibujo. ¿Qué vas a hacer en arquitectura con eso? Porque todos creemos que estamos sabiendo lo que estamos haciendo, pero en el momento que se construye la obra y queda un poco más oscura de lo deseado. Ya lo que más oscura o menos oscura, queda distinta como pensamos. ¿Por qué? Porque por más que pienses en 3D, nunca hay un retrato al 100 de exactamente eso que estabas pensando. Siempre ese factor sorpresa para mí es bienvenidísimo. Oye, quedó demasiado oscuro. Bueno, pues ábrele más, ¿no? Oye, quedó demasiada luz. Seguirá le tantito. Yo siento que yo siento que esa parte de transformación, ¿por qué? Porque nunca vamos a entender la arquitectura hasta que no esté. Me podrás enseñar un render hermoso de todo lo que tú quieras. Pero lo curioso es que ese render hermoso y todos estos artis que ponen por todos lados, mira, este es el render que le presenté al cliente y así se ve la obra. Y hasta le piden al fotógrafo que saque la foto así justo del lugar donde está. Como el render. Y curiosamente como que el que más se parece más le aplaudes, ¿no? Mira, este sí dijo la verdad, este no tanto. Yo te puedo decir que si pones mis renders y pones mis fotos pues no se parece en nada. ¿Por qué? Porque el render tiene esa cosa en donde se vale mentir un poquito como para enamorar un poco más y obtener el proyecto. Oye, y que te paguen a tiempo sobre todo. Mira, hablando de Volkswagen, como bochito siempre eres un puto estorbo. Este, todo lo que tenga que ver con el mundo del narco que es un poco lo que detonó que puedo decir mi dibujo. Este, y todo lo que sucede en la Ciudad de México sobre todo que es lo que yo veo todo el tiempo. Eh, se vuelve, se vuelve una cotidianidad. Hoy, es cotidiano tener puntas en Zoom. Pues para mí esto del Zoom pues ya es es como que hasta lo quiero. Ya que se vuelvan a reinstaurar todo el tema de ver cómo cómo hacemos juntas, cómo nos volvemos a ver en ya en las aulas o en donde sea. Pues luego esto me gusta más, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo un cafecito, que no me quitan en la cara, todo bien. Pero bueno, con este con este tema y esta estética otra vez, ¿no? Estos cinco cuerpos en un terreno valvió, este, en donde existe gente que paga por eso que consumo. No es cocaína realmente, pues es lo que sea, ¿no? Alguien paga por eso que consumo y le paga en este caso si es el mundo del narco. Pero otra vez como que pensando en cómo vamos a hacer que esa arquitectura que hagamos sea lo suficientemente expresiva en donde eso que hacemos que queremos que queremos hacer nuestro estilo que no es estilo es eso eso que vamos a es como tú, Abraham y lo tengo yo y por eso nos entendemos ese camino que decidiste usar de arquitecto y es el que estás meceándole todo el tiempo y lo haces más grande más chico más largo más oscuro más, no sé con más cuartos con menos escaleras con más cosas al final ya tienes ese camino al ser necio en ese camino creo que es mucho más fácil que dentro de pronto ya tengas esa fórmula digerida y tengas ese esa manera de hacer arquitectura que te hace como tú y que al final con todo esto que vas a repetir con el tiempo vas a tener una arquitectura más madura vas a descubrir muchas cosas cada vez que hagas lo que hagas este nada creo que también por ahí por ahí pueden ir las cosas ahora entrando más en otra materia les voy a poner una casa es la casa que diseñé para mis hijitos y mi adorable ex esposa este nada más la encuentro aquí está entonces les voy a poner primero que nada planos y si me gustaría irles enseñando como de poco a poco de que se trató esa casa porque me interesa mucho que que vean sobre todo el proceso de donde salen esos diseños y por qué son así y por qué y por qué no son de otro modo básicamente este al final como que todo tiene un porqué este cuántas fotos se valen subir todo esto puede subirlas todas si se pueden varias bueno va a subir ahí un y ahí les voy platicando este pues creo que con eso basta entonces les voy platicando y haciéndoles garabatos porque más allá de enseñarles muchas obras prefiero enseñarles unas cuantitas y que vean el proceso de diseño y que lo entiendan más de dónde salen las cosas y en qué hay que fijarse en la vida como para poder tener un diseño más cuidado y a ver a ver qué opinan este de este lado está la calle este de hecho hasta aquí llega la banqueta tiene un árbol muy grande aquí y lo que lo que me piden sobre todo en ese momento mis hijos y mi ex es esta casa en donde cada quien tenga lo suyo pero que tenga una debe estar todos veníamos así como de de esas casas de abuelos en donde los abuelos tenían su cuarto su sala donde nada más entran las visitas y la sala como un poco más informal donde entra la familia y curiosamente cuando entrabas esa sala pues olía húmedo y a polvo este y era una sala como que bastante perita para para estar en la sala pero ahí tenían los cuadros buenos y los adornitos más más significantes que tenían y lo que fuera en cambio en las áreas más relajadas que es donde yo a mí me gustaba estar pues esas eran menos cuidadas eran como sillones menos elegantes yo que sé esos eran los abuelos el caso que en este caso dije voy a hacer un solo espacio es donde sea el lugar de estar entonces planeamos un aquí aquí lo van a poder ver un comedor que está aquí y luego tienes esta como parte de sala aquí la sala hay un estudio y luego aquí tiene una escalera pero luego eso se junta con este patio de acá entonces todo todo este espacio que ven aquí se vuelve uno solo entonces siendo un terreno que más o menos de aquí a acá tiene 12 metros y de por acá a acá tiene 25 este pues este espacio que más o menos vas teniendo unos no sé de pronto si ves el ancho del terreno aquí pero ponle tú que de acá tuviera no sé a lo mejor 15 un poco más haces este previo es un previo muy grande por poder leer ese espacio de un solo tiro entonces una de las cosas que me agrada mucho y eso también lo vi en todos lados oye ¿dónde quieres poner tu coche? bueno pues claro que quiero poner mi coche en un lado en donde de la cajuela pueda literalmente dar dos pasos y poner las bolsas del súper en esta mesa este pues eso se me hacía práctico y se me hacía coherente la cocina no me interesa en mi caso en mi caso la cocina no me interesaba que tuviera vista ni que tuviera unir al comedor ni nada de eso al revés la cocina si tú estás en el comedor tiene esta gargantita que hace que y luego la cocinada se hace acá pues para tú oler o ver o escuchar la cocinada pues era complicado porque aparte tenías esta circulación de aire aquí entonces se vuelve se vuelve como que esta parte ajena al área social de la casa sin embargo está muy pegada y también podías tener estos escalones aquí que llegaban a este patio de acá ahora bien muchos me han dicho oye Lucy cuéntanos por qué aquí chueco cuéntanos cuéntanos esa modernidad por qué tu diseño tiene ese gesto tan tan este destructor entonces no 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 aquí aquí era fue muy chistoso porque dije a ver yo sí necesito la cocina aquí necesito aquí la sala y aquí el comedor pues bueno si yo ponía hasta aquí la cocina así y a lo mejor aquí le dejaba un patiecito igual y me quedaba bien la estancia esta con un estudio me quedaba bien la sala pero el comedor me quedaba muy apretado entonces dije no borró mi cuenta ¿qué sucede entonces si todo lo sigo así y aquí pongo la cocina aquí me queda el comedor de poca madre y aquí me queda todo lo demás como está pero dije eso de poca madre no significa bueno en este caso porque tener un comedor tan grande pues no para qué entonces pues así de buenas a primera dije oye pues ¿qué sucede si pues le haces así? entonces pues te queda te queda una cocina de bastante buen tamaño el comedor te queda el tamaño que quieres sala comedor te queda todo dar el patricito no puede estar mejor perfecto ese es el real pretexto del muro ahora bien tienes el baño de distintas por acá pues esa es otra cosa que he mencionado mucho en mis pláticas y en mis conferencias que doy y lo que fuera me acuerdo perfecto que mi esposa en su momento me decía oye pero a ver cuéntame una cosa yo voy a estar aquí en la sala sentada entonces quiere decir que voy a tener que pararme subir estas escaleras pasar por esta esta rampa sube muy poquito sube como 10 centímetros pero la tenía que dibujar y luego voy a tener que dar la vuelta este y luego ya en el baño que el baño no se alcanza a ver pero en el baño no se alcanza a ver pero si ve en el baño entras al baño das la vuelta aquí en el lavabote ese que es una placota masiva y ya luego hasta por acá está el toilet pues cuando abres el baño pues ves como esta masa de mármol que no se ve el toilet este y me decía oye todo ese recorrido voy a tener que hacer y le dije si oye pero 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 está lejísimos y esa esa discusión realmente se fue como como muy fácil decir sabes que no sé lo tienen ustedes pero cada vez que estás en casa de alguien y está lo suficientemente cerca el baño de visitas de la sala cada vez que alguien sale del baño la fiesta le aplaude y en este caso una de las cosas que me llamó mucho la atención es tener pues esto si estás en el comedor pues oye lejos de ti oye entres al baño y te puedas explayar como lo haces en tu casa este para mí eso es diseño fijarte en todas esas vivencias que tienes en casas ajenas o en lugares que pero bueno sigo platicando se me antojaba poner aquí un vestibulito con un mudo bajo que es este en donde si abres esa puerta pues a quien le abras la puerta no entiende tu casa de espacio pequeño que es un contenedor este luego de eso ya que das la vuelta por aquí entonces ya llegas a un espacio que si logras leer todo este espacio que es una apertura que tiene que tiene una rampa que empieza aquí no este y esta rampa si alcanzan a ver aquel punteado y la rampa como tal empieza en 50 centímetros y acaba en un metro 5 este que gano con eso que al final que al final esa perspectiva que es una rampa de 12 metros desde aquí hasta acá que empieza en un metro y acaba en 50 centímetros también te 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 friega la perspectiva hace que hace que esa perspectiva sea otra cosa y jugar con eso siempre me ha llamado la atención este y luego ya por acá abajo tenemos una serie de un cuarto de tele un estudio para ella y lo que fuera entonces bueno pues esta es la planta como de acceso a la calle abajo este atrás del librero lo único que pasa en esta planta distinto a la otra es que atrás del librero este pues había una cava para los vivos que ahorita ven en una fotito luego cuando subes a al nivel intermedio llegas por la rampa que aquí se ve y llegas a este espacio que tiene que tiene este domo con forma de madrazo este ahí realmente es lo que yo quería que tuvieras de este lado tuvieras aquí mucha luz saliendo por esa ranura que tiene 50 centímetros por 12 metros de altura este en ese en esa parada tienes aquí un estudio con un vanito porque tenía yo un estudio de mi ex de joyería y de cosas y luego a la hora que subes a este pasillo este espacio de aquí es el que siempre está presente y esa es otra enseñanza cada vez que llegas a cualquier obra arquitectónica de cualquier índole en cualquier parte del mundo la parte importante es la que nunca nadie te pidió es la que es la que tienes a triple altura esa entrada de luz especial es la que une todos los espacios es más yo les diría que esa parte es la que es la que se enamora tu cliente al final del día porque bueno claro que puedes hacerle una recámara increíble con una salita y su cama y los muros y bla 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 pero pues eso acaba siendo una recámara por más biónica que la hagas este espacio este tercer espacio que nadie te pide es el que organiza al final en este caso de esta casa a Pei nadie le pidió la pirámide de luz a Pei le pidieron un museo aparte escondido abajo del patio del de luz hoy por hoy claro que eso es lo que le dio postal a París no últimamente desde entonces bueno en este en este en este recorrido ya que subes esta rampa llegas a este lugar subes estas escaleras o te metes a este cuarto o te metes a este cuarto y cada uno con su bar y luego de esto subes estas escaleras que se ven ahora ahora aquí si subes esas escaleras tienes que llegas a este otro cuarto si se fijan estos muritos estos de aquí este pues hice tal la roca lo único que hice tal la roca porque eventualmente dije esto va a ser un estudio de pintura mío entonces le voy a tirar estos muros y ese espacio se va a unir al espacio de este teléfono pero bueno me salí antes de tiempo de esa casa imprevistos de la vida pero luego de este lado tienes un cuarto lavado un gimnasio un patio este y dos cuartos de servicio que dan a ese patio y tienes un baño y nada hay cómodos para todos el caso es que este pasotea el caso esa parte donde tengo la rampa tienes esta condición que tiene el terreno en donde más o menos de aquí a acá bajas unos dos metritos entonces eso fue lo que más me atrajo de ese terreno de ser un terreno tan compacto que tenía esa bajada tan tan pronunciada que se hacía como pues esta condición mientras más accidentado el terreno y más apretado pues a mí más me entusiasma entonces en este caso no estaba tan apretado y tampoco era tanta tanta sufridera pero bueno se prestó para hacer este espacio de triple altura o sea cuando estás acá abajo pues si tienes digo tienes nueve metros máximos por autoridades aquí pero pues acá tenemos este casi doce que está súper bien y luego de esto bueno más cortes de donde están los cuartos y lo que fuera pero básicamente de lo que de lo que trató esta casa también fue de esto para mí una casa es lo suficientemente íntima como para por fuera pues ni ver ni que te vean entonces lo único que hice fue hacer una reja de hecho un saguán así como muy largo muy liso muy plano un techito un poco para que te des cuenta dónde está el área donde puedes acudir para aguas entrar a la casa y una sola ventana que era realmente mi recámara ¿no? de hecho si ven las plantas que lo ves aquí es esta es esta ventana que llega de aquí a aquí entonces tenía un pedacito de ventana del vestíbulo una ventana la cabra principal y microventana del bar y básicamente eso armaba la ventana de la casa ¿no? y era muy chistoso ver a a mi ex esposa en su momento diciendo oye tanto estudio y tanta arquitectura y tanto todo para una caja con una raya en serio pero creo que pues esa es parte de yo creo que mientras más aprendes a sustraer mejor entonces aquí empiezan a ver ese vestibulito con el muro bajo que es el que abres la puerta de la calle ahí alcanzas a ver la puerta del baño abierta y se alcanza a ver la rampa que es esta y otro esquema que me llamó mucho la atención más allá de la obra en sí la tectónica en sí fue ese tema de la materialidad que hacer el rollo de concreto porque me gustaba el tema de la pintura del concreto y aparte es la parte nueva de la caja porque todo lo demás unas losas que salvé del registro que teníamos no se nota obviamente que es una casa vieja para nada pero aparte eso por trámites me ayudó mucho de hacer una remodelación en una obra nueva entonces en este caso y lo que le dije al constructor y no se le pasó la mano pensé que se le iba a pasar la mano le dije que mientras más pinche y más mal colado y más escurrido y más jodido se ve mejor entonces no se ve tan jodido pero me hubiera gustado un poco más pero lo que me gusta mucho es ese contraste el tener ese yeso perfecto y con el contraste de algo tan mal equipo me gusta bastante entonces bueno aquí llegas a este lugar donde subes a los cuartos y te vas a la sala comedor que es lo que se ve allá abajo ahí ven la ranura llena de luz parte de ahí se ve la ventanita esa larga que les digo del cuarto ya con cierto sol que le camina el espacio este así la sacó el fotógrafo ya que subes la rampa y volteas para el otro lado pues tienes esta sensación de que es este espacio que siempre conecta todos los espacios y me gusta muchísimo saber que es ese espacio que te deja ver cómo está el día afuera quién está en la casa no sé de alguna manera hasta que te hace recorrer la carta de una manera y sobre todo observar toda esta serie de situaciones en cuanto a luz en cuanto a espacio ese es el pasillo que llega uno de los cuartos y la ranura de luz con el lomo de atrás otro el tema de los materiales ¿de dónde saqué eso? ¿cómo que de dónde? Luican Luican hace concreto Luican hace aplanados de yeso pintados de blanco Luican hace mármol travertino placas grandotas y aparte en ese caso se lo pusimos en esa secuencia no se ven las juntas porque hacia ese lado de la vete donde están las juntas pareciera que es como un acabado todo de un solo golpe es otra foto donde se ve la parte pública abajo y la parte privada arriba igual cuando sales del vestíbulo este que tiene el domo con mucha luz es lo que ves y detalles me gustó cuidar que por ejemplo en este caso la escalera que ven a su derecha como todas las piezas las haces de una sola pieza y las uniones las haces a 45 grados como para que parezca esta pieza monolítica de mármol que pues me parece muy bonito en este caso pues también yo le hubiera dejado el pasamanos blanco pero también ahí fue ya sabes fue pelea con mi esposa entonces chistoso porque si lo ves del lado de acá este el mármol se cortó a 45 para que el yeso llegue hasta arriba y no parezca de allá abajo que hay nada de mármol y ya de este lado sí se ve no me acuerdo este entonces lo mismo si te vas al otro lado que es este no parece que haya una placa de mármol ahí encima este bueno igual cuando cuando bajas a la a la sala yo sé que habrá códigos a lo mejor gringos que te piden un pasamanos no va a estar criticado pero en este caso por lo mismo por el tema del escultor y lo de la casa y lo que fuera pues si me gustó más la escalera pelona nadie se ha roto la madre nunca en esa escalera yo sé y nada pues es nada más con cuidado es como es como cuando te piden aquí los clientes de la casa que por favor pongas una puertita porque si no tu bebé se mata entonces entiendo si es un bebé de seis meses que dejas ahí entonces no gatear pero aún así no son tarados o sea lo tienes ahí oye como me decía como me decía mi esposo en su momento ya olvídate de los bebés y los niños tú cuando estés borracho maestro qué vas a hacer pero bueno otra otra de las cosas de esta sala y de este comedor como les decía que se unen al patio es que estas ventanas se meten acá esta se mete acá dentro de este muro y esta que está partida a la mitad se mete toda hasta aquí entonces una parte como muy bonita es esa que cuando metes las ventanas a los muros el patio se vuelve parte de la sala y pues eso está muy bien ya cuando subes al último piso que es donde está el último cuarto la lavandería lo que fuera lo mismo estas entradas de luz como tienes este contraste con el mármol travertino y el concreto este que al final una de las cosas que sí me gustan mucho es saber que tienes tienes esta parte escultórica siempre presente porque puse barandal ahí en otros lados no pues bueno en la rampa pues tienes el barandal obvio para que no te mates no pero en este caso si está ahí porque sabía que si no le ponía barandal entonces los manotazos iban a estar en la pared este de apeso entonces en este caso puse barandal por eso no realmente porque a mi hija que es la que duerme en ese cuarto le cuesta trabajo subir una escalera es más como para más como para eso es costumbre en otra de las partes abajo en el estudio junto al patio hice esta escalera que pues esta me la idea con el con el fierros el fierros el fierros me dijo que con una sola placa podríamos hacer esta placa con una sola doblada entonces una sola la doblamos y él me entregaba esto entonces le dije oye pues ¿por qué no hacemos todas y la vamos soldando así de este lado a la serpentina de fierro este que también llega curva entonces es una cosa relativamente fácil para lo complicado que se oye y resultó ser esta escalera para mi gusto muy bonita parece como de origami que no tiene post en el centro y es una escalera súper rígida que al final pues este detalle también como por diseñarlo más la cava que está allá adentro que les platicé que está como abajo de la cocina que está escondida allá atrás de la pared de los de los cds la cava muy importante pero bueno en este caso lo mismo hasta cuarto de tele era aquí de alguna manera entonces le producimos esa esa ranura que se alcanza a ver ahí más o menos entonces ahí baja una pantalla y aquí hay un proyector este aquí lo acaban de poner por eso está ahí medio masticador y luego ya lo lo dejamos bastante bonito por cierto este pero bueno aquí lo que tiene muy bueno pues es que también por eso tenemos este tipo de silloncitos en el comedor ¿no? para poder sentarte ahí a ver una buena película y hasta comiendo si quisiera este pero bueno todo esto que les cuento es por eso si tiene un uso específico y el que usa la casa hasta le propones cosas todo el tiempo ¿no? yo no te gustaría tener aquí como un espacio para ti solo que tengas un sillón muy cómodo una lámpara junto hasta una mesa para poner un drink o no sé alguna botana lo que fuera este no sé ahí yo creo que esa esa parte como del buen vivir siento que el arquitecto tiene que ser parte de ello ¿no? porque el arquitecto en teoría también te diseña eso este opino otra vista más entonces este tema de leer el espacio y verlo no les quiero decir en planta pero alcanza a saber todo lo que pasa abajo cómo está el patio y afuera cómo esta ranura que se junta la de arriba con la de abajo para poder pasar atrás de ese muro de concreto cómo de pronto tienes estos colados hechos con las patas sin vibrador para que le queden burbujas ahí pues lo vuelven parte de eso y chistoso porque aparte todo el muro no lo limpiaron y tiene clavos y tiene hay de repente rayoncitos de números de los albañiles y nada como que siento que le da también cierto carácter a tener este yeso perfectamente bien hecho en contraste con esto otro los legos de mis chavos cuando esto nos agarró muy chavitos a mis chavos pero y ahorita están grandes todos pero a veces la escalera que no tiene tampoco barandal ves como como el ahora sí que esta pasarela del de la rampa pues la que te permite como leer estos espacios y siempre ver que está pasando en la casa cosa que nos atrae ya mucho o nos atrae mucho y el patio el que ve todo que tiene estos dos aguacates de 70 años que pues todo el tiempo dan tienen sombra en ese en ese lugar y más allá de sombra pues tienes estas estos juegos de luces y sombras en el piso que me atraen muchísimo este y y siento que esto más allá de más allá de enseñarles cómo se hacen o cómo no las cosas o sea una cosa que sí me atrajo mucho es ver este sobre todo en las plantas el por qué el por qué está ahí eso ¿no? ¿por qué de aquí no se ve la cocina? bueno pues porque a mí no me interesa ver la cocina y no es que esté bien el que se vea o no pues tiene que gustarle a tu cliente ¿no? y a quien viva la casa ¿no? este entonces este espacio se vuelve como como pues esta parte de estar siempre ¿no? donde te encuentras a la familia pues aquí ya sea en el comedor o en la sala lo que fuera los cuartos realmente sirven para dormir y al final como que esta parte es la parte que más nos interesaba ¿no? entonces bueno pues ese es otro ejemplito ¿cómo has de tiempo? no nos mostraste la fachada ah a ver a ver a ver me quedé con ganas de ver esa ranura ¿le pusiste como alguna malla o algo? no ahí te va es que esa 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 ventana esa ventana déjame buscarle porque por aquí está pero no te llamo mi casa M.O. desgraciadamente tengo una foto aquí nada más de y aparte de obra pero bueno más o menos ahí estaban puliendo la puerta y todavía pintándola y lo que tú quieras pero pues ahí estaba más o menos ¿no? este más o menos o sea a la hora de que te cierras esta puerta este se vuelve se vuelve como esta como este elemento negro mira aquí ya no está tan enojo fíjate más o menos sí, sí, sí sí, sí perfecto entonces se vuelve como que esta franja de un tono que es negra pero tienes este techito y luego tienes esa ventana que esa es otra me acuerdo que eso se casan mis abuelos estas persianas como de como de lengüetas de tres pulgadas de madera que se unen con tela y a la hora que cierras y son bastante herméticas pero cuando no también tienes esta parte de entrada de luz muy bonita adentro ¿no? de estas rayas este como más romántico te digo cosas que ves en la vida y y pues nada así la cosa buenísimo ¿qué? ¿nos echamos una más? sí, sí, sí adelante venga espero estén anotando todo jóvenes déjame ver cuáles voy a enseñar porque tengo varias casitas y casas sobre todo mejor no ¿verdad? bueno yo creo yo creo que sí yo creo que una casa más está está bueno muy bien muy bien como sui generis a a mi a mi onda ahí te va de esta sí tengo varias cositas aquí yo tenía una duda claro en la casa que acabamos de ver los muros estructurales pues sí obviamente son los de concreto armado pero mi pregunta es ¿los muros divisorios también son de concreto armado? no fíjate que en ese caso los hicimos como al final iban a estar aplanados ahí sí por dinero y de todos modos por dinero no por dinero si tienes si tienes esta parte como de de hacer los muros si vas a hacer toda la casa de concreto pues bueno para mi gusto pues presúmela toda de concreto en el caso de que lo hagas aplanado de mezcla o de yeso de lo que fuera en ese caso fueron de tabique rojo recocido con sus castillos y sus dalas y todo el rollo y aplanadito encima que que una de las cosas que tiene eso es que ya que lo acabas de poner es muy fácil que cualquier acabado se pegue fácil si un muro de concreto aparente no te gustó y lo quieres aplanar encima pues es picarlo todo ah te costó tres veces más el muro porque es de concreto armado aquí cuando es una dala pues es un pedacito que es de concreto armado y se puede hacer algún revestimiento en el muro de tabique o no revestimiento yo digo de concreto armado si se puede pero al final a los arquitectos nos cuesta trabajo decir mentiras en ese sentido yo te puedo decir mentiras en que te va a costar más barato y te sale más caro ahí si todos lo hacen yo no ni Abraham seguramente pero 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 ese tema de ponerlo fake pues híjole yo prefiero hacerlo de tabique o hacerlo de yeso a decir tantas mentiras o sea al final el yeso no es que digas mentiras pero tapas una serie de errores aparte más allá de errores el muro de tabique lo que te permite es ranurarlo todo para ponerle los tubos de los de los de lo eléctrico de lo hidrosanitario de lo que tú quieras por donde quieras y ya que esté lo aplanas encima ya quedó oye que se está fugando el agua pues ya sabes dónde romper y este y listo el concreto se vuelve un poco más latoso por eso estoy haciendo una casa de concreto toda completita y pues olvídate tienes que ver oye que tal esa casa deberías de mostrarnos las plantas de esa casa porque está brutal quieres mejor ver esa yo creo que yo creo que sí yo creo que es que esa está muy muy interesante o sea es completamente es como una fortaleza pero además es una fortaleza que me recuerda a la a se llama la fortaleza de Bofil la de Ricardo Bofil la roja no la la muralla roja se llama estas estas estos departamentos que tiene pero lo tuyo en casa verdad y me refiero porque hace muchos quiebres como un lego sí de acuerdo ahí te va es una esta casa lo que te lo que te quería decir es que es así fue de pues no convencerlos porque de alguna manera tenían idea pero sí yo no sé si se los dije en un momento ideal o qué pero les dije oigan hacer una casa de concreto sería un agasajo brutal ¿por qué? ah pues porque de concreto pues porque van a ganar todos los concursos así no es una escultura y fue tan horrible digo ya sabes que te ponen cara de buta porque tú no vas a vivir ahí ¿verdad cabrón? sí pero pero la verdad estoy muy contento con lo que está quedando ahorita digo ahorita apenas van en una en una parte no tan avanzada de la casa pero voy a poner varias plantas porque no sé cuál es la última de últimas pero pero sí fíjate ahorita lo que decías del yeso es algo que yo estoy viviendo porque en las últimas obras se me ocurrió se me ocurrió empezar a experimentar el blanco pero con la textura ¿verdad? entonces enjarro repello y quito el yeso o sea ya no ya no tengo el yeso pero no pero no tengo el proceso de haber evitado perfectamente las ranuras y todo esto entonces yo ya no voy a yo ya no voy a recubrir con el yeso ¿no? me van me quedan los muros y te lo juro que que un día lo odio y otro día lo amo y al otro día lo odio más y al otro día lo amo más entonces me estoy volviendo loco así pasa cuando sucede ahí me ven ¿no? ahí me ven ok sí pero todavía no estás compartiendo no yo sé yo sé es que me acabo de mandar unas fotos que solo tenía en mi celular aquí oye nos están preguntando en YouTube que les agradezco mucho que estén tenemos 294 personas en YouTube me encanta que haya mucha gente porque porque lo vuelve muy interesante todo esto y preguntan si están todas tus obras en tu libro de música pintura y arquitectura no fíjate que ese libro ese libro lo que tiene son bueno una pintura y música que es lo más importante Abraham luego al final ya tiene un espacio donde sacas un librito de arquitectura ya de un tamaño ¿no? que tiene 10 obras 10 concursos 10 proyectos una selección de 10 10 10 o sea son 30 proyectos en total no 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 yo creo que un un complete works este pues va a ser ya como más pegándole al al ochentón ¿no? creo ahorita ahorita sería un poco arrogante pero bueno pero yo creo que lo tienen que comprar porque si si están ahí varias entonces así hay varios ahí lo que si está muy bien yo te diría que en un mes a más tardar mi página web ahorita la he estado remodelando y metiéndole y metiéndole y metiéndole otra cosa interesante es la 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 página de instagram si tú quieres por llamarle de alguna manera la de mi oficina que la acabo de abrir hace 15 días este esa 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 parte de instagram que ya es de la oficina porque pues ya sabes en la mía ponía cualquier tarugada pero en la de la oficina que ya ya estoy poniendo 10 proyectos 10 obras y 10 concursos y así sucesivamente este y ahorita la vuelta y otra vez van 10 obras este y lo que tiene bonito es eso que ya ahí da chance de platicarlo un poco y de y de ver una serie como se llama la cuenta para ponérselas aquí ahorita les pasamos una foto arroba lucio guión bajo muñán guión bajo et guión bajo al muñán guión bajo et guión bajo et al et al ya está muchísimas gracias a sael mendoza la bastida por su donación 20 pesos buenísimos vamos a vamos a hacer una rifa vamos a hacer una rifa llegando a los a los 100 mil suscriptores se los adelanto compré un iphone compré un iphone que no me gustó y creo que lo vamos a rifar entonces lo vamos a rifar llegando a esos 100 mil suscriptores y lo va y lo va a firmar lucio muñán entonces se lo vamos a mandar primero entonces tiene que ganar alguien de ciudad de méxico por favor adelante lucio bueno les platico esta casa esta casa distinta a todo lo que hago y ahora y ahora sí que por por experimentarle de otro modo una de las cosas que más me atrajo fue te digo esa la de no hacer lo que siempre hago pero curiosamente por decirles estos gestitos que ven aquí de hacer la cena un poquito más chica de lo que pues me hubiera dicho mi mamá mi mamá me hubiera dicho pon el muro aquí por favor este pero bueno afortunadamente esta casa no fue para mi mamá y luego por otro lado este por decirles una cosa no sé si bueno de este lado este eso mismo ese patio en donde aprovecho el ancho del closet y de repente los lavabos para dejar aquí el muro entonces que gano pues gano esas esquinas gano esos recovecos por todos lados este entonces a la hora de la hora este recorrido trata de también tener una una reja de fierro hasta acá este que es todo un solo paño en que cuando abro aquí tiene una puerta corrediza automática entonces esta puerta corrediza cierra este pasillo que de repente se hace más angosto y tiene estas escaleras y llega un vestibulito llega este vestibulito y este vestibulito puede hacer tres cosas irte a la terraza directo al tequila con la chimenea irte a la biblioteca o irte al vestíbulo principal entonces ya que llegas al vestíbulo principal el vestíbulo principal tiene esta parte mucha parrita pero tiene de repente este esta parte que es un clóset luego la puerta de la rejámara principal y luego todo esto todo eso que les acabo de poner en rojo es un como paño de madera este que lo que hace es por aquí entrarle a la rejámara principal y aquí a su clóset y baño que toda esa parte pues es clóset baño rejámara principal y de este lado ya subo a los cuartos que pues estos cuartos como ya va a ser la última casa que se hagan que es lo que quieren este pues los hijos están allá arriba estarán cuartos de visitas y lo que quieras y mientras tanto ellos van a poder vivir en esta planta muy cómodos y lo que querían era eso un poco juntar un poco la sala comedor con la con la cocina pero que aparte de eso también puedas poner adentro de estos muros todas las ventanas para que en un dado en un dado momento tengas toda esta parte de este patio junto con la sala comedor cocina unito pues aquí llueve pero tienes esta parte que da el campo de golf y entonces tienes esta casa como muy abierta de pronto luego tienes esta parte de patio donde le llueve a un pedazo que es donde se ventila la cocina aparte tiene ciertos domos y hay unas ranuras de luz pero de pronto todo este todo este baño de la rejámara principal tienes el toilet que ventila acá todo este baño vive en un patio privado y hasta el baño de visitas tiene esa vista por ahí y me gusta que esté ahí escondido el baño de visitas por la razón que ya les platiqué entonces básicamente de eso se trata la planta esta de abajo bueno de este lado tienes este baño aquí y este otro baño acá que son cuates muy fiesteros si quieren este baño que da desde casi de la parte de afuera de su casa pues esa es la planta baja la planta alta a la hora que empiezas a subir por aquí tienes este estorbo que te hace circular como de esa manera y toda esta parte que tienes como cuarto de tele y esa ventana y toda esta zona se vuelve un solo espacio con esta como doble altura que está como parte de la escalera que es todo esto entonces otra vez tienes ese espacio como muy impactante y bastante poderoso que es el que circulas diario y el que ves siempre y de este cuarto pues ya si se fijan de este lado tienen dos cuartos grandotes con sus closetzotes y sus baños y entonces ahí me permití esto el de tener esos recovecos de ventanas ventanitas más como ranuras a los lados patios a los que ventilan los baños para no tener ventanas y para hacer de esta casa una casa como mucho más ciega de repente claro que tienes un baño que tiene una ventanita de repente tienes otro baño que tiene aquí una ventanita pero pues por ejemplo estos cuartos de servicio dan a su propio patio tienen su iluminación y ventilación por ahí este tienes un cuarto de lavado que tiene su propio patio este este cuarto que pues es el único cuarto que da hacia la parte de enfrente en la calle pues tienes eso pero pero si si se acercan pues es es un cuarto que tiene su propio patio en donde escondes el calentador por acá atrás pero pero de repente tienes un sentadero acá que da un patio que a lo mejor aquí es transparente y aquí es con cristales medilado o viceversa no sabemos todavía cuál pero pero ya todo el baño pues esta ventanita es un poquito por darle otra ventana que no la necesitaba este pero tienes esa parte en donde todo vive para adentro y este cuarto a lo mejor si tiene una ventanita pero pero si hacer esta casa como una casa mucho más ciega y aquí si para que vean todos los muros son de concreto tienen 20 de ancho absolutamente todos y ahora si por ejemplo ese es el vestíbulo por dentro en donde en donde tienes esta parte del domo que baja desde el techo este y tienes esta parte de de luz como que en esta superficie aquí a lo mejor pondremos un objeto a ver que le hacemos pero pero por todos lados tienes esto estos desfaces de muros en donde en donde te dejes entrada el luz rasante este y tienes ese efecto igual de este lado o igual un pedacito por acá en fin me gusta mucho saber que a la hora de que haces esta esta parte como muy escultórica pues ya todo lo demás es adorno ¿no? ahí ven un poco aquí este fue la primera vez que hicimos un rendercito de prueba porque aquí ni muebles ni nada tenía unos ahí nomás para dar escala pero este en especial se volvió otra cosa si se fijan ahí tiene una parrilla de traves y ahorita déjenme ahorita llego a eso pero esa parrilla de traves ah que todavía no la vemos este y ahorita se las vuelvo a poner no se preocupen son esta 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 y esta esa parrilla de traves ya se vuelve eso entonces tienes como que la parte del patio que se une a esta parte de la biblioteca este y tienes estas como traves de pronto tienes esto que no toca el muro este y tienes también otra vez esta parte más histórica de la casa pero tienes esta trave con este nivel pero tienes esta luego otra y luego tienes esta otra entonces haces escalonado de traves que te hacen ver estos distintos paños estas distintas profundidades esta también entonces yo aquí como les digo son renders así de prueba nada más para nosotros pero ahí tienes la sala comedor que te está viendo a ti en este momento y se une a este espacio muy grandote digo muy grandote es un patio que con todo y todo de aquí a acá mide 8 por 8 este por 8 este entonces yo no era de traves sin patios y cosas de estas porque me parecen adornos pero ellos sí y me decían que lo querían como con más posible sombra y con más ritmos de sol este así como que les guste eso ¿no? entonces pues nada al fin de lo que piden y ahí ves del otro lado en donde en donde ves hacia la biblioteca entonces tenemos ahí donde se abre este espacio este todavía están en veremos ellos si quieren cerrar esas traves así como para que se vean en penumbra como se ven ahí o no o que tengan un chisguete de luz que aquí apenas en este render se ve pero ahí se ve el chisguete de luz apenas son renders de prueba y así como ejercicio pero bueno este y por último les enseño esos renders que son estos un minuto perdón perdón la tardanza mira aquí tengo unos poquitos más de renders que nos hemos mandado últimamente pero bueno que lío hay con hacer una casa de concreto de este tipo que hay que estar muy presente en la obra ¿por qué? porque hay que checar donde pongan los apagadores y los contactos y las salidas de lámparas y todos sus temas porque si te falla una todavía puedes arreglarla un poquito y te puedes ir por piso pero de todos modos hay parche y se vuelve complicado ahí estuvo estos son otros de prueba que como ven es así de tan pixeleaditos pero ahí está el vestíbulo visto de de abajo que también tienes esa reja como de fierro con vidrio que es la que une la cocina pero tienes toda esta parte de madera que te ha cambiado muchísimo pero bueno pues también les estoy enseñando así como pruebitas de esa escalera que de repente la quieren al licoidal o no ahí ven las traves allá arriba tapadas para que se vea nada más un chisguetito de luz este en fin pero pues esa es la casa por fuera que tiene que tiene esta parte pues volumétrica que me gusta que que no sepas ni qué es y para qué es o para qué sirva me gusta que tenga esta parte como como de por qué tanto paño pues por ahora sí que porque se me antojó no hay no hay ninguna excusa de ningún otro tipo este y tienes esta fachada que es la que da el golf este que tienes así como como este movimiento en donde de pronto esos barandales de los de los de las terrazas son las que te dejan ver un poco la escala de la casa este y sobre todo el hueco que por el que pasas al patio este que tiene pues esta escalita digo son accesos que en ese caso tienen dos metros de alto el la parte del paso al patio me gustan dos metros porque digo ya si invitas un basquetbolista que mida dos días pues si se va a pegar pero le dices que por favor se agache este pero me gusta mucho cómo acentúa eso cómo tienes un macizo mucho más grande y te hace tener esta escala como como mucho más potente para mi gusto no como ustedes saben mi mamá me hubiera dicho no mijito mira por qué no pones la boca así grandota para que se vea y quepas entonces siento que siento que el tenerla así de baja pues tú vas a estar allá atrás en la biblioteca sentado de entrada entonces a la hora que estás tú aquí sentado en una silla y estás leyendo pues vas a poder tener y tienes una trave por aquí y aquí está el piso pues siempre tienes mucha vista es más hasta hasta de cierta parte para arriba o sea si aquí hay casas y cosas pues vas a tener una buena parte de proporción cielo con construcciones o árboles entonces siento que siento que en esa parte tienes como como que jugar también con esa con esa tectónica de y con esa plástica para para acentuar más este tipo de cosas y hacerlas un poco más dramáticas y la fachada de la calle vista de frente que lo mismo tienen la la ventanita ese del cuarto que les dije pero pero al final se vuelve esta parte hermética escultórica que pues pues vieron los renders y eso va a ser una casa que que las áreas públicas y sobre todo las de paso pues tienen tienen cierta penumbra pues esto pues esto no es que puedas yo no sé si puedas leer ahí ya les platicaré cuando esté lista esta casa no pero pues no es un espacio para leer es un espacio para pasar por ahí para ir a los cuartos que me gusta que cada vez que pases por ahí lo veas diferente con distintas luces cuando esté nublado cuando hay el sol justo rasante pues tienes esta experiencia de espacial como divertida y al final de qué se trata la vida sino de divertirse maestro en fin básicamente se trata de esta casa está dando el sol ahí duro ya no y listos increíblemente bien muchísimas gracias maestro pues es una casa que yo creo que va a quedar va a quedar muy tú pero también como tú decías es tu trabajo pero siempre con un desarrollo ¿verdad? o sea no sé es este lenguaje que has ido generando pero ahora es concreto sigue sin sigue sin perder tus no sé estos mañas lo digo estas mañas estas ganas de yo quiero mi pasillo con poca luz o con más o menos quiero 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 y nada tú sabes que yo yo soy igual entonces hay que ser tercos pues tiene una cosa también que creo que hay un pecado ahí que yo creo que sí vale la pena recalcarlo y sobre todo para que los jóvenes diseñadores lo escuchen es que yo me acuerdo mi papá que me decía que era importante así me decía mi hijito es importante que tengas un estilo de arquitectónico y me señalaba mira Legorreta vea Legorreta tú sabes que es Legorreta este yo por dentro decía híjole imagínate que te cases con un estilo pobre Legorreta toda su vida tuvo colorcitos y rojito y amarillito y celosías pobre güey porque pues ya Frank Gehry lo dice en sus pláticas yo ya me chingué ya la gente que me habla para pedirme un museo pues quiere el Guggenheim de Bilbao ya tengo que hacer olitas de titanio y si se fijan en el proyecto del Marqués de Riscal este 450 edificios que ha hecho en su vida a partir de ese este pues ya son de tolitas de titanio güey ya se jodió y dice que lástima porque he entrado a concursos en donde hago una cosa que me gusta pero como es cero Frank Gehry pierdo este o luego Teodoro luego Teodoro González de León pues él ese es otro que me señalaba mi papá mira él encontró un estilo mi hijito él tiene todo su trabajo de concreto picado de concreto martelado con grano de mármol pues para que sepa ve ese Banamex ese Teodoro yo por dentro decía sí papá pero pero por eso no hace casas Teodoro porque parecen Banamex porque no que no haces algo que se adapte a quien a quien se tenga que adaptar oye no es porque haga una casa de concreto con entradas de luz quise que todo lo que yo haga en la vida va a ser de concreto con entradas de luz o si eso pasa bueno que te diría pues es como a lo mejor Bono está ya harto de cantar Sunday Bloody Sunday pero pues cada vez que oye su cuenta registradora yo creo que también le ha de gustar este es como oye tócate el rey a los samariachis no tócate el rey si van a pagar que te tocas lo que quieras no sé hay que medir ese tipo de cosas está muy interesante está muy interesante porque pues bueno no habías hecho de concreto tiene todas las tiene todas las claves de un muniain pero no es blanco es concreto entonces yo creo que eso es muy interesante ¿verdad? porque te habla de que el material no es la clave de un muniain son otras cosas y creo que lo hemos platicado tú y yo es más lo platicamos con Aragonés el día que platicamos es un lujo poder hacer una casa de un solo material y a qué me refiero en este caso creo que el concreto lo aguanta ¿por qué? porque cuando ves todas esas casas que hacen todos estos arquis nuevos que tienen tronquitos o ya sabes pergolitas de madera y muros de piedra y pisos de no sé qué tipo de piedra como diseñada distinto y tienen así como un muestrario de materiales distintos yo de veras me pongo a pensar y lo he platicado con hace relativamente poco y no fue hace un año yo creo que cené con él con Manuel Cervantes que Manuel Cervantes le dije oye aquí lo que me pasa es que si un espacio tuyo lo pongo todo de blanco pues ya no sé si me gusta el espacio ¿dónde quedó el veneno? ¿dónde está la ranura de luz? ¿dónde está? ¿dónde está? como que de pronto veo que se vuelve como más interesante esa paleta de materiales que el espacio en sí ¿por qué? porque gana porque tiene una factura preciosa y no es que me queje de las casas de Manuel pero esas casas ¿por qué no las hago yo así? por eso porque no me gustaría depender de la factura de la casa ¿qué pasa si esa casa está hecha con las patas? como te iba a pasar y el concreto hecho con las patas yo mientras más hecho con las patas más bonito y yeseros en México bueno yo creo que tenemos mejores iseros en México que en Japón lo hacen perfecto y bueno cualquier cague lo tapan increíblemente bien son una joya entonces bueno pues aprovechate de tus recursos en ese caso y creo que el concreto tiene como que esa misma cosa con el blanco lo que cuenta y es el espacio y es más si en este caso lo aplanáramos y lo pintáramos de blanco pues estaría igual de contento yo muy bien muy bien muy bien jóvenes pues entonces vamos a iniciar ustedes ya están listos vayan preguntándole las cosas que quieran a Lucio pero ya durante las revisiones porque si no ya saben que esto termina a las 12 de la noche y en Francia ya son las las 12 de la noche entonces ¿con quién vamos a iniciar? Alan perfecto entonces cuando gustes iniciar a compartir ya somos 400 en YouTube este es creo bueno no sé si es un récord pero es un récord para una revisión normal porque en la revisión final tuvimos 560 pero para una revisión normal 400 es mucha gente entonces pues saludos a todos saludos a todos escriban escriban en sus comentarios de dónde son porque nomás veo que están escribiendo los mismos siempre por ahí hay uno que tiene un Jordan en su foto de perfil entonces a ver escriban de dónde son y si son arquitectos o estudian o qué hacen bueno todo dices ahora adelante adelante con todo 10 minutos tengo el cronómetro aquí entonces voy a ser voy a ser muy estricto adelante qué tal buenas tardes mi nombre es Alan este bueno Kaizen es un un despacho que formamos un colega y yo nosotros somos de aquí de Baja California del estado de de la ciudad de Tijuana actualmente estamos trabajando en una casa en Ensenada Baja California bien bueno la casa se llama Casa Sausal 104 y yo la titulo una casa para no estar más adelante explico por qué el título de este bien el proyecto se desarrolla en el estado de California concretamente en la ciudad de Ensenada Ensenada se caracteriza por las vistas que tiene el océano pacífico las montañas las excursiones es un lugar muy turístico se caracteriza por los viñedos es el principal productor de vino del país es un área donde se está desarrollando el proyecto es un área muy importante en Ensenada que se llama el Valle Ovalupe que es un área en un crecimiento de infraestructura muy grande ahorita bueno aquí se puede ver Ensenada el Sausal es como toda esta área roja que se ve aquí y concretamente el proyecto se desarrolla en un fraccionamiento que se llama igual el Sausal que es esta parte de acá y el privilegio que tiene esta área es que tenemos vista al mar y hacia las montañas del lado norte noroeste y el mar hacia el suroeste bien concretamente es el lote número 104 bueno los meses más soleados de más calor en esta área son julio agosto y septiembre los meses donde más lluvia y precipitación hay es enero febrero y marzo los vientos dominantes son de suroeste todo el año es de suroeste estas son algunas de las vistas que se pueden disfrutar del terreno hacia el lado suroeste vemos el mar el mar pacífico y hacia el lado noroeste las montañas o pues no montañas sino cerros si se lo puede llamar así aquí están las vistas bueno estas son las texturas y colores que se pueden apreciar ahí en el área bueno mi programa el cliente nos está pidiendo para áreas públicas una sala un comedor cocina oficina para dos personas cuarto de televisión para áreas privadas una recámara recámara de visitas y estancia esta es la propuesta bueno antes de decir la propuesta quiero mencionar que este es el terreno es el lote número 104 el lote así te lo entregan el terreno así te lo entregan con este desnivel entonces partiendo de esa parte yo parto mi diseño en la parte media tenemos un metro cuarenta de desnivel a nivel de a nivel de calle un metro cuarenta interrumpo un segundito según en tu planta en tu planta pasada está como dale aquí está perfecto no ni le muevas pero por decirte entonces quiere decir que parte del terreno está acá arriba y parte está acá abajo exacto y luego tienes como una calle y luego empieza otro lote si 8 metros de calle y empieza otro lote enfrente bien clarísimo adelante ok bueno aprovechando este desnivel que traemos yo parto de ahí mi diseño porque una de las primicias que me tiene el cliente es que quiere ver el mar así tal cual quiere un roof garden no un roof garden una terraza o un lugar donde se pueda apreciar el mar entonces esta es mi propuesta en corte se puede decir traemos aquí el nivel de calle y bajamos 60 centímetros que se genera esta área de cochera entonces porque en una en una primera presentación o sea la semana pasada lo que presenté traíamos entrábamos directo hacia el área del terreno y eso me comía muchísimo espacio y me quedaban muchas partes vacías por así decirlo entonces quitando ese problema decido meterme al terreno generando esos espacios acá abajo y acá arriba entonces estas son mis propuestas de planta esta es la calle los coches entran por aquí y ahora denomino esta parte como sótano entonces tenemos las escaleras las escaleras que nos llevan y accedemos por la cocina y tenemos unas escaleras para el acceso principal que nos llevan como este tipo saguán un recibidor un baño la sala las oficinas para dos personas escaleras y cocina comedor y estancia y todo esto tiene acceso al patio porque algo que también quiere el cliente es tener un patio grande a él le encanta hacer carnes invitar familias entonces el patio es como una parte importante en el diseño entonces subimos las escaleras y tenemos el cuarto de televisión que se puede hacer una tercera habitación a futuro porque en el programa él me pide dos recámaras pero yo le quiero dar la opción de que sea una tercera recámara tenemos un baño completo recámara 1 recámara 2 su baño bueno los renders pues estoy todavía en proceso de pero aquí tengo como un acercamiento de cómo se puede ver la fachada entonces aquí tenemos el espacio para los autos el acceso esta sería una vista de la sala aquí estoy dejando como como un espacio para que entre luz y aparte ventilación cruzada aquí estamos viendo las escaleras yo decido meter este material que es piedra laja porque bueno es algo que se utiliza mucho en esa área quiero traer como una referencia que son los pueblos aledaños ahí y meterlo meter un poco de calidez al diseño esta es la vista al patio y en esta área tenemos cocina comedor y estancia esta es la vista de la estancia sería todo muy bien bueno muchísimas gracias Lucio tú nos vas diciendo que quieres ver dime una cosa prendí un ventilador ¿se oye? ¿hace mofka ese ruido o no? no no nada bueno este a ver la primera cosa que veo que no vi y a lo mejor a lo mejor estoy muy mal pero te dijo tu cliente que quería ver el mar correcto ¿de dónde se ve el mar? sí esa es una es una cuestión que traigo aquí yo quiero hacer una propuesta de roof garden en el área de techo y otra es abrir una ventana aquí grande pero el problema es la incidencia de luz que tengo porque esta es mi tachada azul entonces la luz es muy directa la que no está entrando entonces yo puedo hacer una propuesta de abrir una ventana grande en este lado pero al igual tengo que aventar como unos volados ahí para salvar la parte de la luz es que ahí te va mira te voy a decir todos los comentarios al final te quiero decir una cosa la casa como está pues obviamente funciona ya no sé si me guste a mí o a quien sea pero eso te tiene que importar poco lo que sí es que quién sabe tengo aquí como muchos sentimientos encontrados te voy a decir por qué por un lado como que siempre nos da como miedito cambiar la forma de habitar ¿qué es cambiar la forma de habitar? pues bueno aquí no se está cambiando la forma de habitar porque bueno estás haciendo que los coches suban por su escalera privada a la cocina y entonces no sé estás evitando que ahora sí que las bolsas de súper entren a través de la sala ¿no? bueno puede ser un gesto bueno está bien pero el problema es que esa es la manera de entrar pues como más típica diría yo y más allá de más típica más directa y acuérdate que un usuario es como el agua ¿por dónde va a entrar el usuario? por donde más cerca esté entonces tu entrada principal que estás haciéndola con una escalera grandota donde le vas a meter una lana pues la va a usar el cartero nada más entonces ahí te digo que tengo sentimientos encontrados por otro lado resulta ser que el área de estar donde vas a convivir pues no tiene vista al mar es tu sala tu comedor tu cocina toda esa zona da patios yo siento o sea yo estando en este lote con este problema yo sin duda alguna haría que tu planta alta sea tu planta baja y tu planta baja sea tu planta alta ¿a qué me refiero? a que al final del día yo creo que en una casa pues cuando yo llego a mi casa lo primero que hago es casi ir a mi cuarto a dejar mis cosas a lavarme la cara a lavarme las manos yo que sé y luego ya si quieres me voy a la sala y ahí me quedo un rato este entonces yo pienso que no sería como mucho más sabroso llegar a tu cocina tu comedor a tu área de estar a tu todo que es donde vas a estar todo el tiempo que tenga que sea la parte hasta arriba y entonces con eso pues nada vas a tener una casa pues como muy vivible a la parte de ver el mar o ver el cerro o ver lo que sea ¿no? En una primera propuesta así lo hice mandé sala, comedor y cocina a planta alta pero el cliente quiere asar carne quiere tener conexión rápida al patio entonces no entiendo perfecto pero es que es que si tú tienes tu parte de arriba con esta con esa configuración como te estoy diciendo pues también puedes tener una escalera muy bonita que vea tu roof garden que es donde está tu asador no en los patios los patios los usas solo para ventila de baños para que tú para que los cuartos tengan así como su patio privado y su iluminación acuérdate que un cuarto al final es para dormir este quieres leer un libro o quieres estar callado o quieres lo que sea pues como que hay muchas maneras de dividir el área pública y el área privada y sobre todo el área privada entre ellas ¿no? este como que en este caso te digo por un lado tienes el área donde se te oculta el sol tienes el lado sur a mano izquierda en este caso ¿no? Sí y bueno más allá del lado sur tienes el lado poniente ¿no? o sea vas a tener poniente de este lado o sea aquí se te oculta el sol y bueno tienes este domo por el cual te va a dar el o sea mejor de tu corte donde tienes un domo así o estoy estando parado aquí pues vas a tener pues el sol que te da desde que en todo esto pues unas buenas horas ¿no? entonces digo sé que sé que hay maneras de controlarlo pero pero te digo al final como que se me antojaba mucho más tener ese ese piso de área de área pública el piso de área privada tiene sus patios entonces todas las recámaras tienen hasta hasta ese voladito para que no te entre tanto sol y hasta lo puedes crecer más para tener hasta plantas o lo que tú quieras y manos porque están abajo pero ya la parte social hasta vas a tener como que esas vistas arriba de todo y sobre todo que acá le puedes todavía hacer otro techo más en donde tengas el grill y la fiesta que pues es la que realmente ve para todos lados ¿no? este entiendo perfecto que quieras hacer carne pero pues que haga carne junto con los cuates ¿no? opino entonces como que en este caso este tu cliente tu cliente es necio y te dice no, no, no es que yo lo que quiero es esto pues entonces es así o sea tu cliente te dice quiero la planta pública abajo y la planta privada arriba y aunque me digas lo que me digas es lo que quiero porque también pasa si eso es así este me parece me parece como como poco poco ceremoniosa tu casa o sea no que todas las casas tengan que ser ceremoniosas pero como que lo lo estás tratando y no ¿por qué? porque tienes escalera de esta naturaleza ¿no? y si te fijas en tu render con estos muros de piedra como que le estás poniendo mucha atención pero de pronto ya que tienes todo a este teatro llegas a una puertita que tiene junto el baño de visitas ya como que no no pasó a más ¿no? ahí se ahí se apagó la se apagó la llama este y siento que ahí como que podemos todavía hacerle muchas cosas este baño de visitas lo puedes mandar al carajo a otro lado en donde no nos importe nada o sea yo no sé si ese baño de visitas está aquí este y hasta le cierras acá y entonces te queda abierto y ya tienes un como un espacio de transición este o este domo lo creces a todo lo largo este no sé como que siento que hay muchas maneras de abordar el tema pero pero si trataría yo de decirle ese tema de tener el área privada en la parte inmediata al coche este en donde en donde te digo al final tú llegas con las bolsas de súper o llegas con ya ni con prisa pues la más cercana es bajarte tu coche y hacer esto ¿no? entonces toda esta ceremonia tan bonita que puedes hacer pues ya nada más la ve tu visita yo creo que la persona más importante que va a vivir esta casa pues es el dueño ¿no? el que está todos los días ahí y el que está todo el tiempo este como ahí ¿no? en el espacio este entiendo que hay cosas que sí son para la gente que la visita pero pero en este caso yo creo que pues hay que darle gusto al dueño en ese caso ¿no? entonces siento que esa parte nueva de habitar y me refiero a hacer esta casa al revés yo sé que a cualquier desarrollador te diría o de todas a veces pues diría híjole ¿cómo va a ser una casa este funcional que sea al revés que cualquiera común y corriente que hay por aquí pero yo creo que es hacerse las preguntas correctas no tener todas las respuestas ¿no? y para mi gusto creo que el que te hagas esta esta parte como más atrevida por decirla de alguna manera siento que siento que puedes lograr una cosa como muy rica en cuanto a eso a explotar verdaderamente eso que te pidió tu cliente ¿no? vamos a tener esa área pública en donde no necesariamente necesitas un murote dividiendo absolutamente todo puedes tenerlo si quieres pero también si esa fuera la última planta pues yo no sé si más bien lo que quiero es tener una planta completa que tenga vista a lo mejor aquí si le cierras a los lados para no ver a tus vecinos pero tienes esto ¿no? para donde veas por un lado cerro o por otro lado mar me parece precioso creo que puede ser una cosa bien bonita en donde a lo mejor tengas una escalera que si te parte los espacios y a la hora que subes por ella pues ya llegas a la parte de hasta arriba a la azotea tienes nada más este elemento de escalera que tiene a lo mejor otro techo donde está tu grill pero tiene como que una planta ya muy grande en donde puedes tener pachanga por todos lados ¿no? siento que puede ser una cosa bien bien bonita y a lo mejor hasta repites la loza del tamaño ya la sombra es bienvenida en cualquiera de sus manifestaciones vas a tener el calor que quieras pero si tienes esa sombra todo el tiempo me parece me parece agustísimo ¿no? yo le trataría por ahí sobre todo porque te digo me causa sentimientos encontrados que tengo es que vas a tener unos cuartos con vista al mar o con vista al cerro pero en tu cuarto no estás nunca vas a estar en este espacio en donde pues ves este tiene un domo y por lo visto no tiene ventana por afuera y aquí tienes un patiecito que no es que esté mal pero es el patio de tu comedor y de tu cocina de tu sala de estar yo la verdad ahí le daba pero con cubo y que estos espacios tengan la vista al mar que es donde vas a estar todo el tiempo ahí es donde vas a echarte un drink con los amigos o con tu esposa o vas a comer con la familia lo que fuera y en esta parte de acá oye ahora sí que exagérale y si vas a tener la planta un poquito más chiquita porque así está esta pues qué maravilla que tengas como por más que tengas aquí un punteado de la planta que vuela pues ya este cuarto a lo mejor lo vas a dividir con un muro en donde tienes un patio mucho más grande y tienes estos espacios como viviendo estos patios privados como mucho más generosos yo siento que por ahí por ahí digo está como más enamorador una cosa de esas que como está ahorita pero bueno una vez más siento que siento que esta parte de hacer arquitectura pues es un poco entusiasmar a tu cliente con eso que es lo que crees y meterle meterle a los renders meterle sobre todo al concepto de saber que tienes oye mira que crees vamos a hacer que toda esta planta de aquí o sea la planta de tu cuarto y entonces aquí vamos a hacerle hasta este patio y este patio y luego acá arriba es más como lo vamos a hacer hasta más altito esa parte y esto va a estar a lo mejor más chapado pues vámonos porque no hacemos así la planta la planta de acá arriba como más grande zona este que a lo mejor hasta tengo un techo hasta ya no me ya no me alcanzó el papel pero pero tienes este techito que puede estar hasta del tamaño casi de la casa pero tienes esto este yo no sé si hasta con el cristal más metido para poder tener terraza acá este igual del otro lado pero tienes como que toda esta parte de área de área pública que tienes ese pues esas vistas increíbles ¿no? haces hasta una caja ¿no? que es esa caja que pues tienes las vistas para los dos lados así ¿no? no sé pues hay muchas maneras de hacerlo pero pero yo 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 me iría por ahí maestro eso es sí pues creo que por ahí pinto el proyecto una primera propuesta eso fue pero es conservador el cliente pero como dices tú es tratar de entusiasmarlo de enamorarlo tal vez de la idea cien por cien y no estás haciendo una pregunta que lo vaya que lo vaya a fregar ¿no? o que vayas a hacer una casa invendible o al contrario a mí me enseñan una casa en donde el área de estar todo el tiempo es la que mejor vista tiene luego casi casi nada más te faltó los cuartos de servicio en el piso número cuatro ¿no? para que ahora sí que para que el servicio tenga la mejor vista de toda la casa es que luego pasa ¿no? luego ponen la lavandería ahí arriba porque pues para que no me tome espacio y te ponen en el mejor lugar del predio ¿no? este entonces yo te digo que me vía por ahí pero bueno es sugerencia está bien Lucío muchas gracias buenísimo y yo creo que no puedo agregar nada más Alan yo creo que va a ser muy interesante ver una propuesta en ese sentido pero solamente esto ¿no? o sea date cuenta para qué sirve todo esto y luego aquí al lado no sé si te faltaron un par de líneas hay losa o no hay losa aquí en los costados no hay no hay losa entonces ¿dónde termina la losa? ¿termina aquí? viene a eje como se viene el eje sí casi como está el volumen del edificio ¿no? sí ok entonces ¿para qué sirve todo este balcón verdad? o sea todo este espacio que le queda ahí enfrente de las escaleras todo ese pedazo de losa me parece que es más un espacio que está siendo residual más que un espacio intencionado ¿no? ¿sí me entiendes? sí entonces eso no debería de ser ¿no? incluso digo aquí tú tienes este barandal pero entonces este barandal nos confunde porque nos habla de que hay losa aquí pero no se entiende dónde termina la losa dónde termina la losa en los laterales no ahí es donde digo que va a eje así como viene del planta baja igual viene el mismo eje de planta alta ¿aquí hace falta una línea o qué? no 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 hace falta oye Alan y yo tengo otra duda se supone que no entiendo no entiendo dónde está no entiendo dónde termina la losa de la planta alta o sea salgo salgo del balcón y que puedo caminar por aquí eso no es balcón es una es una ventana este ahí no hay balcón pero sería una losa pero aquí hay losa todo esto es una losa por eso digo o sea aquí tienes losa mira vete a la planta esa losa no estás marcando ni siquiera dónde termina ok sí sí entiendo pero no no es no es como una terraza pero es que es muy importante la graficación yo siempre les digo mucho si ustedes no se acostumbran a graficar correctamente en su mente no se imaginan bien los espacios ¿saben? o sea porque no estás poniendo la losa entonces no sabes dónde termina esa losa esa losa está tapando las escaleras en tu dibujo parece que está tapando todo el jardín parece que hay una losa que cubre todo el perímetro del volumen porque no dibujaste el barandal porque ya me imagino que las escaleras van abiertas entonces esas escaleras abiertas tendrían que proyectarse también en la planta alta con una línea de proyección para entenderse que de arriba tú te asomas a la escalera y la estás viendo ¿sí me entiendes? o sea esta escalera tendría que verse acá si 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 la entiendo o al menos una línea de proyección o al menos una línea que diga que aquí termina la planta ¿verdad? es que ¿sabes qué Abraham? por lo que estoy viendo este pareciera de acuerdo al dibujo que hay una losa que cubre absolutamente todo y tienes ese huequito casi por donde le llueve ¿no? no sé este porque aquí si se ve como de este lado esas líneas proyectadas están mal ahí ya me di cuenta tarde no deberían de estar las dos círculos sí ahí no puedo rayar ¿verdad? lo que sí te quiero decir Alan es que el proyecto va bien porque ya estás hablando de un vestíbulo ya estás hablando de un remate que te falta un poco de espesor o sea ya estás hablándome de cosas digo las dos salas es petición del cliente no recuerdo no yo lo estoy proponiendo porque él él quiere quiere dos recámaras aquí está en la planta pero hay una posibilidad que sea de que en un futuro sea una tercera recámara entonces yo estoy dejando como la sala de TV como una tercera recámara y que abajo la estancia quede como sala de TV entonces te falta articularla mejor porque ¿cómo la vas a cerrar? la vas a cerrar aquí la vas a cerrar acá te va a tapar la entrada a la cocina no va a estar bien vinculada con el baño ¿te fijas? si tienes que hacerla como diseñada como si sí se fuera a hacer y ¿qué sucede si no se hace? porque acuérdate que en México estamos muy acostumbrados al provisional permanente y no puede depender de eso tu diseño así como lo tienes ahorita la recámara me diría esto y tendrás una cosa muy rara entre este ventanal abierto y el otro ventanal privado en la recámara o sea tienes que tienes que verlo como un espacio cerrado que lo vas a dejar abierto porque todavía todavía le hace falta eso pero bueno yo creo que va a ser muy interesante ver esta propuesta que busca las vistas ¿no? porque traes ahí una contradicción ¿no? la casa ¿cómo le llamaste al principio? la casa casa para no estar casa para no estar pero el cliente quiere pero el cliente quiere estar quiere estar viendo entonces bueno pero aquí aquí sí no me gustaría que se lograra tu título porque este quiere decir que entonces pues entonces tápale todas las ventanas y ya verás que nadie va a querer estar ahí seguro busco ese título porque mucha parte es de esto que el cliente quiere tener conexiones al patio al mar entonces en sí estoy en búsqueda de eso ¿no? que en todas las áreas de la casa me lleve me lleve a esa parte donde se vean áreas verdes se vean las montañas se vean mar de acuerdo te digo creo que es una casa en la que estás pero al mismo tiempo no estás ahí yo creo que tienes que buscar de manera física yo creo que tienes que buscar algo como esto ¿no? o sea tienes que buscar romper no puedes cerrarte si quieres ver al mar yo estoy experimentando algo similar en una casa también por esos lados en Baja California y el cliente tiene mar por ahí tiene mar pero tiene orientaciones agresivas y no se sabe si le van a tapar en un futuro con casas es raro ¿verdad? porque estás en un coto que te van a tapar probablemente pero mientras no están las construcciones tienes vista yo buscaría yo buscaría esa dualidad de poder tener y no tener al mismo tiempo las vistas hacia el mar y la intimidad ¿vale? muy bien excelente Alan muchísimas gracias a ustedes seguimos avanzando muy bien jóvenes ¿quién está listo ya? yo Julio adelante cuando gustes empezar a compartir sí bueno buenas tardes Lucio buenas tardes Abraham hola hola vámonos bueno esta es una casa de campaña ubicado al sur de Francia en aquí en la Dordogne que es el valet de la Dordogne es una zona muy turística ya que se encuentran aproximadamente 365 castillos en la zona es decir que puedes visitar uno al día y el proyecto está ubicado en Tarlue es la provincia y hay aproximadamente 600 habitantes algo que va a regir mucho el proyecto es que la zona donde se va a construir es una zona natural es decir que tengo limitantes para construcción de metros cuadrados y que aproximadamente 800 metros va a haber un castillo y bueno bueno este es el predio son casi 10 hectáreas está ubicado bueno en esta parte orientación sur los vientos dominantes vienen del bueno se dirigen hacia el sureste son temperaturas relativamente extremas 34 la más alta menos un grado y es un clima muy lluvioso es decir que lleva aproximadamente 195 días de los 360 días más largo 17 horas perdón una preguntota si viendo el predio como lo ves así yo porque estoy medio segatón este en el en el extremo viendo el plano topográfico en el extremo superior izquierdo veo que hay curvas de nivel hacia el extremo superior derecho cuál va bajando y cuál va subiendo bueno aquí sería la cota la cota cero sería esta aquí hacia arriba es más 15 y hacia abajo es menos 20 25 20 20 25 35 metros de extremo extremo sí y luego por otro lado este en el en el croquis de la mitad veo que tienes un camino rojo que dice entrada o el camino amarillo que dice entrada cuál usas el azul es ese azul pero entras por el camino rojo sí digamos la vialidad primaria sería el rojo la secundaria sería el amarillo y el más usual es el azul digamos que ese es privado ese ya pertenece a la propiedad oye y otra cosa puedes acercar ese croquisito este el del medio o sea te pregunto esto porque ahí ahí está perfecto te pregunto esto porque tú estás entrando en este lado en la cota no sé si por aquí ha de ser la que la 10 o la 5 o la por ahí entonces tú aquí estás tú aquí estás siguiendo por una curva de nivel que vas como en plano luego bajas unos metros y pues ya llegarás ahí ¿no? mi pregunta es ¿por qué no entras aquí? bueno ese es el el secundario o sea es lo existente ¿por qué no por ahí? o ¿por qué quieres dos? ah bueno porque el azul ya está hecho y digamos los dueños este la casa pertenece a la cuarta generación es decir el tatarabuelo hizo el camino en este sentido y en realidad aquí roté el croquis aquí el norte sería hacia abajo y en realidad de subir en realidad de bajar sube sube hacia acá así sube 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 y este hace unos días este se cayó un árbol aquí en medio entonces este ya en ese caso utilizaron el segundo este pero ya es digamos es público perfecto clarísimo perdón síguele sí no gracias siempre tengo problemas bueno este es el estado actual de la casa algunas fotos panorámicas eso no se ve la perspectiva esta fotografía la tomaron más o menos en 1940 más o menos está donde se ve la vista aérea esta es parte de los interiores y para hablar un poco del contexto este es el castillo en realidad son ruinas del castillo el estado actual no es tan ideal y otro una de las ciudades más cercanas es Sagalá que es la ciudad en Francia con la mayor cantidad de patrimonios en un reducido en pocos metros cuadrados parte de la tipología que hay en el contexto es decir gran parte de las de las obras de las casas son en pie y bueno este es el estado actual de la casa esta es la planta baja y esta es la planta bueno la planta alta en la planta baja este lo que ya hice fue clasificar los muros que voy a quitar y bueno parte de las correcciones que he tenido que he ido a la a la alcaldía es que en cuestión de metros cuadrados como es zona natural tengo como límite el 30% de lo actual es decir que zona como zona como área de desplante tendría 152 metros cuadrados que es lo actual más el 30 que es 45 y tengo un total de 197 como máximo y la idea que habíamos tenido bueno que Abraham me había aconsejado para tener un espacio más sólido era quitar esta parte porque en las fotos se ve que fue fue algo agregado quitar esta parte que es de bloc y esto pero ahora con las restricciones de metros cuadrados opté en conservarlo no los puedes no los puedes perder verdad porque te restarían metros a la propuesta sí exacto entonces la otra propuesta me dijeron bueno lo que puedes hacer es conservarlo y ya después sacas un permiso para demoler pero no sé no sé qué tan conveniente sea y bueno esta es la planta alta es bueno está vacío antes la utilizaban para secar el tabaco y lo que puse en las proyecciones son los traversales este de de la del techo la la propuesta que hice fue conservando la lo existente de esta área y tengo en realidad solo 45 metros cuadrados lo que hice para para poder tener una mayor amplitud de lo existente fue colocar este patio no sé si si la orientación es la correcta pero si me extendía en el sentido digamos horizontal me limitaba porque comenzaba a ampliar de este lado pero reducir de este lado entonces mi idea pues aún continúa siendo parte de la misma es tener un acceso lateral hacia la sala bueno aquí este es el salón un espacio completamente abierto con doble altura tener los mismos tres accesos este el de servicio y este el el principal tener el área de servicio en esta área bueno en esta área el área social acá y el área privada acá eh en ah sí este bueno aquí está también la planta alta lo que hice bueno es que creo que no era el archivo correcto pero lo que hice fue este hacer el análisis con los cortes que tenía de lo existente bueno parte del contexto es que en esta casa durante la segunda guerra mundial dos familias se ocultaron entonces aquí se ve como el bajo del piso donde cuando escuchaban los soldados este se escondían aquí entonces lo que lo que voy a hacer en mi propuesta va a ser utilizar esta parte para hacer una especie de envolvente como como el edificio el estado actual de la casa hacer un envolvente con con el espacio interior este también aquí para poder bajar más el el entrepiso tuve que poner una separación de esto y que digamos la losa entrepiso no chocara con la ventana entonces por eso tuve que bajar y con la idea de que de que la persona que está aquí tuviera una visibilidad hacia el exterior entonces esto es lo actual y esta es como parte de mi propuesta esta es otra otra sección donde aquí está donde se evidencia la doble altura esta es la parte de la escalera y bajando un poco más lo que me permitió fue crear espacios muchísimo más habitables porque como limitante tenía si lo dejaba como al estado actual que era más o menos por aquí este me dejaba muy poco margen de altura entonces lo hice más bajo entonces me permitió tener espacios más habitables y bueno esta es otra sección en donde perdón una pregunta ¿qué distancia tienes de aquí aquí de aquí aquí son unos 50 bien de aquí unos 50 y más o menos porque aquí en el de la escalera lo calculé para tener unos 50 y a partir de acá dejar este 40 centímetros y después 90 y que la persona que suba la escalera pueda subir completamente este bueno que esté de pie completamente bien y bueno este es el segundo corte y esa es parte de la solución de mis de mis de mis cubiertas lo que hice fue hacer la extensión de la misma cubierta y hacer una especie de de copia de lo de lo que tengo aquí a lo que tengo acá y respetar las existentes entonces eso me va a dar este efecto como algo más simple porque mi propuesta anterior era muchísimo más rebuscado este tenía dos patios interiores pero ahora tengo uno que me va a permitir pues tener más solidez en mi planta en mi planta baja y en mi planta alta lo que busqué en esta en el patio fue como el área de desplante es muchísimo menor entonces mi patio es más grande pero en la planta alta absorbió un poco del patio forzando o sea en la habitación de la planta baja que la iluminación entre en este sentido pero que aún siga se siga considerando como el patio y esa es la parte donde se ve la como la ventana que coloqué para que pueda tener una conexión entre el interior hasta incluso hacia el exterior dejando una doble altura en este sentido y bueno sería todo muy bien tienes algo de volumen render algo así no no porque mira este hay varias cosas así que me que me suenan muy bien puedes poner los cortes nos debes los 3D los isométricos Uriel sí puedes poner los otros este no tengo gran gran pregunta en estos dos es donde tendría más comentarios digo esto ya me recuerdo una mezcla para que veas sus cosas yo creo que en lenguajes vas a andar por ahí yo siento que vas a estar en una mezcla de 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 cuando tienes estas cosas así donde tienes los triángulos del corte este y tienes luego ese triángulo que como que se mezcla entre los dos este échale ojo al trabajo de Valerio Valerio tiene 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 esta parte como que en corte tiene esta sensibilidad así como muy especial y siento que por ahí van los tiros y luego tienes por otro lado esta esta parte que es lo que veo en tu proyecto que es lo lo que logro ver en sobre todo en planta que está siendo sumamente respetuoso con con el con con el uso que ha tenido durante mucho tiempo y todo eso que estás proponiendo pues es así como una intervención con pincitas como para que no como para que no no sé no exista así como como que haya intervención sin duda pues la casa la quieren usar pero pero está siendo como bastante sutil por eso te decía de los renders y esto yo creo que más allá de renders lo que me interesa es entender el volumen porque si te vas si te vas a esta parte por ejemplo que por eso te preguntaba la distancia tú aquí tienes un medio como un muro que no es tan medio muro pero sí porque tienes unos 50 o sea que quiere decir que si yo me parara ahí más o menos soy de este tamaño pudieras ver entonces sé que si te acercas al al muro del otro lado o sea a este pues habrá que ver si te pegas en la cabeza o no entonces siento que 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 altura tienes ahorita entre piso libre aquí dos 50 dos 50 que bueno yo creo que por ahí debe de ir no este no veo por qué no este pero te digo siento que yo no sé si ese muro gracias a que allá arriba tienes una recámara si mal no estoy sí una recámara ah espera sería esta recámara donde dicen cortes aquí donde esa recámara esa recámara de alguna manera va a leer el techo completo sí estás de acuerdo va a leer el techo desde acá como esto sería esto aquí sería la recámara pero entonces esa que tiene el muro bajo donde es en plan sería aquí donde es sube la escalera es que estás de acuerdo que también eh o sea ese muro bajo que dices que va aquí sí ya yo pensé que estabas haciendo si es que ya entendí ahora sí bien este pensé que estabas haciendo este cuarto como con muro bajo para que tú estando en este cuarto leas este techo ¿no? todo completo el problema de eso es que tienes poca privacidad sobre todo acústica sí pues vaya que te digo yo siento que el el este tienes un cortecito como para entender estas alturas o sea qué es lo que le pasa a este patio que se hace un poco a este hueco que se hace un poco más chiquito ¿cómo es eso? ¿tienes algún corte que más o menos lo indique por ahí? no ya no lo terminé no o a ver tu planta de azoteas deja ver tu planta de azotea porque eso es en esta parte ¿correcto? sí y dime una cosa ¿me puedes hacer aquí que tienes mucho más papel en blanco este no sé como que entiendo una loza que de repente tienes como que un hueco de un tamaño luego arriba tienes un hueco como de como de más tamaño exacto y luego el domo no sé si es domo entonces como de ese tamaño o no sé si es hueco no sé qué pasa tú me puedes ilustrar en la parte en la parte de abajo a ver es que aquí no entiendo dónde están los pinceles ya aquí sería sería algo así en la parte digamos la zona de desplante mis patios son así porque si abarco más reduzco bueno ya tengo el límite del área entonces en la parte de abajo es así y en la parte de arriba abarco un poco más lo existente entonces esto el patio quedaría así ah entonces el patio se hace más grande abajo sí ok bueno ya quedaría algo así ya entiendo ok ahora me muestras las platas una vez más por favor ok hoy una pregunta este entiendo que es estás haciendo una especie de restauración con intervención qué tan fácil es abrir ventanas y hacer ese tipo de cosas muy complicado porque tengo que guardar la proporción de las ventanas existentes e incluso como para por privacidad porque mis clientes quieren algo muy muy cerrado pero es por eso que en la parte de afuera yo solo dejé ventanas muy pequeñas y abrirlos completamente hacia el interior de acuerdo pues digo el proyecto tiene todo yo que te puedo decir su planta creo que puede resultar muy 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 bonito este la intervención está tan sutil que te digo por eso si me interesa ver tus renders y demás que por favor invítame a esta la próxima me gustaría ver cómo cómo progresa cómo progresa porque si si esa parte es como muy importante yo tampoco me atrevo sí 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 yo tampoco me atrevo ahorita a decirle que cambia mucho hasta no ver primero el 3D hasta no ver primero las secciones te recomiendo Uriel que veas el video de la revisión del sábado un proyecto de 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 un alumno de España que que trabajó en unas secuencias que se me hicieron muy interesantes de de porque también trae el el la la casa arquetípica a dos aguas ¿no? pero es muy interesante cómo él rescata un poco esto o sea el solamente tener una pantalla de la casa y deja hueco ¿no? es como si esto lo deja hueco ¿no? entonces me hace recordar esto que te pasa aquí a ti no sé si se entiende mi diagrama sí entonces eso lo puedes lograr en esta parte ¿sabes? porque tú vas a tener hay unas insisto voy a tratar de encontrarla porque siempre se me esconde son unas casas aquí de voy a dejar de compartir sí por favor de Tatiana Bilbao son unos esquemas muy muy bonitos los esquemas de Tatiana no sé si los estamos viendo sí sí tiene que ver mucho con esto no tiene que ver mucho con esto Uriel en sustraer partes del de la misma pieza ¿no? de las dos aguas entonces lo que estábamos lo que estábamos viendo por eso tus esquemas que lo sabes hacer muy bien sería muy interesante porque podrías tener algo como esto ¿no? entonces aquí podrías tener hasta unas líneas punteadas que te indican que esto está hueco ¿no? y por ahí se ve la copa del árbol o yo que sé pero te hablan de esta pieza ¿no? te hablan del objeto que tiene que tiene un patio en sustracción ¿no? entonces digo yo creo que sería algo muy interesante que pudieras trabajar ¿verdad? con tu objeto entonces solamente para que pienses ¿no? a la hora de ese patio ¿cómo cómo lo vas a integrar ¿verdad? en la misma composición de tu volumen ¿sí se entiende? sí de hecho bueno ya tuve la oportunidad de terminar el libro que nos llegaste El futuro primitivo y me gustó mucho la idea en el capítulo 18 bueno en el apéndice de 18 donde habla sobre las envolventes donde ¿sí? donde comienza la arquitectura como el interior de la casa o el exterior de la casa o sea se me hizo muy muy interesante y creo que esa es la idea que estoy teniendo ahora de trabajar como con lo existente por las limitas excelente creo que no voy a dejar a nadie que haga una sola línea sin terminar de leer El futuro primitivo porque porque te expande la mente ¿no? o sea te te da posibilidades que uno no consideraba ¿no? te hace abordar la arquitectura contemplando otras cosas pero bueno a ver dejo de compartir ya y si quieres comparte ya para terminar para la siguiente por favor hace los esquemas 3D Uriel más que digo además de los renders esquemas 3D invitamos a Lucio para que los vea desde distintos puntos me quedo con la idea un poco de esas escaleras todavía les haces un puente la doble altura es interesante pero es pequeña no sé si todavía podrías jugar a pegar digo sé que tienes estas puertas aquí que te bloquean cosas pero si tú pegas las escaleras pues puedes generar un vacío mucho más grande ¿verdad? sí porque mi idea era esa pero tengo como límite la altura porque más o menos este ahorita ya de distancia tiene casi 4 metros y la otra pega en la bueno al subir pega con el techo porque está inclinado y esto de acá no lo podrías hacer regresa la planta esto de acá no lo podrías hacer eliminar este muro sí pero como es es o es orientación o poniente del patio este no sé qué tan agresivo puede llegar a ser explóralo porque la vista sería increíblemente buena porque ya sabemos que la planta baja es oscura y lo que yo te he dicho es mi reto en este proyecto sería introducir la luz en esa oscuridad entonces si logras tener de remate del fondo entonces esta vista esa visual de un patio yo creo que sería muy 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 interesante y al final arriba podrías protegerlo ¿sabes? podrías protegerlo con unas vigas de madera algo ¿no? algo interesante que te controle la incidencia de la luz pero el remate de estar volteando aquí hacia verde ya es otro mundo sí 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 claro entonces voy a incluso ahorita las ideas acerca de lo del baño del arquitecto que está mencionando entonces creo que ya voy a cambiar algunas cosas y sobre todo esto entonces para tenerlo lo único que haces es limpiar 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 yo creo que en esta casa mientras menos pongas mejor sí claro esto es quirúrgico o sea el partido romántico está hecho ya el daño espacial está concluido yo creo que yo aquí sí sería lo suficientemente respetuoso para que lo que pinte son esos siglos que han pasado por ahí no necesariamente estos nuevos gestos ¿no? pero sí tienes una oportunidad de oro ahí sí muy bien Uriel pues esto esto va mejorando muchísimo vamos bien vamos bien gracias bueno ya la próxima prometo los diagramas bien por favor o sea estos esquemas te lo juro tienen que ser muy muy delicados ¿sabes? o sea colores sutiles ¿no? tú sabes sí tienes tienes el talento muy bien adelante ¿quién sigue jóvenes? ¿quién levantó la mano ahí? ¿alguien estaba? ustedes tenían si no Jesús ¿estás listo? sí sí adelante por favor el futuro primitivo para nuestros 478 visitantes de YouTube es 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 un texto de Sou Fujimoto es un arquitecto japonés que y el futuro primitivo nos habla de conceptos nos habla de ideas la casa como ciudad la ciudad como casa el concepto de la nidar el concepto de ver la arquitectura como cueva o como nido producto de analizar cómo viven los animales nos habla de la gradación nos habla del concepto de la nube nos habla del concepto de 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 perfectamente autónomo conectado nos habla de esta dicotomía de 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 anteponer dos ideas ¿no? la luz y la oscuridad el espacio público y el espacio privado el el jugar con esas con esas contradicciones enriquecen la arquitectura está en está en Google es gratuito ustedes googleen escriban en Google futuro primitivo punto pdf y se acabó ¿todo listo Jesús? listo voy a compartir pantalla el libro del té es otro libro es un libro es un libro básico era 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 de cabecera era libro de cabecera de Frank Lloyd Wright eh Okakura Okakuso ese es otro si si se ve si perfecto bueno el mío es proyecto asignado eh el proyecto es de la casa del abuelo el bueno el proyecto se trata de una estancia pública para personas de la tercera edad este yo ahora redujo un poquito mis metros cuadrados son 652 que está ubicado en la ciudad de Córdoba Veracruz y el terreno se encuentra en el en el parque Murillo Vidal al norte de la ciudad y el parque eh se encuentra en un terreno conventiante pendiente natural no sé por qué se está tardando algo en cargar bueno el sitio como ya lo comenté estamos en en Veracruz y al norte de la ciudad se encuentra el el parque Murillo Vidal ahí va ahí va este es el proyecto Lucio la casa es un proyecto es un proyecto que hizo Manuel Herrera es la casa del abuelo en Córdoba está en un parque les dimos la elección a los alumnos de que escogieran la ubicación en el parque bueno quieres que lo abra yo el archivo lo tienes en en Dropbox si lo 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 cargé ahí al al Dropbox si porque si si está algo lento está cerrado este ahí está el diagrama de Noli con lo que ya hay dentro del parque que hay este un gimnasio un mariposiario un este una biblioteca una alberca juegos para niños y yo quería quiero ubicar el proyecto en esta parte en esa parte en esa parte porque si quieres dejar de compartir y lo comparto yo va si lo estamos viendo si lo estamos viendo si si perfecto muy bien tú me dices ahí listo hay una cosa que no te alcancé a escuchar Abraham esto que tuvo que ver con Manolo es un proyecto que ya hizo Manolo es su proyecto de casa es su proyecto de casa del abuelo lo conozco perfecto si le podemos dar lo siguiente venga aquí había escogido esta parte porque hay una rampa este y creo yo que podemos darle buen uso a la entrada y aparte es una calle que no transita mucha gente la entrada por ahí puede ser algo cómoda para las personas en la siguiente lámina está un poco sobre el análisis y sobre el muro oeste ahí lo vamos a ver en las siguientes láminas pero ahí propuse un muro doble la siguiente bueno la intención es generar espacios accesibles para personas de la tercera edad que dichos espacios resulten no solamente funcionales sino también estéticos a la vista siguiendo el estilo barroco y no clásico de la ciudad de Córdoba dándole una identidad más cercana al usuario con la misma que se sientan identificados con el diseño aquí nos vamos a la siguiente y pues de una vez a la siguiente porque es el programa es bueno yo lo quería dividir entre áreas privadas y sociales en lo social está un área de usos múltiples de 80 personas está cuatro hay cuatro talleres posibilidad de crecimiento en terraza y patio de convivencia en medio que quedará accesible tanto para lo privado como para lo social pues los baños cuarto séptico cocina con taller cuarto de máquinas acceso o el vestíbulo y la recepción y en lo privado lo que es el consultorio la bodega y la oficina del INAPAM bueno esas son construcciones existentes de avisado había encontrado en la parte sureste del proyecto la ex hacienda de Santa Margarita que me pareció muy interesante los muros anchos los colores y pues ahorita no está habitada pero también tenemos del otro lado la catedral de la Inmaculada Concepción de Córdoba y la la ex hacienda la ex hacienda de San Francisco de Toxpano la siguiente de una vez el polígono que que tengo bueno ahí se divide ahí tenemos el terreno y y y lo que yo quería hacer dividirlo más o menos entre el área social y lo privado que del lado de la izquierda pues tenemos el el auditorio tenemos los baños tenemos las bodegas de parte de los talleres y del lado derecho la cocina y las oficinas la planta arquitectónica bueno este es ya el proyecto sembrado dentro de del terreno en la siguiente lámina tenemos un un close up de de la biblioteca el que sigue y ese es un despiece de del del proyecto le puedes dar la que sigue es en conjunto el bueno aquí propuse los los este las losas a dos aguas en la en la en el área principal y en las demás a un solo agua la que sigue aquí está el el programa tenemos ahora lo que dicen en ese porque la clase la revisión pasada entrábamos sobre el otro lado sobre el patio de convivencias que es el número 7 ahora lo que hice fue darle la vuelta y entramos ahora por los talleres por un por un por el patio por la terraza tenemos un remate visual dando hacia el patio de convivencias y que ese lado es el que da hacia un patio de de juegos donde donde hay niños tenemos la recepción tenemos el consultorio del lado derecho la el el número 8 la oficina del INAPAM la cocina todo del lado derecho y del lado izquierdo como ya lo había mencionado pues los baños la bodega el auditorio y el la el cuarto de máquinas en la que sigue tengo unos cortes la que viene este de cómo de cómo se comportarían las áreas eh del lado del del ese ese no lo alcancé a detallar pero es el el corte este si quieren nos podemos regresar al de arriba yo estaba proponiendo en el número 1 que es la una altura y media entonces tenemos en el 3 y el 4 que son la cocina y bodega tenemos en el punto más alto 3 metros y en en el el número 1 que es la recepción tenemos ahí que son 4 4 metros y medio y el auditorio si estaba proponiendo una altura de este una doble altura perdón para jugar un poquito con con la acústica del del auditorio y ya en el en la lámina que viene es es un corte este no lo alcancé a detallar pero más o menos de cómo se comportaría el el área de usos múltiples que es el el auditorio con todo lo demás del proyecto muy bien listo muchas gracias vale lucio tú me dices qué quieres que que veamos pues mira este este quizás un poco más detallado que el que el pasado pero aquí lo que me lo que me vende el proyecto de alguna manera es que única y exclusivamente está todo resuelto o sea tengo el programa plasmado pero bien a bien por dónde entro por dónde salgo qué vistas tengo cómo circulo cómo conjugo mi proyecto con el terreno cómo qué es esta pieza arquitectónica si no si no ahorita lo que veo este es este te digo este programa resuelto ¿no? ¿por qué? porque veo una unas unos volúmenes que pues son estos estos volúmenes que tienen se nota que si no eres de por ahí si te preocupa el tema del agua por el por el tema de las dos de las cubiertas pero pero al final creo que si estás en este curso es porque porque falta todo lo demás ¿no? que para mí es lo importante ¿qué es lo que falta? ese lo que platicaba un poco con mis con mis proyectos ¿no? ¿qué es ese ingrediente que estás metiendo tú por el cual tú eres el arquitecto ganador de este concurso o de este proyecto que es lo que que es lo que estás ofreciendo que no sea solucionar el programa solucionar el programa yo creo que todos como arquitectos lo tenemos que hacer más nos vale pero eso es lo mínimo ese es el mínimo indispensable por más bien resuelto que esté bueno está bien pero pero creo que va a ser como un poco más complicado más allá de que consigas trabajo que que exista un proyecto destacado como para tener no sé te digo ese ese ingrediente que en este caso y te lo digo con todo respeto no encuentro oye que si el que si el auditorio tiene una altura mayor para jugar con la acústica bueno pues si más nos vale este que si los baños están afuera del auditorio para que no se oiga el excusado jalándose para que esté actuando alguien en el escenario bueno más nos vale este pero pero y luego y qué más qué es ese espacio del medio qué son esas como terrazas que se ven como cuadriculaditas si es que son terrazas este qué qué es eso porque qué es lo que hace qué es lo que me hace voltear a ver tu proyecto y decir este es el bueno y el ganador y el que quiero hacer porque tiene esta parte que que curiosamente en este caso ni gráfica la veo no como que no hay no hay una intención así que me permita salir despeinado ya con el con el con el mismo trazo tú vete a los a los a los proyectos así como de arquitectos ya como mucho más ruidosos por ejemplo Saja Javid o alguien así en donde todavía no ves el edificio y todavía no ves el proyecto como tal pero ya el el croquis ya es así como una como una expresión fuertísima no no me quiero ir tan hasta allá no pero este si quiero que tengas un argumento lo suficientemente válido para que en el momento en que estés presentando esto en un foro en donde está Abraham Cota o Lucio Muñáin pues ya ni te debata no ya ya estés con un con una propuesta tan sólida y tan fuerte y tan potente que no se le pueda mover nada este eso es un poquito lo que lo que yo creo que trata entre otras cosas un un curso como estos no entonces en este caso digo más allá de de ver el el volumen pues sí claro que me me interesaría muchísimo ver el render o el lo que pasa con las vistas o o qué sucede si me puedes poner la planta anterior para hacer un garabatejo por decirte tienes aquí esta rotonda ¿no? que no sé qué sea pero pero aquí tienes un edificio ¿no? o algo a deber este bueno ese patio ese patio tiene así como que esa vista luego luego ojalá y este edificio sea lo último que hizo Tadabando o una pieza de Le Corbusier porque si no podría estar muy aburrido y luego aquí tienes a través de eso pues esa vista como a como a ese cruce vehicular que no sé qué es me imagino que es un cruce vehicular no sé qué es pero pero otra vez como que como que no hay ese ese no quiero decir veneno porque es una palabra arriesgada pero pero ¿qué tiene este proyecto por el cual yo diga este barbaridad mira no funciona tan bien el el auditorio mira no me gusta tanto cómo dispuso las aulas pero tiene este ingrediente que es tan sólido y tan potente y tan fuerte que que hace que no pueda haber otro mejor proyecto que este ¿no? siento que ahí es donde por donde yo lo exploraría más porque el que lo o sea yo te diría que toda la gente que vamos a ver hoy más les vale que esté bien resuelto más les vale que tenga una una funcionalidad este mínima básica ¿no? este pues eso ahora sí que para eso nos educan en la escuela pero pero ahora yo quiero saber por qué por qué tú vas a ser el elegido quiero quiero saber cómo cada vez que este arquitecto presenta algo bueno todo el mundo se queda boquiabierto porque porque ya no hay ni qué discutir ¿no? tiene tiene este ingrediente que él es el que es lo que le pone él que lo hace tan especial y tan particular por ahí le rascaría yo no quiero ser redundante muy bien ya leíste El Futuro Primitivo todavía no lo termino de leer fíjate necesitas leerlo ¿no? necesitas leerlo para 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 que surjan estrategias o sea ¿cuál sería tu mejor espacio de este proyecto? ¿cuál sería el espacio instagrameable donde los donde los abuelos se van a tomar una foto? cuéntame a mí me gusta mucho el la terraza con la vista hacia la otra terraza que está todo abierto ese espacio que es del 6 1, 2 y 7 a ver del 6 1, 2 y 7 o sea yo yo he parado en el 6 exacto viendo hacia acá exacto porque ahí nada más ahí se me pasó representarlo pero bueno ahí tenemos la altura y media a ver si puedo dibujarte tu espacio instagrameable ¿sabes? 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 bien. Sí. Aquí está el piso. Ahí estoy. Pues es un pasillo grande que tiene de remate no completo una vista, ¿no? Un ventanal que se extiende por ahí hacia una terraza, no sé qué, y pues cuando muchos se podrán ver unos barandales ahí al fondo y un jardín. No hay mucho más que eso, ¿sabes? Ni siquiera tiene tanta fuerza porque no es un túnel, ¿verdad? O sea, no es un túnel que de repente se expande, ¿no? Pero tú tienes perfectamente como esta claridad, ¿no? No sé, hasta incluso esa simetría en esa parte. Es que parte de la intención también es hacerlo lo más sencillo por ser también gente para la tercera edad, nada complicado con vueltas y túneles y que sea lo más sencillo para el usuario que en esta ocasión son las personas de la tercera edad. A ver, ahora también, el haber hecho, te dijo Lucio, el haber hecho una calle central es porque tienes algo muy fuerte atrás. ¿Qué tienes atrás? Que es el parque, el parque de juegos. En ese pico, ¿verdad? Sí. Oye, ¿me puedes poner el 3D? Bueno, así como el isométrico que tienes por ahí. Ese mero, el que está ya todo en piso. Esa es la siguiente. Ese puede ser. No pasa nada. Aquí lo que pasa es que ahí, de alguna manera, ya me está sugiriendo algo. Al final, estos volúmenes de acá pueden ser lo que tú quieras, ¿no? Estos de acá y estos cuatro de aquí. Pero sí, definitivamente, no sé qué altura puedes hacer aquí, ¿no? Pero entiendo que son viejitos y lo que tú quieras, pero, pues, oye, también apapáchalos, ¿no? Este, ¿por qué no tener, no sé si es un gran volumen que tenga cierta entrada de luz allá arriba? Este, que caray, que a la hora que llegues ahí digan, híjole, yo llegué al paraíso. No, llegaste a casa de la web. Este, de alguna manera que tenga ese juego de remates, ese juego de vistas, que todo pase en ese, en ese pasillo central. Este, ahora si me puedes poner el corte, el que, el que se ve aquí, el número 28. O sea, ¿qué sucede si este compadre tiene así una altura tal? En donde, claro, que aquí si quieres lo bajas hasta más para, para estar más acentuado. Y tengas aquí arriba, digo, aquí puedes hacerlo de mil maneras. ¿Quieres dos aguas? Perfecto, pongamos dos aguas. Este, pero, pero, si, siento que ese espacio también puede ser muy rico, ¿no? En donde tengas esta ventana que da al, al, al bosque o al, 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 a todo este parque, ¿no? Siento que, no sé, ahí es donde ese espacio que es el que te está pidiendo gritar de otro modo, ¿no? El que, el que no, el que ahí, ahí es donde le metes el, ese veneno arquitectónico que puedes utilizar a tu favor, en donde lo curioso es que el día que hagas un render de todo esto, pues de eso se va a enamorar tu cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, digo, por más que pongas, este, maderas preciosas en tu, en tu, en tu auditorio, pongas las aulas con cupitres de oro, pues siguen siendo unas aulas, no sé cómo decirte. En, en este caso, hasta, no sé, puedes, este, puedes hacer muchas cosas con, con este, con estos espacios, ¿no? Este, puede haber como, como una serie de, una serie de juegos que puedes, que puedes utilizar como para darle como mucho más eso que seas tú, eso que quieras promover como, como arquitecto, eso que quieres que, ese sello que quieres darle a este proyecto, ¿no? Entonces, te digo, siento que ese primer paso de solucionar está perfecto, pero ahora qué, ahora, ¿dónde estás tú? Esa es, esa es la pregunta, ¿dónde estás tú? Tú como arquitecto, tú como el que estás vendiendo esta, este proyecto, ¿no? Eso que quiero decir. De acuerdo, de acuerdo. Es complejo, es complejo porque, porque como no hay un 3D, tampoco no te puedo, no te puedo hablar de muchas cosas, ¿no? Porque en, en la sección que estás poniendo hay una clara desproporción total entre, entre el tamaño del elemento del, o sea, más bien, hay una desproporción en todo, ¿verdad? O sea, estas piezas, esta simetría que se tiene, qué relación tiene con la de atrás, se sienten, se sienten todas las piezas ajenas, no hay una composición realmente en esas. O sea, ¿por qué tienen ese techo inclinado, verdad, del 10%? ¿Por qué no acentuarlo? ¿Por qué no jugar, como te dice Lucio, con la sección? O sea, estás haciéndolo, estás haciéndolo, estás haciéndolo, no, no, no básico, ni, o no lo estás haciendo sencillo, lo estás haciendo simplón, ¿sabes? O sea, lo, porque, porque una cosa es hacer una, una, una compleja sencillez, y otra cosa es hacer una, una sencillez burda, ¿no? O sea, estás haciéndolo burdo, o sea, date cuenta de esto, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a esta sección? Pues, ¿qué le hace falta? Terminarla así, terminarla así. Y ahí está tu edificio, o sea, esta caja aquí como que con esta cosa hacia arriba, y luego esta acá, y en medio, y en medio una pieza más grande. Es que no hay una composición, pues. Entonces, sería muy interesante que desarrollaras una composición realmente, entendiendo las alturas, entendiendo la iluminación que hay, porque no nos hablas de aberturas realmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, no estamos viendo, no estamos viendo qué pasa, no, no, no sé si ya nos hablaste de la orientación solar, por ejemplo. Sí. ¿Dónde está, dónde está el norte aquí? Está arriba. Eso, fíjate que en eso me fijé, que lo mismo, al ser aulas, pues lo que quieres es tener vista al norte. Este, ¿por qué? Porque entonces tú vas a poder, me puedes enseñar otra vez el, el, el corte ese, como, como en, isométrico, Abraham, por favor. Sí, bueno. Fíjate cómo, tienes toda esta secuencia de espacios, en donde, pues, ¿tú qué sabes? O sea, al final, ¿qué sucede si tienes esta parte de, de, de aulas, casi, casi con, con esta secuencia de, de, de diente de sierra? ¿Por qué? Porque entonces tienes estos salones a los cuales vas a entrar, vas a tener toda la luz del norte, que es luz, no sol, eso es lo que es importante, vas a tener luz todo el tiempo. Entonces, eh, no vas a tener calor, vas a tener tu techo inclinado, o sea, matas varios pájaros de un tiro, ¿no? Y, y al final, eso que te estoy presentando ahí, hace que a lo mejor esta franja de aquí, sean, sean dos franjas como muy legibles, muy fáciles, en donde tengas una retícula perfecta, ¿no? No sé, estoy ahorita pensando en Mozada, pero, pero al final ya le das esa intención como mucho más, mucho más potente, ¿no? ¿Qué sucede si esto de aquí ya se vuelve una sola, no? Este, ya como que, ya como que le estás haciendo algo ahí, ¿no? Ya hay, ya hay un juego, ya hay, ya hay algo que me molesta, que, que cosa que es bueno, no sé cómo decirte. Adelante, Abraham. Sí, es, es que carece, carece de, 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 carece de trabajo, pues, carece de composición. Y, 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 o sea, solamente acomodaste cuartos, ¿verdad? Acomodaste un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, pero ni siquiera estás entendiendo eso, ¿verdad? Se está, parece que orientaste las, orientaste de la peor manera posible, porque orientaste Oriente Poniente, ¿verdad? Entonces, en un lugar donde tiene, donde, donde tienes todas las orientaciones posibles, porque tienes el, el, tienes el terreno libre completamente, estás orientando, fíjate, tu, tu, tu salón de, 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 de usos múltiples es, es solamente Poniente, ¿verdad? Es Oriente Poniente. Entonces, la peor orientación, estos salones de acá abajo es puro Poniente. Los otros, los otros salones son puro Oriente. Entonces, si, si, si este es un trabajo, si estos salones se usan en la tarde, son oscuros. Si estos salones se usan en la mañana, son oscuros. Si este auditorio se usan en la tarde, es un horno. O sea, no hay, no hay un trabajo realmente de, de, de diseño. ¿Dónde está, quién me vigila aquí cuando yo entro, no? ¿Dónde está una persona que me reciba? ¿Cuál es el funcionamiento de esto? ¿Dónde te dice esto? ¿Dónde termina lo abierto y lo cerrado? Porque en tu esquema, pareciera que toda esta zona es abierta, ¿verdad? Sí, pero nada más el patio es el que está abierto. Perdón, la terraza es la abierta. Pero, o sea, este esquema, según yo lo entiendo, esto es abierto. Exacto. Pues es que, otra vez, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿este es el único área techada de tu espacio? Se queda, se me parece, bueno, no sé si se queda corta o no, pero, pero bueno, si llueve en este lugar, pues no van, los viejitos se van a caer, ¿verdad? O sea, van a andar caminando por aquí y si está lloviendo, pues nadie salga del salón porque, porque va a haber accidentes, ¿no? Entonces, realmente los salones tendrían que estar orientados hacia un vestíbulo cubierto, ¿no? O sea, no debería estar abierto esa zona. Entonces, si esa zona se cierra, ¿dónde está la zona semiabierta? ¿Dónde está la zona donde, donde llego y ya hay un vestíbulo? O sea, si te pones a leer el futuro primitivo, vas a, vas a entender el concepto de la gradación, vas a entender el concepto de los, de, 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 de diseccionarlo, de diseccionar, de fundir el interior y el exterior. Este proyecto es demasiado rígido, ¿no? O sea, pues aquí hay unas puertas metálicas que las cierra un señor todos los días a las ocho y, 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 y pues aquí hay unos canceles metálicos y, y pues nada, aquí en esta zona abierta, pues ahí hay veces que se duermen los vagabundos o, no sé, simplemente, pues es que esto no está pensado, ¿no? Aquí solamente pusiste cuadros del lado izquierdo, cuadros del lado derecho, un espacio central, se abre hacia los dos costados y se acabó, ¿no? Traigan al ingeniero, me hace falta el diseño, me hace falta que, que dialogue con el viento, o sea, ya hiciste un análisis, ¿no? ¿Por dónde corre el viento en, 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 acá en, en Córdoba? O sea, las aberturas tendrían que decir, o sea, si estás haciendo unas aberturas en este sentido, pues es también, me imagino, ¿no? Porque tú sabes que el viento corre de norte a sur, entonces se van a generar unos núcleos de ventilación constantes, pero ¿qué pasa en el otro sentido, verdad? O sea, estos salones, pues es un lugar público, es un lugar que no va a tener mucho dinero, la gente va a tener que donar cada tanto tiempo a la casa del abuelo, o yo qué sé. Entonces, entre menos, menos aires acondicionados haya, pues obviamente va a ser mejor, ¿no? Entonces, pues vas a idear, ¿no? Los salones con una ventilación arriba, constante, no sé qué. Entonces, pues vas a pensar que tengan ventilación cruzada en cada uno de los salones. Entonces, si hay ventilación cruzada, vas a pensar que haya patios de cada lado, yo qué sé. Sí me entiendo lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Todo eso. Todo eso, Jesús. Yo creo que todavía estás a tiempo, tienes conocimientos, pero necesitas buscar una intención y una espacialidad. Ese espacio que dijo Lucio, ¿no? Ese espacio que nadie pidió, no está en el programa. No es ni el salón de usos múltiples, ni son los talleres, ni son los comedores. Entonces, ¿cuál es el espacio interesante de esto, no? ¿Dónde está el arbolado? O sea, ¿dónde está la, dónde están, dónde estás marcándome los árboles del proyecto? Nos va a tocar Carlos Patrón en unas dos semanas o algo así, y nos va a decir, ya hiciste tu análisis de los árboles, ya sabes dónde están, ya sabes dónde tocan, ya sabes si estás tomando alguno. O sea, no estás considerando la vegetación, no estás considerando el sol, no estás considerando, pues me atrevo a decir, las vistas, porque también Lucio, pues lo que decía, ¿no? Ahí en la implantación, pues date cuenta, ¿no? O sea, si esto no es un edificio de muchísimo valor, tu remate visual es muy pobre, ¿no? Y pues para acá creo que es mejor. Nos hace falta, ¿no? Y ya después la arquitectura, ¿verdad? Porque yo me pongo a imaginar cómo es tu fachada en este lado, pues es una cara pesadísima, ¿no? Sumamente dura, que obstruye el paisaje, no es porosa, ¿no? No me deja ver lo que está pasando atrás. Es una interrupción muy dura en el paisaje, ¿no? O sea, llegas con un muro, con ventanitas, y porque al rato lo difícil va a ser, pues haz lucir bien esas ventanitas, ¿verdad? Entonces les vas a agregar cosas y, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Vamos a trabajar, que todavía hay mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, maestro. ¿Quién está listo ya? Yo me he pedido, no sé si me estoy metiendo en el guarda, porque ya nadie mencionó nada. Pues es que nadie ha dicho nada, entonces adelante, Ricardo, lo dijiste tú. Voy a poner los audios. Si quieren, puedo continuar después. Perfecto, Miguel, seguimos contigo. Gracias. Hola, Lucio, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Ruiz. Hola, Abraham. Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Mucho gusto. Pues aquí le voy a presentar mi proyecto. ¿Y se ve verdad? Sí, perfecto. Ok, este es un proyecto, es una casa habitación que se encuentra en, el proyecto está en Querétaro. Perfecto, con otro. Perfecto, sí. Diez minutos recuerda, Ricardo, por favor. Sí, sí, ya me voy a por ahí. Listo. Este. Bueno, estamos en Querétaro, estamos a diez minutos de los arcos de Querétaro, de la zona centro. Es un terreno de aproximadamente 1200 metros. Aquí tenemos un resumen de lo que había presentado las veces pasadas, porque está muy largo mi presentación, donde aquí se pueden ver las realidades, la ubicación del terreno, las zonas ya construidas, las áreas verdes y la ubicación del predio. Bueno, este es un resumen también de los datos del proyecto, es una casa para una familia de tres personas, son jóvenes. Son una persona de 48 años, una de 38 y una niñita de siete años. Podemos construir, podemos construir, el coeficiente de ocupación es de 500 metros, se pueden construir hasta mil metros. Y una de las dos, uno de los detalles que quiere el cliente es de que se construya lo más que se pueda. Prácticamente le está saliendo, bueno, la inversión del terreno es más cara que la misma construcción, entonces él quiere aprovechar al máximo la construcción. Otra, una problemática que ha tenido ha sido la colocación de, bueno, la colocación de el sótano, el desarrollo del sótano, porque quiere siete autos, tiene uno de colección, tiene los demás autos normales, unas camionetas y algunos deportivos y ocho motocicletas. No podemos rebasar los nueve metros de altura y esto es una de las cosas que tenemos. Estas son fotografías de, de los árboles que se encuentran dentro del predio, lo encontramos ahí en la visita al predio, pues lo que más bonito, lo mejor que tenemos ahí son los árboles. Tenemos unos pirules, unos mezquites, unos huisaches y de broma la vez pasada este, este Abraham nos había comentado, no, pues que sea la casa de los ocho árboles y que prácticamente son ocho árboles los que rescataríamos de aquí. El dueño quiere que los rescatemos. Exactamente dieron ocho árboles, seis mezquites y dos pirules y están padrísimos y ya los, ya los medimos. Fui con una persona, este, que se ha encargado de, de reubicar y ha tenido todo el tratamiento, un fraccionamiento, es más, uno de los más grandes de Latinoamérica, se llama Zibata. Y fui con él al terreno, estuvimos platicando, me estuvo explicando cómo vamos a hacer el movimiento de los árboles, porque es lo que me, lo que me está, eh, eh, recomendando es quitar todos. Ahorita te voy a platicar cómo, cómo se diría el desarrollo. Esas son las vistas que tenemos de la parte posterior del, del, del terreno, eh, dan para el campo de golf. Esta es la ubicación de los árboles y el tamaño aproximadamente de copa, del ancho de copa. Entonces lo que él me dice es, ¿sabes qué? Este, vamos a moverlos, eh, hay que hacerles un tratamiento porque tienen plaga, tienen, eh, algunas cosas que él tiene que darle tratamiento que más o menos durante ocho meses, que es más o menos el tiempo que nosotros tenemos contemplado empezar. Los, eh, los, les haría, eh, los, los haría cajones, los sacaría del terreno. Y aquí me dio, me dio unas propuestas del tamaño de, de las áreas que necesitaría cada uno de los, de los árboles para no tener problemas dentro del proyecto. Entonces, este es el área de proyecto. Son 700 metros, pero no, o sea, no puedes rebasar 500 metros de construcción. O sea, puedes ocupar esa área de 700 metros, pero no rebasar de 500. Esta es mi planta del sótano que, híjole, me ha costado, las, las veces pasadas, este, tuve más, más, un poco, pero eso, este es un proyecto totalmente distinto de lo que hice la vez pasada. Este, en este me sentí muchísimo más cómodo. Eh, hice muchos diagramas de funcionamiento de, de sótanos. Estuve viendo casas con sótanos. Vi una casa de, de ferrater, ah, creo que es la A más A, y cómo estaba solucionando la distribución y todo. Y, esta forma fue la que mejor me, me, me quedó. Estoy acomodando siete coches y, y analizando bien y me dio para más. O sea, entonces, tenemos el acceso, la llegada de, de los vehículos. Si tú no quieres tardarte, no quieres estacionarte dentro de la casa, pues dejas de coche afuera. Tú puedes bajar rápido para tomar las, algo que necesites. O puedes entrar a esta área donde tienes un, eh, el arroyo vehicular. Este arroyo vehicular tiene cuatro metros cincuenta, pero lo estoy haciendo aparentar que tiene más, más, que es más amplio porque estoy poniendo, eh, una, un paso peatonal. Entonces, se va a sentir como si fuera el mismo arroyo. Y, y ya está más, mucho más cómodo. Aquí tengo la acomoda de los coches, los radios de giro. Y lo que hice fue, eh, hice una parte que, o sea, está la parte exterior y la parte interior del, del garage. Donde la parte interior puedo acomodar motos o puedo acomodar otros dos coches más aparte de los que tiene. Entonces, eh, en vez de ser siete coches puedo acomodar tres de colección adentro, dos más de los que él me había pedido. Y las motos las puedo pasar a una, en un cajón de la parte de afuera y caen perfectamente. Eh, ¿qué es mi, pues la estrella de, de esto? Pues el, el pirul, un pirul que, pues es el más grande de todos los árboles que tenemos ahí en el proyecto. Lo ubiqué prácticamente al centro del proyecto para que me haga sentir como que es un jardín. Es un patio, ¿no? Que fuera en sí el sótano. Y todos los, los otros árboles que ven con color también los estoy ubicando en el, desde el sótano. Que son unos mezquites más chiquitos. Pero, eh, lo que sí enfatizó mucho esta persona que me está ayudando es de que el sol sí les dé totalmente. Porque es más difícil de que el mezquite en sombra aguante. Entonces, esto estoy tratando de que les dé total, totalmente la radiación solar. El pirul está suficientemente alto como para que capte en las hojas la iluminación desde, desde lo alto, ¿no? Eh, a través de, 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 pues este pirul estoy haciendo mis corredores. Entonces, eh, tengo un auto que tiene colección aquí ubicado donde tú llegas, bajas. Aquí hay una zona de esterilización de, bueno, de, donde te limpias las manos. Eh, sobre todo por esto de la pandemia. Y aquí puedes subir a la planta, a la planta baja. O te vas a una zona que él quiere como de juegos, donde tengas su oficina, una sala, una sala de juegos, un baño, una mesita para, para que te eche una cuba con sus cuates. Este es, una terracita al lado del pirul y, eh, este, al que sea una zona divertida, ¿no? Después tengo unas bodegas. Aquí también que para, tiene parapente. O sea, esto lo tengo que checar con él para ver cómo quiere las puertas en tu ubicación y todo. Voy a pasar a la planta, la planta baja. Eh, aquí voy a empezar con, con la parte de la izquierda, con el acceso. Dejas el coche, si llegas y quieres estacionarte ahí para no, por, por algo, para bajar por algo rápido. Aquí, este es el acceso principal. Tú de aquí vas a estar viendo este pirul desde arriba. O sea, el pirul va a estar abajo desde el sótano. Entonces tú vas a ver el pirul desde arriba. Y entras un vestíbulo. Entonces, desde este vestíbulo, ahí tienes una, una puerta. Y entras a otro vestíbulo donde ahí tienes, ahí te... Quedan, quedan dos minutos, acuérdate. Trata de ser más ágil. Ok. Un pasillo donde, pues, tengo puro remate visual. Entras a la casa y tengo este remate. Tengo el árbol. Entro a este pasillo. Este, aquí tengo un árbol. Después, conforme voy avanzando en la, en la casa, se va, vas encontrando las, las distintas zonas, ¿no? Acá tengo, pues, cocina, como una sala, una terraza amplia. Y tengo ya todo abierto hacia atrás. Y hasta este punto he llegado, o sea, llegué por, 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 con mi avance. Ahorita planteé más o menos la, la, lo de la planta alta. Estoy poniendo las habitaciones con una trama y, y una zona que quieren ellos de sala de televisión. Hice una sección de cómo estaría el, el, una sección de la casa de cómo estaría el, el, la, la, la zonificación y cómo estarían los espacios. Cómo el pirul sería el, el foco central. Y hasta, hasta aquí voy. Ya no, ya no me da tiempo de seguir con la planta. Por toda esta modificación que tuve que hacer de, de todo el proyecto, convertí todo el proyecto. Y lo modifique y llegué hasta aquí. Entonces, no sé si quieren, le dejo ahí y me regreso a alguna planta aquí. Perfecto. Bueno, déjame felicitarte, Ricardo, porque el proyecto mejoró sustancialmente. Híjole, me sentí muchísimo más cómodo así. Es que, no, pues es que lo hubieras visto, Lucio. O sea, antes tenía todo un sótano oscuro, los árboles arriba. Sí, sí, sí. O sea, y ahora, pues simplemente el análisis, ¿no? De todo este, este trabajo que hiciste con el cliente, de ver el árbol, el espacio que necesita cada árbol para que viva. El proceso de que los van a quitar, los van a poner. O sea, pues es que te cambia todo, ¿no? Ese sótano, ese sótano ya no es sótano, ¿no? Sí, ya es algo, es un patio, es un... O sea, estaba platicando con él y dice, no, ponemos plantas aquí, acá que se vea selvático. O sea, puede ser algo muy, muy importante. ¿Ya vio esto el cliente? Ya lo platiqué y le encantó. O sea, me dijo, sí, 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 está padrísimo. Sí, me late ahí tener todos los coches abiertos. Que para él no hay bronca tener todos sus carros abiertos, que parezca selva, todo. Nada más quiero un espacio, Hermes, o sea, cerrado, que donde tenga unos, dos, tres coches, un cochecito de colección, que es el que tiene ahorita, y sus motos. Que porque es así, se le empolvan y todo el rollo. Pero esta, o sea, siento que le va a gustar. Ok, adelante, maestro Lucio. Bien. Oye, ¿nos vamos a la planta que sigue? Por favor. Sí, 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 sí. Ok. Espérame ahora, dale una vez para atrás. Sí. Estoy entendiendo aquí dos o tres cositas. Sí, sí, sí. Sí, perdón por no explicarlos más detallado, pero sí. No, 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 no. Espérate que, hablando entre músicos, con enseñar partituras, maestro, no pasa nada. Dale, dale, dale la otra. Ok. Es que acá es donde tengo aquí una confusión. Dale una vez más, perdóname la lata. No, no hay problema, no hay problema. Las veces que quieras. Ok. Dale entonces ahora sí a la planta baja. Es que aquí había una cosa que no me dejaba entender del todo. Tú aquí tienes un patio que llega hasta aquí realmente. O sea, ese es tu patio. Esto de acá. Ese es un jardín que está en el sótano. No, entiendo. Este, que es un jardín que está allá abajo. Sí. Pero esto que estoy rayando, este, pues está más bien a nivel cancha, ¿no? Ya a nivel acá. A nivel de acá. Paz que viéndolo así, pensé que el patio ahí hacía cosa más. Pero bueno. Mira. O sea, hay como muchas cosas que me gustan. Muchas. Ya al final, donde, me imagino que por aquí subes a los cuartos, ¿no? Ándale, exactamente, sí. He hecho ahí, estuve pensando en la noche ahí, la ubicación de las escaleras, porque Abraham siempre me dice que resuma, o sea, que resuma, que lo haga, que trate de utilizar los mismos espacios, por ejemplo, para las escaleras, y si hay una forma de adecuarlo y que quede en un solo espacio, y que quede cómodo. Nada más que las escaleras sí me gustaba, o sea, me lo imagino. Digo que puede ser una pieza central que se vea desde, desde, desde afuera de la casa, pero que no te deje ver más allá. Como aquí en el corte, aquí alcanzo a. Sí, de acuerdo. A poner el. Es que sí. Ese espacio en especial, si quieres, ponte la planta, porque ahí es donde empiezan, ya, ya como que los, los comentarios un poquito más a detalle. Sí. Es más, de una vez ponen la, en la planta de los coches. Sí. ¿Estás de acuerdo que estos, que estos señores, pues la típica va a ser que te estaciones en tu coche. Sí. Donde quieras que te toque, y pues este va a ser tu recorrido, ¿no? O bueno, más bien, no sé si así. Hay dos, hay de dos sopas, o sea, él, una es de que en Friega se quiera subir a su casa, la otra es de que venga con sus cuates y se quiera meter en la mesa de juegos. Entonces, no sé si puedo dibujar con este. Ah, pero entonces, amigos, o sea, los borrachales entran por aquí y salen por ahí ni se meten a su casa. Pues de las dos, ah, exactamente. Esta puede ser una. O sea, que lleguen por aquí. Ajá. Sí, ven mi puntero, ¿va? Sí, perfecto. Que entren por aquí, pero te tienes que esterilizar. O sea, te tienes que sanitizar y todo el rollo. Y si quieres entrar por acá para llegar a la planta alta, a fuerza te tienes que sanitizar aquí también porque este es otro vestíbulo donde te limpias y todo. Entonces tienes de dos lugares. Puedes llegar por aquí o puedes llegar aquí a la planta alta también. O si estás aquí en la sala y quieren subir sus cuates, por aquí se van. O sea, sí, oye, vámonos a echar a la alberca. Ah, pues se vienen por aquí y aquí hay otra puerta donde accesan el jardín. Ok. Con una escalera. ¿Le puedes poner a otra planta, por favor? Sí. Entonces aquí, aquí mi pregunta, y te digo que ahí es donde tengo, donde empiezo a tener así como, como peros. Sí. Yo creo que todo jala bastante bien y olvídate, no hay mucho que comentar en ese sentido porque ya después como que tiene que ver mucho con gustos, ¿no? Yo no haría esto así, pero eso no importa en esta discusión. Lo que creo que sí es que al final, para ti, ¿quién entra por aquí? Pueden ser ellos mismos. Él va tres, cuatro veces al día a su casa porque sale, regresa, sale, regresa. Y él me dice mucho que deja, una de las broncas que tienes que, donde deja el coche para entrar a la casa está muy incómodo. Entonces camina, luego ocupa un estacionamiento su vecino, etcétera, etcétera. Entonces, él dejaría el coche ahí y por ahí entraría él. Él dos, tres veces al día por aquí a lo mejor. Y si va a su oficina, lo deja abajo. Ahí sí yo lo dejaría abajo. Y yo la estaciono y me paso, me paso por aquí a su oficina. Esto está súper cómodo. ¿Sabes qué me pasa? Sí. Que la única cosa que, que, que critico, si es que fuera una casa que yo esté, yo estuviera haciendo y fuera en este paso. Sí. Que me ha pasado doscientas veces. Es que este recorrido tan bonito, en donde aquí ves este patio, o sea, este jardín como en, como patio inglés, y de repente llegues hasta acá y llegues como a un espacio que puede estar de alguna manera. Puede tener un jardín acá afuera muy bonito. Luego llegas a este, a este otro vestíbulo y ves otra vez el árbol de otro modo. Recorres, este, llegas a este espacio. Realmente que depende de cómo lo hagas. En lugar de hacer la escalera como la pusiste, ¿qué tal si la haces al revés? En donde tengas una escalera muy transparente, en donde casi, casi, si tú estás parado acá, veas árbol, escalera, árbol, por decir algo, algo más transparentoso. Mi duda es, ¿tienes todo ese recorrido que es tan hermoso y tan fregón para llegar a la escalera? Que yo ahí la pondría, sin duda, la de, la de, la de los cuartos. ¿Por qué? Porque entonces sí es vestíbulo. O sea, tu casa sí está vestibulada para que el día que esté el tío borracho que no quieres saludar, pues te subes directo a tu cuarto y nadie dio, ¿no? Y creo que eso, eso también, esa parte vestibular, en donde ya no tienes tanta vestibulación, si eres el hijo y estás en pijama, pues ya te jodiste y vas a tener que saludar a toda la fiesta, ¿no? Sí. Ahí como que va a depender mucho del uso de la casa. Pero, pero mi punto es, si hoy por hoy vas a tener ese recorrido tan, tan, pues tan sofisticado, tienes esta vista del otro árbol, tienes todas las vistas que dijiste, este espacio que puede quedar increíble, puedes ser el protagonista de la casa, si tú quieres. Este, este me imagino que es cuarto de visitas. Sí. Este, el baño de visitas está escondido, habrá que ver cómo le haces para que la visita no despierte a la abuelita que se quedó a dormir y que el borrachote que iba a hacer pipí por dedo una vez, este, despierte a la abuelita, pues estaría gacho. Hay que ver cómo, cómo, cómo le haces, este, ahí algo que, 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 que no lo, que no ponga en peligro a la abuelita, pues. Sí, sí. Y, 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 y toda esa ceremonia que tienes ahí, se la evita la familia estacionándose acá, subiéndose rápido por aquí y llegando aquí. O sea, como que toda esta parte que tiene muchas cosas, te digo que ahí es donde entro en conflicto, de, de que me gustaría que la, el, el, el usuario principal de la casa. Sí. Pues esa fuera su entrada siempre, ¿no? Bueno, el, 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 el usuario, por ejemplo, si lo estacionas acá en el sótano, así como lo tienes. Ajá. Tú aquí, aquí no hay ventana, va abierto el pirul, ahí vas a ver la terracita con el pirul. Pasas por acá y la idea, la idea que tengo ahora con esta escalera es que, que ahora, la escalera tenga ventana del lado derecho para que veas ahora el pirul en un recorrido que va subiendo alrededor de él. Entiendo. Esas, de esas dos, pues te dije, no, pues de las dos, los dos recorridos están divertidos, están. Sí, 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 tienes eso, estoy de acuerdísimo contigo. Toda esta parte de abajo me imagino que es así casi, casi salón de fiestas y a lo lejos ves ahí su, no sé si es un Porsche o que sea ese cochecito. Sí, 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 aquí, aquí. Este, las motos ahí estacionadas, pues sí, pero eso yo creo que puede estar muy bonito, ¿no? Sí. Ese mezquite, déjame ver cómo es ese patio del mezquite 2 en la planta alta, en la, en la planta que le sigue, por favor. Sí. Sí, desde que, así que, se va a ver la copa, sí, cuando camines por aquí se va a ver la copa, también enterrado. Y ahora me dejas ver otra vez el, la, la, la otra planta. Ya. Porque aquí tiene que salir así, ¿no? Sí, ahí estaba yo como de necio diciendo, oye. Sí, 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 sí. Sí, sí, algo le pasa así, es más, no sé si hasta, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, nada que ver, ¿no? Pero, pero, pero bueno, entiendo tu punto de los dos recorridos, lo que, lo que me causa, digo, y te digo, a lo mejor eso ya es más de gustos, y eso ahora sí que para que tú lo pienses. Tienes dos recorridos interesantes, prefiero uno que me haga pedazos a dos recorridos interesantes. Es a lo que voy. ¿Por qué? Porque juntas dos espacios. Tienes ya, toda esa área que estás utilizando en dos cosas, ya la usas en una. Entonces, yo sé que es a lo mejor rediseñar y cosas que no queremos, pero, pero, pero no sé, nada más para que, ahí te lo dejo de tarea. Ahí para que tú lo pienses. Entonces, yo, por lo demás, por lo demás te diría que, que, sobre todo Querétaro, puedes hacerle una serie de cosas como muy atractivas, ¿no? Por decir, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si aquí le haces unos muros dobles? Este, para que todo este vidrio se guarde ahí, y todos estos vidrios se guarden ahí. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro. Nada más que, híjole, apenas, apenas acabé la, hace rato, todavía en la mañana acabé así como trazar y todo, pero me falta mucho detalle, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya estás en esa etapa donde ya puedes dar el brinco, porque la verdad, el, todo el tema de recorrido, la vestibulación, este, cómo entras a la casa, cómo le sales, honestamente no tengo mucho que decirte, eh, eh, oye, si así lo haría yo, no sé, pero, pero yo creo que está perfectamente bien solucionada. Me gusta cómo esa área de, el comedor, la cocina, ese cuartito de servicio, el cuarto, hasta el cuarto de lavado gana este patio contenido, ¿no? O sea, va a ser una fachada, eh, que, que lo que pase acá, pues vas a tener una fachada ciega, que, 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 que de alguna manera tienes todo esto lo más abierto que quieras, para que tenga vista hacia este patio que tú vas a controlar, ¿no? Y creo que eso está bien bonito. Es más, yo no sé si, yo no sé si aquí se merece también, eh, no sé, a lo mejor es un muro, a lo mejor aquí sí está techado los coches y le haces un patio a nivel cancha, o a lo mejor si tienes ese, ese mueble trinchador, a lo mejor tu patio está al nivel del, del mueble trinchador, este, no sé, pues así jugarle como de muchas maneras, ¿no? O a lo mejor son traves para ponerle cosas, este, no sé, eh, creo que la casa está súper ceremoniosa, me gusta muchísimo que, que hagas el necio con los árboles y se llame la casa de los ocho árboles, este, todavía, todavía esos patios, me acuerdo que Legorreta tiene una casa preciosa que hizo en París, que se llamaba la casa de los quince patios, este, eh, y ahí está, ¿no? Si la googlean, yo creo que ya la encuentran, eh, y tiene, y tiene eso, ¿no? Me gusta muchísimo que tengas ese, ese, pues ese, punch. ¿Cómo se llama la casa de los quince patios? Quince patios. La maison de la cannes cour. La casa de los quince patios. A ver, ¿quieres dejar de compartir para, para buscarla? Sí, claro, claro. A ver. ¿En París? Esa no es. Ah, o solo que esa también le haya puesto la, o era la casa de los ocho árboles. Hay ocho patios la de París y esta es la de los quince. Creo que sí. Ok. Entonces, todo está lleno de esto, de niveles de agua, toda la casa da patios, este, claro que de repente hay jardines, pero fíjate de eso, ahí tienes un, ahí, haz de cuenta que tu comedor le hagas eso, ¿no? Le haces su propio patio y, 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 pues no le pasa nada al estacionamiento, ¿no? Es más, aunque el patio sea permeable, ¿no? Claro, claro. Que tenga una retícula, unas traves, yo qué sé, ¿no? Claro, le puedes hacer un jardín, ¿eh? De luz, por todos lados, este. También lo puedes hacer. La casa de los quince patios es, es, este, pensé que era al revés. Ah, qué bueno. Pero bueno, mi punto es ese, ¿no? El que, el que, ahorita creo que tienes esta oportunidad de, de, de que si te fijas lo bonito de la casa es todo eso que propusiste tú, no, no la sala. La sala, sabemos cómo es la sala y quién sabe si va a poner muebles de melamina ponderosa o de nol. Te da igual, como que, como que al final lo fuerte de ese espacio es eso, el espacio. Sí. El cómo lo recorres, cómo, todas esas cosas que ves. O sea, me parece súper afortunada tu casa. Vas a tener que ser muy cuidadoso en no caer en el, en el, vamos a ponerle piedrita y vamos a ponerle. Sí, en el antojo de ponerle cositas, ¿no? Ay, yo. Y no, 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 yo creo que la casa está lo suficientemente fuerte como para poder sobrevivir, este, te digo, una, una casa a la Abraham toda blanca, ¿no? Este, yo creo que, yo creo que ahorita ojalá y, y, y no pequen de eso, ¿no? Porque me entiendo que tu cliente, este, siendo un cuate bastante púdico por lo que se puede ver, este, pues luego eso quiere, ¿no? Como que se vea más piedra, más vidrio, más, 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 más. Esa casa yo creo que sí se merece que te iré esa fachada de todo el comedor y la sala. A lo mejor tienes ese espacio muy alto para que tu planta alta también tenga dos niveles, ¿no? A lo mejor tienes ese nivel alto, este, para tener el, déjame rayarle ahí encima de esa planta. Sí. Este, a lo mejor tiene. Sí, porque no te, no te entendí muy bien, o sea, lo de las escaleras para subir a la planta alta, ¿ahí quieres que las ensanchas a la izquierda hacia el pirul? No, 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 o sea, al final si las pones así, créeme que creo que jala, pero tienes poco ancho. Mira, si una cama tiene 1.45 de ancho de ese tipo, esa escalera debe tener 1.20. Si todo sale bien. Sí, correcto. 1.20 es poquito para la casota, ¿no? O sea, quieres bajar con dos maletas bien cómodo y, ¿me entiendes? Ya ves a ver y tú regañándome. No, 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 pues es que también tenías 2.50, ¿verdad? No, la tenías muy mala, la tenías muy mala. Y aquí tienes, y aquí tienes dos pasillos. Aquí, de hecho, te lo dibujé hace rato. Aquí, sin problema, sí puedes tener una escalera de 2 metros de ancho. Claro, fácil. Y dejar un pasillo más amable aquí. O sea, si puedes... Pero, ¿sabes qué, Abraham? Lo que planteaba hace ratito es como para no mover el patio del pirul 8 y del pirul 7. Sí como que tener, a lo mejor es esa misma escalera que se plantea ahí, pero algo como mucho más, ¿qué te diré? Puede ser como de, como de quién será una escalera. Es que si la abre, o sea, si la abre y la hace de todo este ancho y el pasillo nomás te queda a un costado. Es que tienes que evitar pasillos también, Ricardo. O sea, aquí tienes un pasillo que tiene otro pasillo. Aquí también tienes dos, tienes dos. O sea, todavía te hace falta limpiar la planta. No creas que está bien, todavía perfecta. O sea, sí, este pasillo, o sea, sí sabía que tenía estos dos y que era mejor. A lo mejor probablemente hacer uno solo, pero este, no sabía. O sea, yo por tener otro punto aquí que se vea el jardín de acá. Sí, te acuerdo. Y por eso yo no te movía a la escalera de ubicación. O sea, a lo mejor la dejas tal cual está en planta, pero que sea una escalera mucho más transparente. ¿Qué tal si está colgada? Hay muchas escaleras así como de... Ahorita me acuerdo de quién. Hay sobre todo gringos funcionalistas. Que las cuelgan con tensores, ¿no? Y están así como que las placas de la escalera así como flotando. Entonces, te vuelve un solo espacio. O sea, lo que quiero llegar es que se te vuelva un solo espacio que tiene una escalera transparente, ¿no? Entonces, es un solo espacio con una escalera. Como lo tienes en tu corte aquel que sale la escalera roja, ahí sí interrumpe mucho. Ahí sí son dos pasillos y una escalera, que es lo que me gustaría dar, ¿no? O sea, en ese otro caso haría lo que dice ahorita Abraham. A lo mejor la cargas de un costado y, en fin, la haces de otro modo, ¿no? Pero lo que iba es esto. ¿Qué sucede si también le haces este sesgo interesante en donde me acuerdo que querías aquí un cuarto y aquí otro cuarto y aquí otros cuartos? Pues, ¿qué pasa si haces eso? Pero, ¿qué te diré? Pones esto como nivel, por decirte un número tres. Pones esto como nivel cuatro. Y pones esto como nivel cinco. Entonces, también tienes ese corte con un escalonado en donde aquí tienes una loza y luego tienes otra loza y tienes otra loza. Tus alacomedores están muy altas. Puedes tener unas ranuras muy bajas para leer un espacio gigante, ¿no? Así como más un espacio, imagínate que remate aquí con un patio y acá con otro, con un árbol, bueno, pues de premio, maestro. A ver cómo se ve con... Sí, nos vamos a decir. Ok. Sí, de acuerdo. También trabajarlo eso en sección. Digo, yo todavía hasta me imaginé esa escalera como ancha, tipo de chipperfield con dos pasamanos de placa y te van a hacer la serpiente. También yo tengo mis temas con este ingreso. Yo creo que tiene que ser más aguanesco. Está algo, no sé... ¿Me regreso a la planta bajada? Sí. No sé, lo siento esto apretado como en el rincón. Cuando todo esto pudo haber sido un espacio semi-exterior y estás viendo o tienes una reja aquí que no te ven, pero estás viendo para acá. Pero estás en comunicación con el árbol abierto. Estás en comunicación con este jardín abierto y ya después alguien te abrió y ya puedes pasar. Entonces, y le eliminas un poquito de pausa, pausa. Y es una pausa, pero viendo al árbol y viendo al árbol. También, no sé, creo que vale la pena explorar un poco eso. Pero bien, va bien esto, Ricardo. No dejes de... Sí, creo que tiene una marraja para sacarle durísima. Está súper bien. Ok. Buenísimo. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias a ti. Vario. ¿Listo? ¿Quién seguía? ¿Ya estaba listo? Yo, Abraham. ¿Cómo estamos? Muy bien, Miguel. ¿Qué ha habido, Abraham? ¿Cómo andamos? Muchísimo. Muchas gracias. Todo bien. Muchísimas gracias. Cuando gustes empezar a... Déjame empiezo. Ahí va. Pantalla. Ok. Bueno. Abraham, ya ves, la vez pasada les mostré, pero era sobre un edificio de departamentos. Ok. ¿Recuerdas? Sí. Bueno. Ahorita cambié el proyecto. Empecé con otro. Porque este es el que, con el que había platicado de iniciar, que es una casa habitación para venta. Lucio, yo soy de Aguascalientes, arquitecto de acá de Aguascalientes. Y bueno, pues la idea es sacar una casa comercial para venta, que ya prácticamente la tenía diseñada. Pero a través de lo que me ha dicho acá el buen Abraham, pues rehice todo, ¿no? Entonces, y creo que quedó algo interesante, que es lo que, bueno, les voy a presentar. Obviamente, al ser comercial, pues la casa no debe de pasar, tiene ciertas características, no debe pasar de 230 metros de construcción, porque se sale del mercado en el cual está. El terreno es un nivel medio, medio alto, para el que va para la venta, ¿va? Y bueno, el terreno es de 160 metros cuadrados, está dentro de un fraccionamiento aquí en Aguascalientes, un fraccionamiento nuevo, que apenas están terminando, ¿va? Ok, esta era la casa que yo tenía, ¿ok? ¿Qué pasaba? Tenía un complejo de muritis, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, teníamos la cochera, un acceso aquí medio techado, un estudio con tamaño de habitación abajo y, bueno, y un baño completo abajo, ¿no? Una cocina, sala, comedor y una escalera aquí va, aquí va como en L, ¿no? Y un cuarto de servicio, que, bueno, les explico rápido, subo, la sala de televisión, dos habitaciones y la recámara principal, ¿no? Con una terracita y luego vuelvo a subir y tengo un roof card arriba, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto de vista y lo aprendido aquí es, primero que nada, pues bueno, hay que diseñar para uno, ¿no? Esa parte que comentó Abraham en la primera clase, que luego, pues uno diseña como para todo lo comercial, pero yo me preguntaba y yo viviría aquí, pero la verdad es que no, ¿no? O sea, está bonita, está funcional, pero no viviría ahí. Entonces, bueno, desde ahí me planteo y, bueno, algunas cosas, algunos planteamientos que he aprendido sobre lo de la cueva, las alturas, todo este rollo, pues bueno, de aquí sale la nueva distribución. ¿Hasta aquí dudas? Todo bien. Todo bien, ok. Entonces, sobre lo mismo, tenía que rediseñar todos los espacios, ¿no? Y que más o menos fueran los metros cuadrados. ¿Qué hago? Pues primero que nada, trabajar sobre una retícula de 1.20 por 1.20 en el terreno. Y, bueno, otra característica que luego batallaba era, pues que luego no estás pensando en todas las estructuras del inicio, ¿no? Y, bueno, pues también a eso me dedico. Incluso, mi buen Lucio, ahorita estoy haciendo una casa de concreto prácticamente todo ahí. Y, bueno, qué dolorcito. Tiene su ciencia, ¿verdad? Pero, bueno, sí, ahorita te lo pueden enseñar con un render rápido nada más para que la veas. Bueno, esto es lo que queda, ¿no? Planta baja, estacionamiento, con un patio central, un acceso. Bueno, aquí va la puerta. Nomás que ya está medio trabada, pero bueno, ahí va la puerta. Con un acceso donde esto te oculta, te vuelve esta cueva que le llama Abraham. Y, bueno, te genera este miedo, ¿no? Hasta para accesar. Y, de repente, entro y entro a una gran sala con una doble altura y un patio, ¿no? Que, bueno, yo nunca tenía el concepto de cerrarme hacia la calle. Y, en este caso, lo que estoy haciendo es cerrar todo hacia la calle y vivir el espacio adentro, ¿no? Y me gusta mucho cómo está quedando el planteamiento. Entonces, bueno, tengo una sala aquí grande y un patio. Igual ahorita lo vamos a ver en 3D para que no nos metamos en tanto río aquí. Una escalera central que me divide y me vestibula todo, ¿no? Tengo una cocina con un comedor, todo de buen espacio. Pero, digo, vemos esta planta y vemos esta planta y, pues, no se compara la limpieza, ¿no? Bueno, creo yo, ¿no? O sea, estos mil muros y, bueno, acá ya prácticamente nada más lo necesario, ¿no? Entonces, tenemos esto, un baño, que el baño, pues, ahí no me encanta cómo queda, pero no encuentro una solución. ¿Debido a qué? Porque me gustaría venir aquí, la puerta que hubiera estado aquí y tener una entradita de luz chiquita para que me generara una sensación interesante. Pero el baño no encuentro dónde ponerlo. Tendré que estar abajo de la escalera y me quita mucho diseño para que no, para que no, bueno, poder estar aquí abajo, ¿no? Pero, bueno, igual ahorita en su retroalimentación salen soluciones, ¿no? ¿Hasta aquí vamos, claros? Sí. Ok. ¿A dónde está el norte? Ah, ok. Perdón, sí. Yo tengo el norte para acá. Te estás abriendo oriente-poniente, ¿verdad? Ajá. Entonces, acá tengo oriente, acá tengo poniente y me estoy abriendo más hacia el sur. Pero, bueno, estoy generando estos volados para evitar la iluminación y la radiación directa, ¿va? Y el sur, pues, bueno, lo tengo hacia acá. Entonces, es una luz que sí quiero en temporada de frío, ¿no? Bueno, subo, tengo un puente que me vestibula también la parte de arriba, un baño completo compartido para las dos habitaciones, cuarto de blancos, sala, un estudio con una terracita, y, bueno, la recámara principal con su vestidor y su baño, ¿no? Que todavía no está dibujado eso al 100%. Y luego de aquí mismo subo al tercer piso, tengo el cuarto de servicio, que, bueno, eso que comentaba Abraham, mover el cuarto de servicio al tercer piso, pues, bueno, soluciona un chorro de cosas. Un pequeño baño y lo mismo, ¿no? Un group garden acá en la planta alta, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Ok. Si yo lo quiero ver, estoy compartiendo toda mi pantalla, ¿no? Ok. Si yo lo quiero ver en corte... Perdón, no está en corte. Si yo lo quiero ver en corte, así se ve la casa, ¿no? Este... Pues, bueno, la cochera, tengo este patio que me... Que es el que me da respiración desde aquí hasta acá, toda la casa, y me ventila, incluso, bueno, ahorita vemos en los rendes, pero tiene una sequía con agua para la humedad relativa de la casa. Este... Aquí tenemos esta doble altura, también con una pequeñita entrada de luz para que cobije este muro, y, bueno, estos puentes de vestíbulo, la cocina y el jardín acá atrás, ¿no? Si lo vemos en el corte. Si quieren ver algo en detalle, me dicen, ¿no? Pero, bueno, y, bueno, ahora sí... Ah, mira. Esta es la que tengo que estar haciendo ahorita de concreto. Todos estos muros son de concreto, y sí, apenas... Ahí empezamos a armar todo y es un desmadrito. Pero, bueno, ahí va. Bueno, si te fijas, este es como lo que queda, ¿no? Totalmente cerrado hacia la calle, y se ve interesante. Este tema que comentan también aquí, bueno, pues, dos, tres materiales, no más. Muy sobrio, muy limpio. Le podría yo llamar la casa con taparedes. Este tipo de acceso, ¿no? Aquí lo que hice fue la luz abajo, para que este acceso, como a la cueva, pues, me generara algo de luz, ¿no? Sutil, pero bien, ¿no? Y, bueno, ya cuando estamos adentro, tengo la sala, con esta doble altura, este patio, jardincito andaluz, que es de piedra, con un árbol, es algunos detalles, y, bueno, tenemos una sequía alrededor, que es la que me está generando la humedad, ¿no? Ok. Una escalera, que es así como se va repitiendo en todos los pisos. Y, bueno, corte, ¿no? Este, no sé si la quieren ver más al detalle. Bueno, pues, acá está. Acá está, ¿cómo está, no? Ok, hasta ahorita, pues, es lo que yo tengo. Muy bien, muy bien, Miguel. ¿Podrías poner otra vez las plantas, te parece, Lucio? Sí, por favor. Ok. Es más, déjame ver tus primeras plantas, no las segundas. Te voy a decir que tienen, entiendo tu punto de que están más limpias las segundas y todo eso, sí, sí, todo sí. Aquí lo que pasa es que, en este caso, quizás tengas más muritos al principio, pero, de todos modos, acaba siendo como que esta parte que está llena de muritos, pero la otra parte ya no, la otra parte está toda limpia, ¿no? Digo, cosas simples como en el momento en que presentes aguas con estas cosas, en donde el cuate que se sienta ahí a escribir, pues, no puede salir. Este, pero una importante, una que sí me parece importante, es que en este caso lo veo como más, puedo decir como más funcional, ¿a qué me refiero? A que, de alguna manera, el acceso es inmediato, o sea, quien sube a la segunda planta es inmediato, este, hay vestigulación en donde, si alguien te va a ver a tu estudio, no se mete a tu casa, de tu comedor está como muy lejos el baño, cosa que está bueno, este, y ahora, y luego arriba, pues, un poco lo mismo, ¿cómo tienes esas dos recámaras que dan hacia la parte trasera y la principal que da hacia la parte delantera? Te digo que como en funcionamiento me gusta más que la otra, porque ahora vamos a la otra, vamos a la de ahí. En este caso, como bien dices, a lo mejor en mi imagen, y en todos los horrendos que presentaste, está mucho más sexy esta casa que la otra, pero, pero, y para mi gusto, claro, pero en este caso, lo que tienes es eso, que abres la puerta y ya no hay vestigulación, ya, ya tuviste que saludar a la fiesta, no, eso por un lado, otra, pues, el baño así, ¿no?, de que, ojalá y el día anterior no hayas comido frijoles, porque la fiesta te va a aplaudir cada vez que alguien salga del baño, ¿no? Y por otro lado, como que tienes esa parte, como, como que te divide el espacio con el tema de la escalera, que, te digo, puede ser, sin duda, una, una, una forma de hacer la casa, que, pues, está perfecto, pero, pero mi bronca es esa, que ya, aquí ya se quedó sin vestibular, abres la puerta y descubres así de veloz, este, siempre hay que tener cierto cuidado con el tema de los cuartos de tele que viven a las dobles alturas, porque luego estás en tu sala y tu hijito está viendo Terminator 3 y, este, y, pues, es un poco incómodo. Aunque, sin duda, te digo, a la hora que veo cómo, cómo solucionas, este, todo el, todo el tema de luz y entrada de luz y que si la sala da su pato interior, todo eso yo creo que está bueno, que la planta baja, como que lees todo este espacio, este, y ese, en lugar de este, ¿no? O sea, como que si lo lees todo completo y eso creo que, creo que está ganador. Si nos vamos a los renders, por fa. Pues, si quieres mirar. Ah, ¿pero quieres ver el render en si va? Porque acá está el modelo. Es igual, o sea, si pasas el modelo, también se vale. ¿Me meto? Venga. O sea, aquí una cosa que, que no entendí mucho por qué lo hiciste, que me encantaría que me dieras tu versión, es por qué ese muro de piedra. No, pues, es un material que quise combinar, la verdad, es eso. Ok. Te lo digo porque... Ahí sí, es más capricho que cualquier otra cosa. El patio es tan potente que a la hora de que, si te pudieras parar en la mera entrada para verlo así como que parte sala, parte patio, si te pudieras parar así como si acabaras de abrir la puerta principal. Como que hay una cosa que... Ahí, por ejemplo, una cosa que... que trataré yo de evitar de alguna manera es esto. Es esa liga. Esa liga de... La habitación principal. Público, privado, pues no me gusta nada, ¿no? La neta. O sea, yo ahí sí, para que veas, casi trataría de tener... Espérame, ahí te va. Yo trataría de tener, sin duda... Un muro mucho más alto aquí, ¿no? Pues más que más alto, ciego. O sea, así de que no veas nada más que ese muro. Este... Como que siento que te da otro lenguaje. Ve cómo se te... O sea, al final tienes como que ya todo este espacio, ¿no? Que a todo ese espacio es tu sala. Y tiene escalera, tiene puente, tiene ese muro que hace L con la piedra. Yo hasta trataría de... Ya han dado caso de tener hasta casi la misma textura de piso. No sé qué piso escojas y cuál luces, pero ya si tuvieras esa L toda del mismo piso como para que se sienta un solo espacio, creo que puede ser mucho más potente. Y creo que en ese caso puede venir mucho al caso el que la ventana del cuarto de allá arriba definitivamente dé a la calle. O sea, entiendo perfecto tu gesto. Es poniente y necesita algo, ¿verdad? Pues algo así. Como que el tema de tener la fachada ciega puede ser, pero pues que no te de miedo de abrir hueco o una ventana cuadrada o no sé, puede haber como la fachada principal. Y siento que este espacio se te organiza más bonito. La bronca es que ya resolvimos lo bonito y lo potente y lo todo, pero el funcionamiento es el que a mí me sigue como sacando un poco de ronchas. De hecho, si te vas a la planta otra vez, por favor. Yo te voy a decir, aquí sí sería un pecado que cometería yo, sin lugar a dudas. Estamos de acuerdo que aquí... Ay, perdóname, déjame irme a un color un poquito más contrastante. ¿Estás de acuerdo que de aquí todo esto, pues no vas a ponerle coches ahí porque pues ni modo de que no puedas pasar gracias a un coche, ¿no? Claro. Yo la verdad de las cosas es que este muro, yo sí lo sacaba hasta allá afuera. Ok. No sé si le vas a poner puerta al garaje o no, no importa, pero pase lo que pase, hasta puedes ocultarlo aquí con una puerta y que la puerta está hasta acá, ahí está la puerta principal. Entonces, siento que eso ya le empieza a dar otra cosa, ¿no? El que de pronto, yo no sé si este muro es el Ocía y entonces, o desde acá es el Ocía, ¿no? Y todo el muro es el Ocía. Ok, aquí está el baño. ¿Qué opinas de eso, Lucio? Es que el baño está mal ahí, ¿no? O sea, tienes el baño aquí y al final está, es mucho más limpia si tienes la escalera que además está pequeñita, no sé cuántos escalones tengas, pero... No sé, si da 14, es de 2.65 la altura. Voy a hablar, pero sin duda le voy al baño ahí de mil veces. Pero mil veces. De hecho, ahí estaba al inicio. Ah, perdón, ya te le muro y todo. No, no pasa nada, ya está, ya está, ya le borré lo mismo. Pero bueno, creo que eso, creo que eso arregla y ordena y no le pasa nada si pones ese baño ahí, como dice Abraham, este, ya, ya como más de ese lado y con la entrada en el pasillo, este, que hace eso, que pues sí te, te tengas que, te puedes ocultar un momento de, de eso. Ahora, arriba de ese baño, ¿qué tienes hoy? El cuarto de tele, ¿no? Sí. Sí, sí está, estaba aquí, o sea, ya el cuarto de tele inicia por acá, ¿no? Bueno, por acá. El tomo está techado a esta parte, como está ahorita el esquema. Ya, entiendo perfecto. Que digo, este muro de aquí, pues puede quedar aquí, no pasa absolutamente nada. Y lo que creo que sale muy ganón, que sí, vas a tener una, un murito por aquí, ¿no? Este, lo que creo que sale ganón, es que, ya no tener nada ahí, en tu, en tu planta, cuando abres la puerta, újale, perdón. Sí, pero. Cuando abres la puerta, cuando abres la puerta por acá, ajá. Vas a tener ese pasillo que remata, quién sabe en qué, ¿no? Eso me gusta. Ahora sí puede ser un remate bien interesante ahí, ¿no? Sin duda. Porque por lo visto no está construido ahí, puede ser jardín, puede ser una bola de cosas. Este, y siento que esa tarugada ya, le das hasta, hasta otro sentido. O sea, es más, te voy a decir, otro, otro pecado. Yo no sé, si ahorita que estás techando hasta acá, yo no sé, si lo teches hasta acá más bien, o sea, hasta aquí. Teches todo, ¿verdad? Este muro esté hasta acá, pum. Entonces, de alguna manera vas a tener que recorrer absolutamente todo eso para que esta sea tu entrada principal. Entonces, casi, casi las bolsas de súper entran más directo a la cocina, sin pasar por la sala. Este, casi, casi ese va a ser tu, tu, tu entrada principal en donde ya entras a la sala o entras al comedor. Este, no sé, yo lo exploraría por ahí, porque, porque ya como que el partido de tu casa tiene como mucha raja de dónde sacarlo, ¿no? Ok. Sí, pero más bien con muro, ¿no? Para que este muro te vestibule hacia donde tú quieres. Por supuesto, por supuesto, ese muro. Avanzar, ¿no? Espérate, no me lo muevas, no me lo muevas. Esa madre yo lo pondría, ¿qué tal si ese muro es así? Es más, y de ahí, cerrado, ¿no? Esa es una pregunta y propuesta, no sé, pero qué bonito, qué bonito verte echado hasta acá, de aquí, verdura, vas a tu puerta principal hasta acá, no sé, ya si no tienes todo lo demás, yo creo que sí, a la hora de que está tu baño aquí, este, no va a tener la puerta principal, si la puerta principal está, es que abres, pues acá, Este, y eso lo veo bastante ganador, me gusta mucho que también, casi, casi, si entras aquí, puedas pelarte a la escalera, y ya tengas como que ese acceso un poquito más franco, y me gusta mucho cómo descubres esto de esta manera, ¿no? Al ver la sala y luego el patio, eso creo que tiene mucha onda. Y se solucionan muchas cosas. Entonces ya creas aquí como que un eje súper importante, que es tu entrada principal, ¿no? Claro, si quieres vas hasta el jardín, ¿no? O sea, sin lío. Exacto, exactamente, exactamente. Ajá, va. Entonces, oye, ¿quieres hacer un muro de piedra? Pues órale, zúmbate todo este muro de piedra hasta acá, ¿no? Y que sea el que tiene una apertura aquí, porque es el que ya entras a la casa, ya entras a todo. Entonces creo que le das como que mucho más punch. Ya no es adorno, no sé cómo decirte, ya tiene un cerrado. Ok, ok. No sé, creo que tiene mucha raja tu casa de dónde sacarle. Y por lo demás, así que si los cuartos, yo no sé si te vayan a criticar de que estos cuartitos están como muy chiquititos, estos de acá. Que nomás tiene un baño, ¿verdad? Y sí, pobre del güey de la recámara, uno va a tener que dar una vuelta. Sí, sí, hasta acá. O sea, y creo que el espacio que tienes. No, pero ganándole esto, podría, me cabe, o sea, podría mover un poco aquí. Pues sí, yo creo que ahí todavía es rascarle más, porque yo no sé si prefiero dos baños chiquitos. O sea, fíjate, yo no sé si, si te dé la vida, ¿no? Pero, pero a lo mejor tienes, como, como bañito y walk-in, no sé si te dé. Lo intenté, pero sí, sí no me daba mucho. Ya. Sí se reducía bastante, pero, pero bueno, es cuestión de moverle, ¿no? O sea, digo, siempre hay que buscar como sí. Yo siento que te estás generando un problema a la hora de quitarte ese metro de tu, de tu frente de terreno, porque esa escalera de 14 escalones, tú tienes 265 más entre piso, entonces vas a necesitar subir 3 metros, 305, 305 entre 14. 15, perdón, 15 más los. Son de 17.5 o algo así. Pues son 285, lo que tengo que subir ya con la losa, 265 más 20 de la losa. 285 entre 16, entonces. Sí, 285 entre 16. Bueno, yo los calculo de 17, son 17 escalones. 17, no, son 16. Puede ser 17.5, ¿no? el, 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 el. Ajá. Sí. Bueno, yo pongo 16, con todo y el entrepiso. 16. Entonces. Tengo 15 más el entrepiso. Sí. 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 A mí me deja pensando porque en una orientación oriente y poniente, mis primeras decisiones serían protegerme tanto del oriente como del poniente. Entonces estás interesante porque tu recámara principal niegas el poniente, que eso es coherente, pero luego te abres al oriente, pero luego generas la doble altura al poniente, pero que no es doble altura porque le haces el muro, que eso también es coherente. Sí, de acuerdo. Sí, porque tienes ese lado. Tendrías que ver también el ejercicio de los metros cuadrados. Es que la primera propuesta que mostraste es muchísimo más vendible, ¿verdad? Porque tiene el estudio en la planta baja, tiene el cuarto de lavado, no vas a tener que construir tres escaleras. Claro. Sí tienes salida acá, pero sí es un esquema donde en las dos plantas está todo junto. O sea, al final, si quisieras proteger la recámara principal del poniente, pues haces algún gesto, espejeas la cama y volteas a ver al... que es al sur. Y de todas maneras puedes te echar allí algo, entonces ya generas una casa ciega, pero con una buena iluminación en la recámara, que surga, que belleza. Claro. Creo que... Digo, de todo modo nos divertimos. O sea, el tema era, mira, estas son las fachadas de esa propuesta. No sé que se descargue. Por ahí va, ¿no? Digo, ahí estaba haciendo opciones. Pero pues eso es un modelo totalmente distinto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, eso no está tan bueno tampoco. Creo que la fachada puede ser... Creo que la fachada puede ser mejor. Por mucho. Sí, 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 por mucho, ¿no? Simplemente... Ponla, Ponla... Perdóname, no necesariamente por hacerla más mínima y más ciega y más lo que sea. Lo que pasa es que en este caso, yo creo que el decir no está buena, es por la cantidad de parafernales y adornos que necesita para hacer, ¿no? La ventana viajada de arriba, las rayitas como de celosía, las plantas que ojalá y no sean compradas de plástico, que es lo que parece. Lo que pasa es que te lo digo así porque, pues, ve el render del otro lado, que tienes palmeras y árboles chingones y todo. Oye, pues, ¿qué pasó con tu render, maestro, no? Claro. ¿Entiendes? Sí. Como que se ve como poco, poco real, ¿no? Y creo que todo lo demás está muy real. O sea, tiene demasiado adorno, pues, para mi gusto. De acuerdo. Entonces, ¿qué proyecto vas a hacer? A ver, recuérdame cuál fue el proyecto que estabas trabajando. Era la... una torre de departamentos. Ajá. El tema del muro verde, ¿verdad? Sí, pues, más bien a esta había que... Esta torre, ¿no? Que eran estas plantas. Entonces, aquí la conclusión era, pues, ver materiales, opciones de materiales, meter ya un criterio estructural y, bueno, sobre eso reorganizar lo necesario. Lo estoy haciendo porque, pues, a fin de cuentas, lo voy a... En un mes empiezo a construir, ¿no? Entonces, pero, pero bueno, quise divertirme y moverla a otra casa también, ¿no? Aprender más y moverla un poco más, ¿no? Digo, creo que es válido, pero no sé. De acuerdo. Bueno, si digo yo por el tema de lo disperso, pero bueno, ya tienes las críticas, ¿con cuál vas a seguir? ¿O vas a seguir así, con las dos? Sí, no sé, no se puede con una nada más, Abraham. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, bueno, pues entonces, a seguir mejorando las dos, yo me gustaría ver todas las mejoras en esta torre, ¿sale? Arre, ya estás. Buenísimo. Lucio, mucho gusto, gracias. igualmente, muchas gracias. Que estén muy bien. Igualmente. Excelente, gracias. ¿Quién sigue, jóvenes? ¿Ya está listo? A ver, ¿cómo están en el orden? ¿Seguías tú, Ernesto? ¿Qué tal? Buenas tardes, arquitectos. Sí, buenas tardes. Vamos a dejar que comparta pantalla, ¿no? Está compartiendo pantalla. Sí, si quieres dejar de compartir, por favor. Yo voy a compartir pantalla, maestro Abraham. Sí. Abraham, yo ya no estoy compartiendo, ¿eh? Ahora sí, ya si quieres puedes empezar, Ernesto. No, estás compartiendo todavía. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde la dejo de compartir? Me dice que nada más que compartí. ¿El botón rojo? A ver. Ah, ya, 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 ya quedó. ok. Bueno, voy a empezar. Adelante. Mi nombre es, bueno, a mí me tocó un proyecto asignado, de proyecto Casa del Abuelo. Yo soy Ernesto Navarro, tengo un despacho de Dimensión Naro, Arquitectura y Fotografía. Este proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, México, dentro del Parque Murillo Vidal, al norte de la ciudad. Yo lo denomino, luz que ilumina el camino, ejemplo de vida. Proyecto Casa del Abuelo. Propósito, crear un proyecto con espacios agradables, donde puedan convivir y crear experiencias, todo dedicado para personas de la tercera edad, abuelos. El objetivo, proporcionar un refugio para la convivencia entre los abuelos, en donde puedan realizar actividades, en comunidad con los adultos mayores, en un ambiente natural, fluido, y con diversos espacios interiores, que se organizan a través de talleres, terrazas al aire libre, servicios con áreas de uso múltiples. La ubicación, aquí en esta ubicación tenemos la macro legalización, que es en País México, y la micro localización, que es en el Parque Murillo, al norte de la ciudad de Córdoba Veracruz, y aquí la tengo señalando. Historia del sitio, Córdoba Veracruz, también ha sido conocida como Lomas de Huilango, Nahua el Huilango, Permítame, perdón, se había entrado en mi computadora. Pequena y importante, punto de antiguo corredor comercial de la Ciudad de México, al puerto de Veracruz, está en clave a la orilla de la corrida montañosa de la Sierra Mare Oriental, y en la parte sur de la región, montañosa del estado de Veracruz. Es también conocida como la ciudad de los 30 caballeros, ya que fueron fundadas por 30 miembros de las familias importantes de la región. La ciudad presume su importancia histórica, sus lugares y edificios coloniales. Sus centros culturales, parques y gastronomía, es una zona metropolitana muy importante, en la región de las altas montañas, para conformar una gran área metropolitana, junto con la ciudad de Orizaba. La arquitectura que predomina en la ciudad de Veracruz, es de estilo neoclásico. Aquí unos ejemplos. Tenemos el análisis del sitio, geolocalizándolo, se encuentra a 18 grados, 54 minutos, 17.43 segundos, noroestes, y en la longitud, 96 grados, 55 minutos, 44.85 segundos, Oriente. El clima en Coro Veracruz, la temporada de lluvia es húmeda y nublada, la temporada seca es pasamente nublada, caliente. Si quieres, te puedes pasar esa parte, Ernesto, porque ya lo conoció el terreno, Lucio, entonces podemos arrancar ya más hacia el programa. Ok, aquí tenía el asilamiento, el recorrido virtual, consideraciones del proyecto, ¿también me lo salto? Pues es que ya más o menos ya entendiste el programa, ¿verdad, Lucio? Sí, ahí no tiene problema. Esta fue la revisión. Bueno, esta fue la revisión uno. Voy a cruzarme. Estas son mis diálogos. Aquí empiezo a sacar mis bocetos, las ideas, me empiezan a hacer correcciones. Manejo la cuadrícula uno por uno para poder escalarlo, ¿no? En medidas cuando hago mis bocetos. Plano de conjunto, lo había plasmado aquí en esta esquina, ya que es una calle de mucha plusvalía y accesibilidad. Este era el primer proceso. La maqueta virtual. Y esta es la segunda revisión, la que tengo. En este proceso, tenemos igual lo mismo en ese mismo terreno, pero aquí se vuelve interesante porque cuando aterrizo mi diagrama de zonificación de áreas respecto a lo que habíamos leído en el libro de Futuro Primitivo, encuentro la forma de esquivar árboles, los cuales tengo en el terreno, ¿no? Entonces aquí creo mi diagrama de zonificaciones y genero otros bocetos, igual vuelvo a generar mis cuadrículas de uno por uno y los rojos son los arbolitos. Hay unos que pues sí tengo que quitarlos porque no los puedo esquivar. Entonces logro tener esas esa contracción y expansión, ¿no? y lo que sería lo que sería de la degradación entre la calle y el edificio, ¿no? Entonces empiezo a hacer acá el camino, los caminos que serían como una cueva, generar espacios, ¿no? y extracciones de terrenos. Empiezo a hacer estos módulos y ahora vuelvo al plano de conjunto y utilizo el mi terreno de esta forma porque está sur oriente toda esta parte nos va a dar sol entonces voy a dejar ahora sí que separado por muros y mi plano arquitectónico lo resuelvo de esta manera. ¿Sí ven el plano? Perfecto. Sí, sí, claro. Ok. Entonces aquí te hizo el área de degradación, ¿no? Entre la calle y entro a mi edificio entro a una área de vestíbulo y genero un gran ventana y genero lo que es un jardín infinito que lo logro ver hasta este ramate que sería hasta acá logro generar un jardín infinito y en este vestíbulo se generan lo que son caminos hacia oficinas otro jardín que me ayuda a generar ventilaciones hacia las oficinas y consultorios y todo esto lo vuelve ciego porque me está pegando aquí me pega el sol en esta parte mi facha es igual un audiovisual para 80 personas salen las personas y generan tienen que generar un recorrido para ir encontrando ir encontrando cosas encontrarían primero lo que sea el baño que le daría servicio a toda esta área acá el primer móvil de baños y tendríamos un jardín lo cual les platicaba aquí voy esquivando los árboles los árboles que existen en el área camino y voy descubriendo que me encuentro talleres con un patio convivencia con otro jardín importante y voy descubriendo talleres y me encuentro con otro móvil de baños el cual le da servicio a todos estos talleres y genera una expansión hacia un comedor restaurante que tiene un remate visual hacia un jardín su cocina sus dispensarios para la basura cuarto de máquinas y tenemos una terraza que tendríamos vista hacia el parque y mi modelo virtual es de esta manera viéndolo en vista en planta sin techos en lo sumétrico con techos me están moviendo los planos no sé si soy yo creo que pasa sigo viendo sigo viendo la planta el plano yo también sigo viendo la planta a mí no se ha movido nada como que sigo en la planta arquitectónica ahí pueden ver el 3D no estamos viendo las plantas si quieres bueno no sé si están en la misma presentación yo creo que debe de transmitir su escritorio no es que en la presentación está ahí ahora sí ya se movió ok esa sería mi planta la que les mostré y aquí sería lo de la maqueta virtual ahí pueden ver el 3D si estamos bien digo no se quedó se quedó en maqueta virtual maqueta virtual aquí aquí estoy transmitiendo mi 3D no sé si lo pueden ver no no lo podemos ver si quieres deja de compartir y vuelve a compartir pero comparte el escritorio no compartas la presentación ok aquí tenemos sustracciones de espacios la degradación entre la calle al edificio genero un jardín infinito acá aquí al frente entrando que tengo la vista hacia el árbol que me queda los árboles que me quedan es esta parte de acá y este edificio lo genero más alto los caminos me ayudan a encontrar los espacios no sé si tienen alguna duda arquitecto vale si gustas regresarte a las plantas por favor el sketchup se traba mucho o bueno no sé si quieras si quieras verlo ahí Lucio también podría ser si puedes me da igual de acuerdo entonces como gusta ahí lo pueden ver no ahí todavía no dejaste de compartir todavía no has compartido otra vez en esa planta está perfecto pues mira Ernesto un poco parecido a una de las propuestas pasadas curiosamente la misma casa del abuelo veo que está solucionado tu tu programa creo que yo trataría de buscar también en el tema de solución aquí tengo ciertas dudas por ejemplo aquí tienes un lugarcito que es un sentadero y me imagino que aquí es recepcionista de cosas a ver tienes este vestíbulo para meter ahí no sé por qué se quitó mi mancha pero pero bueno aquí tienes este vestíbulo para meter a que son 10 20 30 40 50 60 70 80 personas aquí vas a meter a 80 personas el día que estén esperando entrar al teatro o saliendo este que no sé si si sea lo suficiente por otro lado como bien decía Octavio Paz precisión en los términos maestro tú dices que aquí vas a ver un jardín finito y hay dos cosas si no hubiera aquí aún así es finito porque por acá hay una calle o algo así entonces pues así no es tan infinito y por otro lado este remate que pones de pronto vean en tu 3D que resulta ser que aquí hay unas puertas de vidrio con barrotes y con las jaladeras y luego tienes aquí una ventana que tiene cancelería y ya luego hay un árbol aquí en primer plano entonces ya como que esa transparencia y este gesto que quieres lograr como que se ve interruptivo de alguna manera por otro lado y aquí volviendo al tema de la otra casa del abuelo es que en este caso veo que tienes igual como que los espacios puestos pero ninguna intención formal clara en donde en donde exista algo que que me haga distinguir este proyecto de cualquier otra casa del abuelo del mundo ¿no? ¿por qué? porque pues bueno sí claro que tienes un vestíbulo y tienes las aulas y tienes el auditorio los baños y todo ahí está pero pero te digo no tiene ese ingrediente que necesito que me des tú que hagas que tu proyecto sea un proyecto especial aquí por lo visto a ti ya te da un poco igual la lluvia y te lo digo porque yo este conozco conozco Veracruz y sé que sé que la lluvia es una cosa especial si le puedes poner al plano que sigue por favor a ese mero y aquí y aquí viene ese tema ¿no? en donde en donde tienes estos gestos digo ahorita todavía no se viene bien que son ¿no? pero desde esas cosas que son como yo no sé si ventanas del auditorio o que sean pero pero tienes también los gestos de acá de las puertas que tienes como como las ventanitas de los lados no entiendo muy bien para qué y por qué una ventana allá arriba y que de pronto entonces empiezo a ver todas las orientaciones ¿no? por todos lados le va a dar la luz el sol en este caso desgraciadamente a tu proyecto si mal no estoy viendo tu proyecto así el norte está allá ¿me equivoco? sí estás en el correcto este entonces curiosamente ahí tienes sur sur tienes una fachada grandota acá ¿no? este que de alguna manera sur sobre todo por la latitud en donde está este tú sí te entra algo de sol y yo creo que el sol en un clima tal no es bienvenido en ningún caso ¿no? este en un jardín claro pues quieres que las plantas se nutran pero pero aquí es donde tengo tengo como muchas dudas en ese sentido aquí otra vez veo que entiendo tu gesto en donde el vestíbulo es un poquito más alto de lo normal pero pero sí eso es lo que hay que decir es lo que con eso me vas a convencer de que tú eres el elegido para ser la casa del abuelo siento que siento que falta todo lo demás te digo ya tienes una manera de acomodar los espacios que puede ser es la óptima o la que yo haría eso no lo sé y ahorita no estamos para juzgar eso pero lo que sí estamos para juzgar es que esa esa manera de habitar el espacio esa manera de descubrir espacio esa manera de tener una secuencia de espacios este digo obviamente ahorita tienes una secuencia pero pero es una secuencia motriz no es una secuencia espacial que te haga descubrir uno y otro espacio de de alguna u otra manera si puedes poner la planta anterior porfa el plano anterior pues este quiero que quiero que nomás analices algo le puedes mostrar el proyecto anterior por favor Ernesto muy brevemente quiero que nomás analices que ha habido una evolución que necesitamos ponerle una buena regañiza para que siga evolucionando ya claro 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 bueno aquí te voy a decir qué pasa aquí este yo no sé si en este caso este te digo haya si exista mucho más intención en tu segunda propuesta porque en este caso hay como más caprichos el tema de la puertita la puertita chueca la media naranja que no es media naranja para que esté ahí oye si este es un eje importante híjole aquí ya no es tan importante no este no sé hay una serie de factores que sí definitivamente creo que puedes tener como mucho más aterrizados y mucho más ricos en tu nueva propuesta ahí sí no tengo ninguna duda de que hay evolución hay evolución pero ahora vayámonos a la siguiente a la planta de tu de tu segunda revisión y es más creo que se va a ver mejor en el planito número 24 en la anterior a este está todo muy cerca ese mero si lo mueves tantito para arriba para que se vea todo estaría perfecto vale si lo puedes mover un poquito para arriba para que se vea todo estaría perfecto para que se vean las aulas de estas puestas ahí estás ahí está perfecto este digo en este caso que tienes esta especie de como columna vertebral que que se vuelve el vestíbulo y este pasillo hasta aquí hay un proyecto Sanabram que no me acuerdo cuál es que que tiene digo no me acuerdo por nombre ¿no? pero pero si tienes este ese pasillo en donde de aquí le sale un auditorio y de acá le sale las las aulitas no sé cómo luego por acá le sale el comedor y luego por acá le sale no sé qué y por acá le sale no sé qué entonces pero con pasillo si hay uno que tiene un pasillo y tiene así como como los elementos colgando de ese pasillo es el punto este a lo que a qué me a qué me quiero referir con esto que pues ahí tienes una intención clarísima ¿no? el tener un un pasillo con esa fuerza este casi ciego si mal no recuerdo en donde vas a tener una boca en donde si vas por esa boca pues entras al auditorio y si vas por esta boca entras a los cuatro salones y así sucesivamente siento que siento que en este caso se queda como que entre azul y buenas noches con ese con ese con ese planteamiento porque sin duda vas a tener como que el recorrido de poder llegar a tu comedor si tener una terraza que a lo mejor da un gran jardín este pero pero este este que también puede ser una cosa muy bonita pues ya se se pone ciego a a todo lo demás como que si entiendo que los salones en ese salón que orientación sur no me gustaría para nada este te digo yo creo que son muchos espacios que pueden ser norte sin bronca pero yo digo sobre todo sobre todo ese comedor que que abierto al sur y abierto al oriente si no estoy mal pues tiene ese problema de de pronto que si desayunar ahí te va a costar trabajo son de las cosas que yo creo que hay que medir y tener cuidado con ello luego por otro lado veo que yo yo estando en los zapatos del cuate que va a pagar esta casa el abuelo prefiero hacer unos baños un poquito más grandes a los baños que están relativamente cerca o sea a este cuate le vale gorro caminar tantito más y llegar al baño a lo mejor este si está bien que esté aquí cerca del auditorio pero entonces no sé son áreas que puedes aprovechar y mover tu proyecto de otro modo en ese sentido podría cambiar o sea podría digo tienes que pensar en los remates visuales ¿verdad? entonces o sea yo creo que ya o sea la secuencia de los patios está mejor pero lo que no está mejor es la orientación entonces puede empezar a toda esta pieza moverla y hacer una secuencia de jardines que se vayan descubriendo puedes agarrarles ventilación cruzada no sé si entras por el bueno no sé si por el centro o de qué manera poder conseguir ventilación cruzada a estos salones que deberían ser las cosas que busques el norte este gesto es débil o sea no es suficientemente fuerte no tienes todavía un espacio interior y exterior o sea tienes que considerar el tener una zona cubierta pero abierta hacia los costados ¿qué más? y si como dices yo creo que yo creo que el gesto empieza a ordenarse más y empieza a tener una intención muchísimo más fuerte que el primer proyecto sin embargo creo que todavía todavía hay que rascarle mucho a eso lo que quiero oír es más ¿qué me ofreces tú? ¿en qué sentido? ¿en ver qué es ese elemento arquitectónico o esa propuesta que puede ser un recorrido o esa recorrido no es pasillo una cosa es un recorrido en donde tienes mucho descubrimiento ¿y a qué me refiero? voy a decir ahorita una tarugada ¿qué sucede? ¿qué sucede? si haces una retícula perfecta y esa retícula perfecta es lo que es lo que tiene a lo mejor este es tu pasillo en tu retícula perfecta pero de pronto tienes aquí llueve acá llueve acá llueve acá llueve acá llueve y entonces tienes esa retícula perfecta en donde ya esto lo usas de auditorio aquí tienes no sé pensando en voz alta pero yo no sé si es unos salones que dan a algunos patios de estos en fin como que de alguna manera tú imagínate este pasillo que de pronto se le abren o sea se le abren estos patios tienes esa secuencia de luz y sombra ¿no? este casi casi de la calle ves ves este punto de acá ¿no? y al final como que empiezas ya con con esa cosa que nadie te pidió que no es no es por ser necio de que ese espacio es el que vende es más porque tú eres arquitecto y ser arquitecto no es acomodar espacios eso es más como de ingeniero yo te diría con todo respeto a los ingenieros este el ingeniero no no se fija mucho en estética se fija más en función por eso el comentario eh y en este caso creo que creo que necesitamos un poco de las dos ¿no? el tema este es lo que va a ser muy rico o no este ¿qué pasa si todos estos techos por decirte ya estos que son techos están inclinados hacia el norte todos ellos este en fin puedes hacer ya esto un objeto ¿no? un juguete una cosa pensada como para como para que pueda ser una escultura casi casi en fin ahora me ibas a decir algo no 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 me parece perfecto eh Ernesto ¿te está quedando claro? sí 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 estoy estás aprendiendo a jugar con los patios y estás aprendiendo a jugar con la retícula que te marca que te marca eh Lucio y además estás aprendiendo a jugar con la arquitectura como un objeto y además estás aprendiendo a entender una intención clara ¿verdad? o sea ese proyecto de Lucio que te acaba de dibujar se puede explicar en una oración es un proyecto de una retícula de llenos y vacíos que se abren al norte se acabó así de fácil ese es el punto exactamente tu proyecto ahorita no se entiende ¿verdad? bueno es un proyecto que es una L pero con un patio longitudinal que lo cierro nadie sabe por qué lo cierro si tengo un parque increíble y lo estoy cerrando ¿verdad? y si me entiendes entonces ya desde ahí ya tu proyecto ya ya perdió la fuerza porque tu potencia tu cosa más potente es este par es este jardín pero que lo está cerrando con una barda como si aquí hubiera un baldío ¿no? y pues ya ya desde ahí ya pierde toda la fuerza ¿no? o sea yo preferiría yo preferiría que estos salones se abrieran se abrieran hacia el parque ¿sabes? y de repente ver correr las ardillas y estar viendo correr a los niños o sea no sé entonces pero vamos bien ¿sabes? vamos bien entonces vamos a explorar esta opción que te dice Lucio ¿vale? ok Elena llegó temprano adelante Elena comparto mi pantalla ¿verdad? sí por favor ¿ya se está viendo? listo ok buenas tardes arquitectos mi nombre es Elena yo también tengo lo que es un proyecto asignado que es la casa del abuelo no voy a abundar tanto en la obligación puesto que ya se los dijeron todos que es el Córdoba es el Veracruz nada más anexé un poquito de arquitectura para entrar en contexto con una arquitectura un poquito más contemporánea en el estado y una arquitectura un poquito más pues viejita por así decirlo algo que de ahí quiero nada más rescatar son los espejos de agua que encuentra uno en la hexacena de Toxpan que son como que partes que quiero rescatar hacerlas un poquito más contemporáneas y adaptarlas a mi proyecto el terreno las vistas que tenemos si me paro en uno u otro punto y como oración para describir mi proyecto como tal es una arquitectura muda es decir que no reveren los secretos hasta que no ingreso a ella es decir quiero que mi arquitectura como tal pase desapercibida no quiero que llame mucho la atención lo que les comentaba en la sesión anterior es que por lo que anduve investigando no está en una zona pues como que muy segura por así decirlo entonces no quiero también que destaque demasiado demasiado al pasar sino que no tengan como que mucha idea de qué hay hasta que realmente pasen a ella y como que vayan descubriendo qué podemos encontrar tengo la ubicación de mis arbolitos justo en la zona donde quiero desplantarlo es en esta parte de la esquina de la avenida principal y tengo varios árboles que quiero obviamente conservar y otros que voy a replantar entre ellos voy a solamente a mover cuatro árboles que es un croto un cedro un almendro y un tulipán de ahí todos se quedan ahora sí que en donde están tengo también bien lo que es lo de la orientación y los vientos y las vialidades y ya como como tal tengo una sonificación que repartí en cuatro en cuatro en tres perdón en tres áreas que es lo social lo público y lo privado fue como que fui repartiendo hacia donde iba cada cosa y tengo aquí una pequeña sonificación para inspirarme como tal a hacer todo el conjunto del diseño tengo a dos arquitecturas que me gustan mucho uno es la arquitectura mexicana que creo que nos transmite calidez puesto que lo hace como que algo más hogareño para las personas de tercera edad con elementos a lo mejor que nos incitan a estar en casa y no estar en un lugar tan como hospital y una arquitectura orientan a la arquitectura japonesa que nos va a transmitir toda una tranquilidad que creo que es la que necesitan todas las personas a esa edad y al estar en ese tipo de ambientes puesto que se van a encontrar como que con muchas personas al momento tengo aquí una propuesta ya ya este sembrada en lo que es el terreno acá tengo lo de las losas y acá se ve un poquito más lo que es ya la propuesta como tal de cómo fui repartiendo mis espacios tengo el acceso como lo vemos acá automáticamente desde la banqueta de mi avenida en esta parte de aquí estaría lo que es la recepción en esta parte es una ventanita que tengo visto hasta la parte de acá atrás toda la parte como que más con más vistas por así decirlo las tengo contenidas con estas bardas perimetrales porque es lo que le comentaba el arquitecto la semana pasada que quiero que sea como una estructura contenida quiero que si estoy afuera no sepa realmente qué está pasando adentro pero si yo ingreso estoy descubriendo literalmente un mundo completamente diferente donde entro por acá y estoy viendo que aquí en esta área tengo los talleres con lo que era música, danza lectura y pintura sí tengo por acá a lo mejor estoy viendo que aquí hay personas que están pues distrayéndose tengo por acá otras áreas donde aquí está un consultorio tengo esta donde es una cocina que también funge como un taller y en toda esta área es como que el comedor para esa para esa cocina tengo un auditorio con capacidad para 80 personas en todo lo que es las áreas tome en cuenta ya realmente la nueva realidad que estamos viviendo de COVID entonces tengo dos ingresos que más que nada actualmente es como que un ingreso y un egreso en el área de mi auditorio tengo ubicadas las sillitas como que a cierta distancia ya no están como todas muy compactas y pues todos los pasillos tienen como que una amplitud suficiente como para no estar pasando tan pegaditos unas con otras algo que también enfoque demasiado es hacer que los baños estuvieran como que muy cerca de todo el flujo para que si me tengo que estar lavando constantemente las manos y demás no tenga que hacer tanto recorrido teniendo en cuenta que son personas que andan en silla de ruedas con andadera o con un bastón entonces a mí no hay como que forzarlos a más tengo por acá unas secciones de en las tres dimensiones que es justo al inicio justo en medio y al final para darnos una idea de que tengo diferentes juegos de alturas tengo realmente tres alturas uno de tres sesenta en los lugares donde va más aculomeración de gente que es en el área de los cuatro talleres el área de el auditorio de las ochenta personas y el vestíbulo principal que me reparte a todo tengo dos ochenta en lo que son el área del INAPAM y el consultorio y en los baños obviamente y en este en el pasillo tengo lo que es tres veinte y tengo también secciones en la parte transversal de igual manera en la altura de mi auditorio justo a mitad de mi proyecto y al final en este caso yo quería como que implementar la arquitectura oriental creando como unas engaguas en todo a lo largo de este vestíbulo es decir que este pasillo está un nivel más arriba que estas jardineras que tengo acá casi no se alcanza mucho a ver en este corte pero es en esta partecita donde tengo yo este como que vengo así y luego subo y luego vuelvo a bajar para crear estas jardineras que me dé también como que esa esa ondita de que estoy en un espacio natural o sea estoy adentro pero como tengo como ventanas a los costados puedo ver el exterior pero también quiero sentir el exterior en el interior por así decirlo no necesito también como que el juego con este el poder tener elementos naturales adentro puesto que en la parte de este de acá tengo un espejo de agua y en la entrada también toda esta partecita es un este un espejo de agua en esta parte tengo nada más como que las visitas principales todavía no están muy detalladas realmente estaba como que probando como hacerlo lo que si quiero implementar es el uso del ladrillo y de la celosía puesto que siento que es un material que en este caso las personas mayores lo han visto a todo lo que es lo largo de su de su vida es un material como que muy lo siento que es muy familiarizado con ellos entonces quisiera así realmente implementarlo y también como va a estar algunas partes quiero darles como que esa privacidad para no ver hacia adentro pero no quiero tampoco que se sientan muy claustrofóbicos entonces creo que la celosía puede ayudarme realmente con ese con ese tema aquí una vista un poquito más general de cómo se vería y eso sería por la parte de atrás y sería todo luna ok como podemos ver adelante Lucio las plantas mira yo creo que yo creo que las plantas primero mira bueno no sé ni por dónde empezar pero ahí te va puedes ubicar esto en el terreno esta ahí acá ándale ok y es más déjate esa planta tantito ok explícame un poquito más cómo funciona esto qué qué es esto de aquí ese es un área que está en el parque es lo de educación vial nos comentaban la sesión anterior que es como una explanada donde le enseñan a los niños como que lo del semáforo de rojo verde y así no es como tal ni una construcción y eso ya es ajeno a lo mío por así decir ya de acuerdo este es que sí pensando en un en un proyecto tan rígido como ese hay un proyecto de una casa de Herzog y de Meurón que está la casa y la casa hace así ah la vimos el sábado porque aquí hay un arbolote me dejas compartir Elena sí sí claro ah ya ya no casa cómo se llamaba la vimos el sábado justamente es esta esa mera es un trenecito ahí se ve la planta ahí está perfecto este qué es lo que está pasando ahí que obviamente la casa podría estar más para allá o más para acá pero pero lo que quiero mostrar con eso es que el árbol está ahí para darle una intención a la casa y para darle un pretexto y creo que tu caso está lleno de pretextos pero sin utilizar si volvemos a tu planta por favor entiendes cómo se hace el gesto no no puedo compartir mi pantalla no pero lo estás viendo la imagen si no la pregunta es que si entiendes el gestito sí 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 bien ok entonces en este punto de pronto tienes este esto también posible de alguna manera creo que como concepto puede jalar maravillosamente el tema de tener un patio para que el edificio viva a sí mismo y de pronto tienes si mal no estoy estas son como celosías no este si la idea es como que bueno en esta parte perdón en el auditorio es que tengo unas ventanas acá para este así no no hay a lo mejor aquí algún exponente automáticamente puedo como que ver entre rendija por así decirlo lo que está pasando alrededor del parque pero también como que no al 100% crear como ese misterio que quiero como que hacer que sientan sí de acuerdo en ese caso te digo este proyecto así como emblemático relativamente cerca de aquí pues el el Museo de Antropología de Jalapa este que tiene precisamente si aquí en lugar de eso le haces un patio que mide lo mismo por lo mismo este a lo mejor aquí tienes un patio que mide lo mismo por lo mismo aquí igual tienes un patio que mide lo mismo por lo mismo y así te vas sucesivamente como que primero tienes ese esa arquitectura contenida y esa manera de diseñar tu espacio que depende de ti este cosa que me gusta mucho como que tienes ese pretexto sin embargo aquí se queda un poco tibio porque pareciera que tu predio parece que tu predio es este y entonces ya tu casa tu casa hiciste esto y pues ya lo que te sobró pues es lo que es el jardín ¿no? o sea pareciera que pareciera que ahí todo este sobrante pues es sobrante ¿por qué? porque pues todo tiene diferente medida uno es más angostito uno más gordito uno más como quieras ¿no? entonces creo que tienes ahí un como buen pretexto para tener un un buen un buen esquema y un buen concepto como muy potente del tema de los patios y el tema del del jardín que creas tú para que dependa dependen de ti las vistas y aparte tengas estas celosías porque me imagino ahí que puedes tener un lenguaje bastante homogéneo en toda la fachada del edificio que hace que tengas estas celosías ¿no? ya no hay vidrio o sea para el cuate que vaya a este parque pues no ve vidrio ve celosías y eso eso me parece como muy atractivo ahora bien esa yo creo que es la parte buena la parte que ya me parece como más tibia y y que tampoco encuentro gran ciencia a descubrir pues ya es el edificio en sí o sea entrar primero este vestíbulo este que tiene que tiene espera tienes por ejemplo oh no sé ahora sí tienes ese vestíbulo y luego tienes ese pasillo que aparte llenaste como que todo por ahí de jardineritas unas jardineritas hay chiquitas y que quién sabe cómo se va a nadar y por qué ¿no? como que siempre creo que en los ochentas cuando empecé a estudiar y a diseñar mis profesores me regañaban porque las jardineras son como que ya no se te ocurrió qué poner ¿no? entonces pues qué pongo pues jardinera este y nos regañaban siempre que era así como que un pretexto pésimo ¿no? entonces más allá de regaño y decirte qué hacer creo que ya cuando tu arquitectura necesita de decoracioncitas para verse más o menos bien pues es que algo está pasando mal y aquí veo que también el gesto del edificio como tal pues acomodaste los espacios no hay como oye pues si no me cupo tanto o sea como que si no me cupo pues no importa le hago ahí un quiebrecito y luego pues aquí me puso pues bueno lo pongo acá y luego pues el auditorio pues está aquí pues bueno y oye casi casi si lo necesito más grande pues no importa luego más grande ¿no? este y luego los baños y luego esta jardinera que viste de acá y de acá este como que te digo como no hay una estrategia clara Elena la estrategia que creo que puede ir y puede agarrar un gran camino es el tema de tener un edificio adentro de otro edificio eso yo creo que puede ser y que ese ese sobrante sea un jardín patio como lo quieras llamar eso creo que puede caminar increíble lo que creo que tiene ya una parte donde ya no me llama nada la atención es que todo lo demás está semi resuelto de hecho si le puedes poner la planta más arquitectónica porfa esta no la esa no es arquitectónica también eso eso también hay que decirlo o sea hace falta trabajo o sea no hay una planta arquitectónica trajiste un modelo de sketch esa es de acá ay no la puse no si la tengo pero no la anexé se me fue si disculpe este en ese caso es un poco lo mismo no el que el que tengas ese super vestíbulo eh digo y super vestíbulo por decirle de alguna manera pero tienes como que todo este espacio en donde no hay vestibulación como clara de de cómo entres a los baños no entonces pues híjole siempre vas a tener que digo porque porque viendo por ejemplo el bañito del lado derecho digo por más que pongas la puerta donde la pongas pues te agarran ahí eh no sé en el lavabo este o bueno ya si ya si estás en el de hombres pues ojalá y no te agarran en el mejitorio ¿no? como que como que eso cuidado los baños pueden estar acuérdate que los baños son destino entonces cuando tienes ganas de ir al baño no te importa caminar 100 metros esto es lo que voy este y eso te permite esconderlos hasta cierto punto ponerlos ponerlos en los lugares donde donde menos necesites eh tapar vistas o yo qué sé ¿no? entonces resulta ser que que de pronto eh pues este baño pues resulta ser privilegia pero bueno ¿qué te puedo decir? el privilegio de ese baño es el máximo porque tiene jardín para acá jardín para acá este al vista al vestíbulo pues es como el más importante de todo el lugar y creo que hay lugares que tienen una jerarquía como mayor a los baños ¿no? entonces al final yo creo que esa intención de saber por dónde va tu edificio es la que no me queda clara con tu partido me gusta muchísimo ese gesto de decir voy a tener un edificio adentro de otro edificio y y gracias a eso voy a tener un tratamiento de fachada con puras celosías eso creo que está hermosísimo y puede quedar increíble el problema es que el edificio como tal digo parece que te contrataron a ti para poner ese ese muro de celosías para tapar la porquería que quién sabe quién hizo ¿no? y no queremos eso estás haciendo un edificio de cero pues más te vale que tu edificio de adentro sea una verdadera joya ¿no? entonces esa intención es la que donde me gustaría que le rascaras de aquí en adelante ¿no? ¿qué vas a hacer para tener ese cambio de volúmenes? ¿qué vas? oye voy a hacer otra vez volviendo a la casa de los 15 patios de Legorreta oye ¿qué sucede si cada cada aula tiene su patio ¿no? este ¿qué pasa si el vestíbulo nada más tiene este patio y este patio y a lo mejor este es patio también y este es patio también y todo lo demás a lo mejor por ahí entras a este otro espacio te lo estás moviendo de aquí para acá y ese también tiene su patio entonces digo ahorita he sido repetitivo con el tema de los patios pero de alguna manera todos están haciendo eso de los patios ¿no? creo que hay muchas maneras este de tener oye vamos a vamos a ser necios con eso bueno pues si tienes la barra de vestíbulo y vas a tener la barra de aulas y demás cosas este de alguna manera vas a poder tener como esas tres barras de cosas en donde a lo mejor este es vestíbulo a lo mejor esta es barra de patio esta es otra barra de patio este no sé siento que hay como como mucha manera de hacer ese proyecto como más eh ordenado y más que tenga casi cierta intención de diseño en tu planta entonces yo veo esta planta que estoy haciendo encima y pues caray por lo menos ya yo sé que si acá le pongo la puerta por decir una idea pues voy a pasar a lo mejor por este paso que tiene todo este espejo de agua y luego voy a llegar ahora sí al vestíbulo que tiene por un lado el auditorio y por el otro lado yo que sé y luego paso por otro pasillito en donde el lugar de agua o a lo mejor también pues haces pura agua en este caso ¿no? este y no sé ya tienes ese partido y esa intención en donde ahorita no hemos hablado ni dónde vamos a poner nada pero ya tienes eso ya tienes esa rigidez ese diseño ese pues esa cosa que estás proponiendo tú ¿me explico? y en este caso vas a tener otra vez ese envolvente que son puras velocidades no ves ventanas no ves vidrio al revés ¿no? vas a tener a lo mejor de noche un patio muy o sea si por decirte este patio de agua lo haces muy iluminado pues en la noche que estés en la calle pues vas a ver la celosía con esa luz atrás la iluminación en fin como que como que tienes tienes ya como una intención muy clara y creo que en este caso como en los otros de la casa del abuelo como que pecan de lo mismo tienen ahí ciertas ideas de cómo pero pero estoy como de alguna manera tratando de provocarte para hacer que que el edificio tenga pues esa otra cosa ¿no? que me vas a ofrecer tú que eres esa arquitecta que estás buscando el hilo negro no sé cómo decir ok muchas gracias no al contrario Abraham de acuerdo entonces para el próximo lunes quiero ver un partido distinto no quiero ver el mismo porque me volviste a traer las jardineras ¿verdad? me volviste a traer todo lo mismo no hubo una evolución a diferencia del proyecto de Ernesto que la vez pasada pues realmente lo destruimos en este hizo un ejercicio completamente nuevo y trajo un partido muy ordenado con lleno de fallas que todavía se pueden mejorar mucho pero tú no tú no hubo una evolución y quiero que te des cuenta quiero que te des cuenta de que tienes un parque hermoso y le estás llenando de muros escalonados ¿verdad? o sea y que de repente pues una celosía y una celosía y una celosía no te generan esa calidad de introspección que tú te estás imaginando simplemente le estás poniendo un muro a la mitad del parque pues entonces tendrías que preguntarte si es el lugar para llenar de muros ¿sabes? hay un proyecto en el proyecto del sábado que lo que hace es una chica me parece que lo que hace es generar una secuencia de muros en este sentido en donde esos muros se abren se abren hacia hacia el parque ¿no? se abre se abre se abre se abre entonces su proyecto otra vez lo podemos explicar como una secuencia ¿no? de muros paralelos que se abren a los jardines ¿verdad? sumamente claro sumamente sencillo ¿no? eso es una estrategia ¿no? eso vuelve a ser una idea tus proyectos siguen siendo cuartos que como te dice Lucio pues al cuarto le faltó un metro al que crezcale al cuarto le faltaron tres crezcale o sea crezcale 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 no hay una estrategia ¿sabes? por eso cuando no hay una estrategia pues todo puede ser crezcale un poco para acá y crezcale un poco para allá o sea la estrategia que te hizo Lucio pues si te fijaste pues fue muy buena ¿no? unas barras ¿no? unas barras con consecuencias que pueden ser agua entre ellas ¿no? y esas barras puede haber puentes que las cruzan ¿no? otra vez y esas barras pues puede puede entrar el parque a ellas ¿no? o sea puede el parque puede entrar por aquí por acá o sea no lo sé pero es una estrategia pero es una estrategia muy clara necesitas ¿leíste el futuro primitivo? no no he terminado no entonces fíjense cómo hay un común denominador los proyectos que no lo leyeron y los proyectos que sí lo leyeron ¿verdad? los proyectos que sí lo leyeron están buscando estrategias los proyectos que no lo leyeron siguen resolviendo el programa solamente y y este curso tiene que tiene que dejarles algo la arquitectura no es resolver el programa lo dijo Lucio el ingeniero cuando le das un proyecto su objetivo es resolver el programa ¿cuántos cuartos quiere? ¿cuántos baños quiere? ¿cuántos baños? ¿cuántos ta 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 ta? así piensa el ingeniero en resolver el programa el arquitecto piensa en una estrategia que resuelva el programa esa es la diferencia de estudiar arquitectura nos enseñan a pensar en estrategias y las estrategias es la poesía es unirte al terreno es desligarte es la introspección es la luz es la topografía porque ni siquiera vimos las secciones pero dale a las secciones las secciones son techos planos que nomás crecen 20 centímetros unos 30 centímetros otros ¿verdad? o sea pero no hay una estrategia estructural o sea no hay una estrategia estructural de que tú me digas de que son estas bóvedas voy a volver a ese mismo ejercicio fíjate y nos hablaste mucho de arquitectura japonesa que no se ve por ningún lado o sea el engawa el engawa el engawa japonés se abre hacia el exterior tú al engawa le estás llamando al pasillo interior fíjate lo que es el engawa esos son los engawas ¿no? no es un pasillo con un poquito de jardineras y luz estos son los engawas o sea imagínate tú ahí recorriendo al abuelo caminando por ahí asomándose al jardín asomándose al parque en tus pasillos en tus pasillos pues el abuelo va caminando sin una vista clara solamente con un poquito de jardín en el piso que como dice Lucio habrá que ver si se da y ya te lo había dicho la clase pasada pero lo repetiste entonces voy a volver a poner este proyecto que habíamos dicho de las cases to be houses que sigo sin saber quién la diseñó a ver si a ver si podemos llegar a ella pero fíjate la estrategia de la cubierta o sea la estrategia de la cubierta que te permite la ventilación cruzada que te permite la iluminación horizontal pero alta y que te habla de la estructura o sea tú no estás pensando todavía en la estructura estás pensando en unas losas de las que me digas pero no estás introduciendo la estructura a la arquitectura que si algo nos falta a los arquitectos de la ingeniería es entender cómo se resuelven las estructuras y cómo darle ese toque arquitectónico a la estructura pues o sea esto esto no lo hizo nadie que no sepa cómo se sostiene un techo ¿sabes? pero no puede ser que solamente un ingeniero resolvió esta estructura lo mismo con Louis Kahn con sus baños fíjate estos baños con los que empieza el documental de My Architect fíjate la estrategia ¿sí lo estamos viendo? sí sí fíjense todos o sea es una estrategia es una estrategia muy clara eran unos baños públicos que tenía que resolver por ahí las tasas las manda las columnas las oculta y genera unas estructuras unas cubiertas que te permiten tener unas alturas más interesantes que te permiten bueno ya te estaba hablando de que Louis Kahn le apasionaba la arquitectura clásica ¿no? está trabajando con estas formas que lo remitan a él a no sé a la arquitectura egipcia a la arquitectura prehispánica pero fíjense la la retícula tan potente que tiene ¿no? ya cuando llevas a los techos el espacio interior y exterior que está al centro estoy aquí en el centro de su edificio dentro del centro de sus baños pero estoy afuera ¿no? me puedo mojar pero camino poquito y ya no me mojo ¿no? me protejo tú no lo estás trabajando en sección estás haciendo nomás losas y losas encima de otras losas te está faltando la estrategia y te está faltando la estructura en tu proyecto entonces una vez que resolvamos la estrategia vamos a empezar a trabajar en sección ¿por qué? porque tienes que olvidarte de ese techo plano porque porque la arquitectura se trabaja en sección y solamente estás pensándolo en planta ese es el problema ¿no? entonces la estrategia que nos vas a traer el próximo martes tiene que traer estructura tiene que tener una cubierta interesante una cubierta que te resuelva el tema del agua del que tanto les ha hecho énfasis Lucio que llueve mucho entonces tendría mucho sentido que el techo no fuera completamente recto y al mismo tiempo el engagua es el espacio interior y exterior o sea esto es un engagua o sea aquí estás cubierto ¿no? fíjate esto es un engagua no me mojo pero estoy afuera ¿te das cuenta? es muy potente ¿no? ¿vale? ok muy bien adelante Elena todavía tenemos tiempo tenemos tres revisiones más no las desperdicies genera una estrategia que desde el que si te equivocas no pasa nada pero resolviste una estrategia ¿sabes? la retícula las barras necesitas necesitas ejercitar eso ¿vale? sí muchas gracias muchísimas gracias ¿quién más está listo ya? Leonardo levantaste la mano ¿verdad? sí gracias adelante ok bueno este buenas tardes arquitecto Lucio buenas tardes arquitecto Abraham soy Leonardo soy estudiante de arquitectura y voy a presentarle un proyecto asignado el mismo proyecto de la casa del abuelo primero quiero definir qué es el proyecto es una edificación realizada por el DIV dentro de un parque público y la tipología es un club de día donde las personas puedan llegar a realizar diferentes tipos de actividades hasta las 6 de la tarde está dirigido a personas de la tercera edad arriba de 65 70 años que este pues ya están en etapas de jubilación y tienen que llegar a convivir con otras personas ahí del sitio ya hablamos un poco se encuentra dentro del parque Murillo Vidal quiero hablar un poco de lo que es el contexto de Córdoba Veracruz este tiene un contexto muy colonial dado que fue fundado por una familia española porque es una ciudad de transición de Ciudad de México a Veracruz y en Córdoba saltaban mucho entonces se funda Córdoba Veracruz como una ciudad colonial dentro de ella podemos encontrar ex haciendas como es la ex hacienda de Tóxpan que bueno lo estuvimos platicando y nos gustó mucho el hecho de que el deshacienda te crea un espacio que es el adentro y el afuera y dentro de la arquitectura popular que está rodeado del parque podemos encontrar que está muy basada en la arquitectura colonial por los arcos de medio punto por los balcones y justo enfrente del parque tenemos lo que es una zona arqueológica y museos alrededor de él también bueno este es un contexto un poco más cerca yo elijo la parte superior izquierda del terreno la parte que está en verde porque es una vía principal donde pasan los microboces y por accesibilidad para personas de la tercera edad podemos ver ahí donde están las flechas la facultad de arquitectura de la UV que está pegada el contexto del parque que es arquitectura popular en la parte de atrás del parque se encuentra un estadio de béisbol y a un lado podemos ver que está la zona arqueológica de Tóxpan la extracción de Santa Margarita y por la parte norte la extracción de Tóxpan voy a presentar un poco lo que es el estudio del clima tenemos que en Tóxpan tenemos una mínima temperatura de 18 grados y una máxima de 35 que se encuentra en 860 metros sobre el nivel del mar y que las lluvias son de mayo a octubre con 1800 milímetros de lluvia anual los vientos predominantes son del sureste a 4 kilómetros por hora y es muy muy húmedo una máxima de 52 podemos y también aquí hice un estudio solar de este del día más más caluroso y el el día más largo que dura 13 horas con 15 minutos que es el 21 de junio y podemos ver acá abajo unos cortes que hice en el terreno donde voy a ejecutar el proyecto que me marcan una pendiente del 5 y del 3% al lado del transversal y el longitudinero bueno yo le doy mucha importancia a la flora que se encuentra dentro donde voy a realizar el proyecto que es el ficus el cedro americano el almendro el tulipán el mulato la bugambilia y el crotón que son los que van a estar donde voy a desplantar el proyecto y que en este caso voy a utilizar mucho la bugambilia para dar color a lo que vendría siendo me gusta el hecho de poder darle color a la arquitectura con elementos naturales no descarto tampoco la fauna que hay en el lugar dado que es un parque pues habitan ahí y vamos a intervenir nosotros en su ecosistema los materiales que hay en la zona los contextuales son el ladrillo la piedra caliza el concreto la madera el acero y los colores coloniales de los que está repleta la ciudad de Córdoba también elementos como el arco de medio punto el arco canopial y el patio aquí hice un diagrama de flujos donde diagrama de flujos y análisis de áreas donde distribuyo el acceso a un vestíbulo y el vestíbulo a un consultorio que también me lleva a las oficinas de NAPAM y al patio perdón no era el patio de convivencia de la salón de usos múltiples y a la recepción también me lleva al patio de convivencia y el patio de convivencia me lleva a los sanitarios a los talleres a la cocina y a la cena hice una pequeña zonificación con las áreas dentro del terreno mi estrategia fue separar todos los árboles que están que nos dieron en un plano topográfico y ponerle los nombres para ver la importancia de cada árbol por ejemplo el tulipán es un árbol que es muy rojo entonces también me va a crear muchos colores dentro de lo que es mi edificación aquí podemos ver mi planta y los cortes al acceso intento crear un solo elemento un elemento que pase desde donde entramos hasta el patio pase de manera recta la visual y me genere una vista hacia todo el parque porque aunque atrás del parque se encuentra un espacio para niños está lleno de árboles igual no está construido ahí nada todo está lleno de árboles voy creando después en corte voy creando este tipo de esta cubierta que es una bóveda de cañón y la voy repitiendo de tal modo que cuando me encuentro con un árbol reduzco o amplio la bóveda de cañón y así esquivo la copa del árbol o abrazo lo que sería el árbol con esta bóveda al igual que empiezo el recorrido con una bóveda de cañón demasiado grande que me invita a pasar al vestíbulo y después voy reduciendo conforme voy dividiéndome los espacios en bóvedas de cañón más pequeñas ah y voy creando esta serie de ventanas en los voy creando esta serie de ventanas en los que son los talleres de acuerdo a los árboles que tengo existentes porque por ejemplo tengo ventanas que abrí hacia el poniente pero tengo copas de árboles muy grandes que me permiten que me filtran la luz hacia el hacia por ejemplo que este es mi salón de usos múltiples y me filtran la luz a lo que serían mis oficinas de la pan consultorio y también tengo dos árboles al inicio que los tengo abiertos con unas ventanas y sobre esas ventanas pongo unas enredaderas porque leí el futuro primitivo de Fujimoto y habla de un concepto que son los bosques que te permite ver que la arquitectura debería ser como bosques que estás dentro de un bosque y te sientes atrapado por la bruma del bosque pero también te sientes libre y como un bosque te deja ver a través de él y a la vez no o sea como que te tape no te tapa como las nubes igual y aquí tengo algunos renders de lo que vendría siendo mi proyecto este es el render de la fachada este es el render posterior donde está el patio de convivencias este es el render que me distribuí a la oficina y a mi consultorio y este es el patio del que hablaba que se ve un poquito el patio donde sale este árbol y este y como es que con unas enredaderas dejo pasar la visual un poco y creo el espacio que nadie me pidió en este caso sería este jarabín tipo zen que lo creo en estas enaguas me cubro del sol igual por medio de estas mamparas japonesas que igual están en los conceptos que habla Fujimoto y este y también me cubro con la con las engaguas que son de dos metros y medio de volado aproximadamente y eso sería todo arquitectos bien pues fíjense nomás antes de que comentes Lucio si si por favor los que leyeron el futuro primitivo y los que no lo leyeron adelante Lucio mira definitivamente aquí veo ya una intención como mucho más sólida qué te puedo decir si podemos llegar a la planta primero por favor bien por los renders están súper enamoradores venden mucho viendo esta planta a mí me parece que tiene como una una intención muy ordenada me gusta mucho cómo cómo eres cuál será la palabra no sé si es necio pero me gusta tu necesidad de tener unos unos ejes muy claros muy clarotes ahí están y de pronto y de pronto tienes eso también igual de claro tienes esto tienes como esa esa comunicación ahí que que te hace te hace ver que es ordenado qué te puedo decir podría ser todavía mucho más este necio contigo mismo sin embargo veo que al final hay hay ciertas ciertas cositas que que todavía pueden estar creo que un poco más diseñadas en qué sentido ahorita ahorita vamos a los renders luego otra cosa que me gusta mucho es tu lenguaje o sea yo no sé si yo vaya a ser en la vida arcos no sé pero pero me gusta mucho que tu que tu necedad con los arcos pues se ve vertida en este proyecto está por todos lados y de alguna manera está siendo consistente contigo mismo de tener ese arcote como entrada principal y luego tienes hasta las boveditas de los pasillos pero hay arcos arcos y arcos y arcos y creo que me gusta que tu proyecto pues ahora sí que si si hoy saliendo de aquí hablo con Abraham este está muy fácil saber cuál es tu proyecto es el de los arcos te acuerdas claro cuál te gustó más el de los arcos así sí porque todos los que te diré más allá de irnos a la posibilidad de que tu proyecto gane un apodo que ya sabes México Ciudad de México está lleno de eso sobre todo de rascacielos está el chocorrol y el mofle y el pantalón y está el el pantalón a medio camino que es el segundo edificio de Teodoro junto al pantalón este que te diré el el gancito el el mofle la lavadora el rallador de queso le gorreta en diciembre hay muchos yo creo que en el momento en que tu en que tu edificio gana un apodo es que algo estás haciendo bien y eso 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 creo que yo lo aplaudo en este caso más allá de que tenga apodo me gusta que sea tan tan legible o sea que tengas que seas tan claro con lo que quieres eso eso me parece como muy afortunado si nos vamos a los renders por favor claro y vámonos yo yo te voy a decir aquí y eso ya es una cosa muy personal pero 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 piénsala y ahora sí que ahí sí yo creo que vas a hacer una cosa tuya a la hora de que tienes estos gestos en donde tienes esa trabe que como que enmarca el patio pero a la mera hora se ola una trabe tan tan suavecita que ya no sé si lo enmarca y luego tienes este como como ventana que sale más a la legorreta si tú quieres este ahí ahí tendría mis dudas o sea tienes tienes esta tienes esta propuesta de arco tan potente y estos arquitos de acá con todo su tema tan potentes que de pronto veo esos cuadrados ya como pues hasta tímidos te diría o sea yo no sé si estando yo en tus zapatos pues ya que esto fuera un muro allá atrás aquí que llegue hasta donde tenga que llegar y que nazca ya este este arco ya como que está tan fuerte tu lenguaje que ya no sé si necesite tanta parapernalia ¿no? hay que hay que ser de alguna manera yo sé que tienes ahí unos árboles viejos pero yo me acuerdo que en mi infancia que Galax me dio clases me acuerdo perfecto que agarró mi maqueta y agarnuchazos le tiró todos los árboles y curiosamente este dentro de todo el mundo que me pudo haber dicho eso él me dijo acuérdate que somos arquitectos no somos jardineros este y yo sé que él es el jardinero número uno de por hoy ¿no? pero 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 sí me gustaría que que tu arquitectura no dependiera ¿no? está perfecto que plantees un jardín y que y que y que esté perfecto y siendo edificio semi híjole semi privado porque de alguna manera ya sé que va a tener toda su parte pública acuérdate del tema del mantenimiento ¿no? eso eso te lo digo como experiencia profesional real entiendo perfecto que esto pueda ser un un proyecto como ejercicio pero pero recuérdate que tienes que siempre ten en mente que tienes que hacer un edificio que no dependa de nada más que del mismo si depende de los árboles puta más te vale que tengas un buen jardinero y agua ¿no? porque si y sol porque si no pues ya chin mano tu edificio no va a estar tan bonito en este caso en particular te puedo decir que que con toda honestidad si le quitas todos los árboles a tu renda tu edificio sigue estando bastante potente y eso y eso eso me da como mucho gusto me gusta mucho esto que seas también necio con con este tema de las las profundidades y las transparencias ahí hay transparencia y se ve el jardín allá a lo lejos eso yo creo que es bastante ganador me gusta mucho que la entrada de tu auditorio esté allá afuera en este lugar techado pero no cubierto digo más bien techado pero no cerrado que es una especie de terraza cubierta si le das a otro render por favor aquí para que veas este aquí me da eso eso me da un poco de miedo a mí si yo estuviera en tus zapatos este y miedo me refiero al cuate que mantenga el edificio yo no sé si allá abajo se van a dormir unos compadres o qué yo no sé si ahí hasta merite cerrarlo y ya esa paz este siento que vas a tener menos bronca de cuidados y sobre todo porque vas a tener un jardín bastante exuberante aquí afuera y allá adentro va a ser un logazal no este no sé cuidar ese tipo de cosas yo creo que nada te cuesta y está perfecto y luego había ciertos casos como en este este que tienes tienes por un lado el tema de las de los arcos estas boveditas pero aquí aquí ya aquí estás pecando de de que de que las losas no pesan este y yo creo que tu estructurista te va a decir mira yo no sé qué tengas que hacer pero pues sí necesito aquí una travesita maestro por favor porque porque pues como como lo detienes tienes esos arcos que nada más están saliendo de esta columna y yo sé que aquí puede funcionar esto como trabe pero ya todo lo demás no se apoya en nada entonces aguas con eso yo no sé si ahí vas a necesitar otra patita que yo creo que no le pasa nada nada de nada o sea si le pones otra patita aquí yo creo que no le pasa nada este como te digo a lo mejor yo sí taparía esto pero pero ya yo creo que ya empiezas a a a ser congruente también con el tema de estructura si le das a otro render pofa que ahí un abrazo de los arcos dale a otro oye está lloviendo aquí donde estoy durísimo si se me va la luz seanme pacientes no te preocupes miren en ese caso no se nota tanto y en ese caso para que veas creo que si puedes pecar porque estos que son todos estos arcos tienes de pronto unos intermedios no que es por ejemplo este de aquí ese de ahí para que veas a mí no me importa porque ese sé que es un arco que se va hasta el otro lado y se apoya en un muro que se apoya también en este y bueno pues este sí puede ser voladito y no te pasa nada pero en el otro es donde creo que tiene cosas ahí nada más abusado con eso me gusta mucho tu materialidad estamos no sé creo que tiene muchas cosas bastante bondadosas dale dale a otro render por favor ahí mero ahí para que veas esos esos arcos creo que si puedes pecar de 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 columnas porque todos se apoyan este en el ahora sí que en el pasillo inmediato y hasta podrías volarte todas las columnas si quieres y no estás haciendo ningún alarde estructural de ningún tipo pero pero te digo nada más ponte congruente contigo mismo y y velo en este caso y en el caso de los arcos de allá del de la terraza no me gusta mucho como como al final siendo un jardín relativamente sencillo este pues el el edificio es así como una celebración de ese jardín un poco y y nada te felicito de veras está como muy avanzado el proyecto como para como para criticar mucho más este si nos vamos a la planta por último por favor no sé si hay otro render primero no ya es el último arquitecto igual y para no regresarme igual y para no regresarme déjame decir algo de aquí yo 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 quiero potenciar más tus arcos verdad o sea tratar de hacerlos todavía más fuertes yo yo sí jugaría cosas yo jugaría eliminar tanta columna y jugaría a qué pasa si de repente van de lado a lado esas traves no no sé y por ahí una pasa al lado al tronco no y y empieza a llenarse de enredaderas y se vuelve un espacio como interior y exterior esas grandes traves de acuerdo y y empezamos a eliminar columnas digo cosas cosas ahí adelante ok ahí está la plata si se ve si si perfecto digo aquí lo que quería comentar realmente es que siento a reserva de su mejor opinión este no sé qué tanto te dejen pecar con esta cosa no que ya estás invadiendo un poquito el pedazo este de de los coches no creo que habían dicho que si podemos invadir un poco ese ese terreno o sea había había escuchado que si se puede si es que eso es posible yo la neta le daba un poquito más a los baños un poquitín para que para que este eje lo muevas lo suficiente para que no le pegues a ese árbol porque aquí tienes un recorte que la verdad híjole pues da coraje no si ok este o sea lo tienes todo tan rígido y tan armado que pues yo la verdad te digo dale un poquito más a los baños yo no sé si le hagas una vestibulación mejor a los baños que puedes acercar al baño que tú quieras lo más que puedas claro oye Abraham tú me dices cómo vamos de tiempos yo aquí este estoy criticando como yo creo que está bien yo creo que yo creo que todos aguantamos fíjense creo que eso es todo lo puedes acercar lo más posible el baño que tú quieras creo que es todo arquitecto está bien está bien digo aquí aquí este ya metiéndonos así a sutilezas este deja el letrero ahí no te preocupes este al final del día yo no sé si vas a necesitar como una plancha de lavabos más grandota y aguas como pongas el tema de los de las entradas porque a la hora que pongas la puerta este pues aguas con el espejo no porque yo no sé si si en este caso aquí pues vas a ver espejo con 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 las puertas de los de los toilets no entonces no sé hay como distintas maneras yo no sé ahorita por ponerte un esquemita más te da hacerle así si lo vas a crecer no entonces a la hora de la hora vas a poder poner aquí como quieras tus toilets no sé cómo vas a poder poner tus lavabos como quieras es más vas a poder poner tus lavabos aquí si quieres este y le entres como con una trampa mucho más mucho más exagerada no para nunca ver nada o sea ahí si no quieres ni ver espaldas ni ver nada este entonces ahí nada más este nada más hay sutileza con el detalle este y creo que eso era todo habrá que ver esto también si tienes estas oficinas o esta oficina en la PAM habrá que ver ese tema de esa entrada ahí para que no abras justo en las puertitas en el sentadero pues y si le bajas para ver la parte de aquí abajito donde está el auditorio y todo eso que yo no sé también ahí el auditorio está perfecto que pongas aquí tu o este salón de usos múltiples si pones aquí una puerta de doble hoja y lo que tú quieras y mandes pues el día que tengas aquí alguien presentando algo ya le llenaron la puerta pues vas a oír el ruido de afuera yo que sé si pudieras hacerle una trampa estaría increíble no sería una cosa que yo sacrificaría si es que te parte porque tienes el esquema ya bastante clarito no tiene cuarto de proyección lo necesita o no lo necesita bueno lo estuve lo estuve viendo y hay unos en la universidad tenemos unos cañones de proyección que ya habían instalados en el pecho de la parte de atrás entonces puede hacer algo así tal vez si ahorita yo creo que eso es solucionable de una u otra manera porque cuarto de proyección hablar no sé qué piensas que es más como de cine no sé digo es que imagínate que alguien les vaya a dar una charla donde conecta ahí la USB en una laptop y no sé qué sí de acuerdo se supone que se supone que siempre tiene que haber un cuarto de proyección en una auditoria sí al final tienes donde está el volumen las luces donde como dices como donde pones la lap y ahí conectas y obviamente sí se conecta un proyector que a lo mejor está allá arriba eso sí pero sin lugar el patio el patio el patio podría girar el patio podría darle hacia el vestíbulo y de este lado le podría salir primero el cuarto de proyección que puede tener doble puerta verdad puedes tener una puerta acá otra puerta acá y entonces padre te vale gorro si llega hasta acá no sí eso sí te lo permite porque sigues dentro de la misma de la misma barra que esa es de las otras cosas que yo sí veo o sea tienes que tener mucho cuidado con tus ejes verdad porque aquí tienes un desfase muy muy leve que pues que vale más la pena que crezcas el patio ¿no? y que se alinee con tu eje entonces yo sí tengo algo de tema con tus mini arquitos y tus arcotes ¿verdad? o sea yo siento que yo buscaría algo más de homogeneidad en ese sentido mira ponme la vista del patio de conveniencia es que este arco o sea esto es un engagua Elena este es un engagua ¿no? aquí él está cubierto o sea acuérdense que el engagua es el porche es el pórtico es el saguán ese es el engagua ¿no? entonces te fijas cómo es mil veces mejor tu porche de adelante que tu porche de atrás mil perdón son mil trillones de veces mejor o sea ¿por qué? porque la bóveda ¿no? te está generando una atmósfera o sea esa atmósfera esa bóveda grande que tienes adelante mira vete a la a la imagen de atrás y luego también me hace un poco de conflicto o sea esto es un esto es una ventana y luego está el muro o salió ese elemento ¿qué edificio hace eso? ahorita estoy tratando de recordar porque pareciera que esto es una y la verdad te doy toda la razón como que se antoja que este este cañón se siga hasta allá ¿no? sí 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 o sea este ¿la bóveda grande? sí yo sí exploraría llevarla de lado a lado explotarla de lado a lado este y vas a sentir ahora sí vas a sentir una y estaría muy interesante que la cortes ¿eh? o sea que tenga ahí la abertura ajá para que el árbol viva y todo esto pero tienes la potencia de esa bóveda ¿no? o sea ahora sí pareciera que la hizo Legorreta ¿verdad? y Legorreta te pondría unos nichitos acá para que la luz ¿verdad? salga y tú no veas ahí esas cosas y tú nomás te generas ya como ese envolvente de la iluminación artificial digo yo lo exploraría quizá quizá vamos a extrañar un poco el verde ya aquí ¿verdad Lucio? pero pero explorar sí de acuerdo pero aún así tienes una vista tan potente que creo que jala padrísimo es más ese árbol que está estorbando ahí nos estorba muy bien como dices si el arco lo cortas para que tengas ese otro patio ahí de alguna manera le va a hacer el resaque esto que dijiste es sumamente bueno o sea elimina tienes que Leonardo tienes que aprender a entender tus propias ideas ¿sabes? y está siendo incoherente ¿verdad? en el momento en el que le haces este detallito acá ya ya no lo necesitas este ya estás y tengo mis dudas o sea este muro esta es la ventilación de estos espacios de las oficinas del INAPAM y estas cosas no el del otro lado sí están abiertos y ventilan pero de este espacio los pensaba tener con cristal y por eso fue que fui generando esta serie de ventanas que este y le creé esos arcos por la por el sol según yo saqué este tipo de arcos para la inclinación del sol poderla combatir bueno esta esta revisión se va a ir hasta las 12 de la noche entonces no pasa nada vamos a buscar a Valerio Liguiati porque estoy pensando en ese proyecto Lucio tiene uno ¿no? ¿de arcos? ajá que tiene miles de arcos híjole ¿quién será? pero es pero solamente es un pero solamente son renders son unos collages muy bonitos a ver a ver a ver acuérdate que Valerio Liguiati hace mucho estas cosas raras que ya alguien me explicará bien pero ahorita vamos a buscar ese esquema fíjate esto de acá ¿no? entonces pero esto de acá o sea como que la misma potencia de ese de esa secuencia esto de acá pero estoy seguro que por ahí tiene 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 otro en donde en donde vuelan en donde vuelan esas esas mismas esos mismos arcos como extruidos pero pero bueno ese ese juego de los arcos era realmente lo que quería mostrar que están invertidos por acá hay un edificio donde sí donde sí lo vuela donde donde sí donde sí sale quizá no es de Viriati pero 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 sí existe ¿cuál será? no me acuerdo tú no es Can pero no me acuerdo bien a bien pero era esto o sea realmente lo que yo quería decir era esto era como como lo repite a ver regresa tu regresa tu render por favor es que lo podría dejar así ya se acabó todo pero puede ser más pero puede ser mejor es que estas las dejas porque porque esto no es suficiente ventilación ¿verdad? sí es que ahí como va a estar como lo cierro con el cristal creo esas ventanas para ventilar porque las otras del otro lado donde está la enacagua sí sí pienso que pase el aire eso con esos arcos así como le está poniendo sin duda trataré exploraría para hacer una necedad de arcos sí 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 claro 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 si ya te vas a volver mediterráneo pues vuélvete bien exacto te vas a matar mata no hieras sí 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 digo estos de arriba están interesantes porque es ventilación eso eso lo hace lo hace bueno quizá ni siquiera necesitas dos ¿verdad? bueno igual sí pruébalo ya una vez que eliminas esto allá atrás habrá que ver si realmente se están viendo las ventanas altas con el arco alto lo mismo es que también podría ser ¿verdad? o sea por usar cosas así altos esto de acá porque porque ahí lo digo podrías pero ya creo que es demasiado a ver pon otra imagen la planta antes de los renders a ver yo creo que esa idea del arco principal era como lo principal la principal idea que yo tenía a ver con la secuencia es que es que también es coherente que tengas toda la ventilación por arriba ¿verdad? y bueno no está bien una buena ventana hacia ese árbol y se acabó y probablemente este consultorio puede ver para acá y ya no necesitas otra ¿verdad? entonces y esa sí la puedes extruir ¿no? y puedes tener ahí no sé una fuente ¿no? lo que tú quieras está bueno lo mismo esta de acá ya podrás explorarla podrás explorarla este gesto que lo sacas por el árbol está bien es que ya esto ya está muy creo que ya es empezar a afinar ¿verdad? a detallar o sea si realmente merece la pena ¿cómo saca ese 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 gesto que me hace recordar un poquito el de Barragán ¿verdad? es que esto se volvió como Barragán en el regionalista Barragán cuando era cuando era la etapa de la casa clavijero ¿estamos viendo lo tuyo o lo mío? lo de usted lo de usted ¿ah lo mío? ¿dejaste de compartir ahí? te dejo de compartir solito ah solito o sea Barragán tiene estas cosas también ¿verdad? entonces me hizo recordar un poquito este gesto ¿no? de cómo de cómo lo extruye de cómo extruye nomás este pedazo pero te fijas o sea imagínate que esto lo volara pues no ¿verdad? o sea nace desde el suelo entonces es como un momento interesante de esta casa que que te habla te habla un poco de eso ¿no? cómo cómo está sacando el volumen del del vano ¿no? del arco entonces yo creo que es empezar a jugar ahí a ver regresamos a tus renders ya nos tardamos como tres horas yo creo que ya Leonardo ya basta ahí está ¿a los renders? pues sí pero yo creo que ya no te voy a decir mucho porque es cierto ya te lo dijo Lucio yo creo que nomás la idea de la bóveda de cañón ¿no tienes una imagen del render en tercera dimensión el render desde vista aérea? no no lo tengo arquitecto no saqué esos renders pero pues yo fíjate aquí hay otra contradicción yo aquí veo las cubiertas desde el frente de la curva pero aquí lo veo recto ¿no? entonces ¿cuál es la buena? o sea ver la curva yo o ver recto y con el nicho no sé me queda me deja pensando ¿no? o sea me deja pensando en o sea cómo se vería esto simplemente con los arcos ¿verdad? es que sí lo hice pero sentía que se veía mejor que podía dominar mejor el hecho de las inclinaciones del agua con este con esta esta recta que le dejo arriba nada más que aquí ¿por qué? por la pendiente pero no entiendo es que aquí estás haciendo una contradicción porque tú tienes las bóvedas de cañón o sea y están chocando en pretil y creo que bueno también lo puse porque si no iban a quedar como como las que están de las que están en medio a ver la otra perspectiva otra vez de la terraza porque esas esas lositas creo que las tendrías que tener de todos lados ok si se ve si yo creo que tu proyecto todo digo me gustaría verlo no Lucio al menos como se vería con todas las cubiertas viendo los cañones viendo los cañones completos y este cañón completo verdad y quien sabe si lo cierras si viene desde abajo y quien sabe sería interesante sería interesante verlo es más en ese caso yo creo que igual como para no tener eso pues nada cuesta explorar llegar la terraza a cierto punto como para tener aquí unas escaleras que ya llegan al jardín tengas ese arco al final que se acople más al terreno un poco entiendo que ya tenga casa para la tercera edad lo que quieras está bien yo no sé si junto va a tener una rampa no sé pero bueno y obviamente ese barandal no es para ese proyecto o sea este proyecto te pide te pide otro barandal si otra macizo de muro al final yo sé que quisieras uno transparentoso para tener la vista pero ya la tienes vas a ver un bosque pero yo no sé si esto todo lo que está acá abajo ya es macizo ponte a ver barandales de ese tipo o sea porque Barragán los hacía de celosías pero hay gente que los hace distintos que de ladrillos o sea creo que la herrería ahí choca y bueno ya basta el próximo lunes vemos más cosas pero va muy bien y date cuenta de cosas o sea aquí este nicho que se te hizo ya puedes potenciarlo más no sé cómo la idea que te dije esta de las traves si la exploraría ok muy bien muchísimas gracias 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 a ustedes ¿quién nos queda? a ver levanten la mano ¿Eduardo? sí aquí estoy arquitecto ok ¿ya eres el último? no sé no también falta yo Arqui a ver ¿quién dijo yo? es que dice dice Huawei pero no dice nada Cristian Cristian ok entonces adelante Eduardo y Cristian ok buenas buenas noches arquitecto bueno es un placer para mí poder estar aquí con ustedes nuevamente y les voy a compartir sobre un proyecto propio el cual se está desarrollando en en la ciudad de en Honduras así que denme un chance por favor solo bueno voy a compartir pantalla así que aquí a ver si me da ¿me escuchan? perfecto perfecto tengo un problema aquí con bueno ¿Pueden ver mi pantalla? Parece que ahí va. Ok. Bueno, mi proyecto es arquitecto en Honduras. Soy hondureño. También quiero decirle que soy ingeniero civil. Y pues hoy ha sido un día de mucho aprendizaje porque precisamente así como lo dicen ustedes, simplemente así nos forman a nosotros, así de que hoy ha sido una clase que le he sacado mucho provecho. Y pues gracias por eso. Qué bueno. Excelente. Entonces, pues mi proyecto como les dije en Honduras es en el departamento de Olancho y en la ciudad de Juticalpa. Este es un departamento al oriente del país. Bueno, la ubicación del proyecto está en la ciudad de Juticalpa, Olancho, es en la zona noreste de la ciudad, es en un fraccionamiento residencial privado. Este fraccionamiento pues cuenta con una caseta de vigilancia, un área verde y un área social. Estas son algunas vistas del entorno, vista norte, vista sur. Es un fraccionamiento privado familiar realmente. También tenemos vistas al oeste y vistas al este. Tenemos algunas vistas del entorno. El proyecto será emplazado aquí, en esta sección de aquí, en esta parte. Y pues bueno, más o menos este es el plano planimétrico. Tenemos un terreno bastante grande de aproximadamente unos mil metros cuadrados. Y el área a construir más o menos que el cliente pretende es entre unos 300 a 350 metros cuadrados de construcción. Esta es una vista en planta del primer nivel. Más o menos, como les dije, todo es, pueden ver mi puntero. ¿Está muy pixeleada la imagen? No sé si soy yo, pero sí se ve muy pixeleado. Sí, no se está entendiendo nada, Eduardo. Ok, déjame. Voy a cambiar entonces a otra. Déjame un momento. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar a otra máquina. Venga. ¿Vamos con alguien más? Sí, si gustan, está bien. Muy bien. Entonces, Cristian, ¿estás listo? Cristian. ¿Sí fue? ¿Sí fue? Creo que yo ya estoy aquí. Bueno, adelante, adelante, Eduardo. Creo que, bueno, creo que es el internet también. Sí, porque sigue viendo pixeleado este, ¿eh? ¿Quieres que lo abra yo? ¿Lo subiste a Dropbox? No, no lo subí, arquitecto a Dropbox. Y está en... Es que se sigue viendo pixeleado. Sí, sí, aquí lo estoy viendo en otro monitor que lo veo pixeleado. No sé si pasamos con... Voy a hacer un cambio. Si quieres subirlo a Dropbox para poder abrirlo yo. Ok, está bien. ¿No está por ahí, Cristian? Creo que se fue a otro lado. Qué lástima, ¿eh? Si no, podríamos haber seguido criticando el proyecto ahí. Bueno, ahí parece que ya... Ah, a ver. O no, sí, sigue pixeleado. Parecía que mejoró un poco, pero luego regresó. Súbelo a Dropbox mejor. Ok. Bueno, ¿empasamos con Cristian? Sí, pero no está, Cristian. A ver, parece que... No, sí, se sigue viendo. Bueno, jóvenes, aprovechando, todavía hay 331 personas conectando, resistiendo esta clase del diplomado, que la verdad ha estado bastante buena. Si alguien tiene alguna pregunta para el maestro Muniain, es momento de hacerla. Con gusto, maestros. Saludos ahí a Diego Armand. Eduardo. Bueno, soy de resto, nada más que me sigo bloqueado todavía en la cámara. Ajá. Digo, siempre puedes darle clic derecho o reanudar video. Ok, gracias. Sí, el bloqueo no dura para siempre. Yo te lo bloqueé porque, de repente, cuando les falla la imagen, cuando les falla la conexión, es muy bueno quitar el video para que de esa manera fluya mejor. Bueno, saludos a Yanis, saludos... ¿Sus libros favoritos? Preguntan por acá, Lucio. ¿Libros favoritos? Vamos a ver. Y luego alguien pregunta, ¿sus arquitectos mexicanos favoritos? Saludos a Guatemala. Hola, saludos a... Sí, tiene una pregunta que se pueda. Claro. Pues mira, nada más por así, por repasar así dos o tres libros favoritos. No es que los tenga tan presentes, porque a lo mejor si me doy una vuelta por mi biblioteca, digo, chin, mano, se me olvidó decir este, ¿no? Pero bueno, este... Small, medium, large, extra large de Rempuljas me parece brillante. ¿Qué otra cosa puede ser? Todos los escritos de Kahn, de Louis Kahn, me parecen brillantes. No, trato de no leer mucho arquitectura. Soy más de ver y de estudiar una monografía de un buen arquitecto. Bueno, pues híjole, eso es así de lo que más vivo en ese sentido, porque también tener un libro de un arquitecto importante que tenga una introducción de alguien así como muy importante, pues prefiero saltármela. Me doy más a realmente lo que escriban, o sea, lo que escriba el arquitecto como tal, a alguien criticándolo, ¿no? En el buen sentido. De alguna manera, siento que como que lo que más me ha dejado de arquitectura es más ver arquitectura que leer, ¿no? Entonces, y ahorita que tienen ese acceso a todo lo que hay por medio de redes sociales, internet, lo que fuera, me parece increíble ver cómo hoy puedes visitarte 450 obras de un sopetón, plantas, cortes, fachadas, renders, croquis, todo lo que quieras. Eso es lo que más me ha dejado, más allá de un libro favorito. Tengo los míos así como incunables, gracias a que les tengo especial aprecio, pero hace como unos 10 años me encontré un libro de Francisco Artigas en eBay, Grandototis, un libro que yo creo que debe tener 60 por 60 centímetros, debe tener como quizás dos pulgadas de gordo. Son estas fotos increíbles de sus proyectos, arquitecto funcionalista de los 60, 70, 80. ¿Estará en Google ese? ¿Cómo se llama el libro? El libro, no sé, porque es un libro que hizo él, pero ese, ahí salió, es ese. Es un libro de Francisco Artigas, tiene todas esas casas que son una belleza. Todas, todas. Y es un librote, es este grandote que se ve ahí. Ese ya es uno que creo que hizo Arquine, el de fábrica de escuelas, pero el de él, como tal, no sabes el libro tan hermoso que es, ¿no? Bueno, por ejemplo, ese es un libro que me fascina. Ah, y lo compraste en eBay usado, obviamente. Claro, 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 claro. Es un libro que yo creo que salió o a finales de los 60, por ahí, o 60 en algún momento. Tiene unas casas espectaculares este, compadre. Este, de hecho, en este libro que se ve de Gustavo Gil y a mano izquierda, que se llaman Las Casas del Pedregal, también es una belleza. Que ya lo desfumaron, ¿verdad? Pues sí, ya ves que, ya ves que todo, pero, pero por eso, ven a más esa, ven a más esa casa. Tiene abuela. Y todo ayudaba, ¿no? Hasta los coches, o sea. A lo mejor en un Ford X, soy el Ford X, es bastante pinchurriento, ¿no? Este. Yo una vez, sí, pregunta. No, soy Eduardo. Me gustaría volver a probar. Se está cargando en la carpeta. Bueno, creo que ya cargó. Arqui, Luciano. Lucio, perdón. ¿Algún consejo para los jóvenes arquitectos? Uf, este. Yo, te voy a decir, hace poquito, hasta lo subía a mi Facebook, este comentario de Chico Ria, que es un músico que me gusta muchísimo. Chico Ria, como los grandes de esa, de esa camada de músicos yaceros, pues todos salen de, de ser pupilos de Miles Davis, ¿no? Todos. Y Chico Ria, hace poquito lo entrevistan unos alumnos de música y les dice, y tómalo, y esto tómalo como, como estudiante de arquitectura, como si estuvieras entrevistando a un arquitecto. Y dice, oigan, ¿ustedes, ustedes tocan? Pues sí, sí tocamos. Pero tocan como tocan. Este, no, bueno, pues llameamos así con los amigos. No, ¿sabes qué? Tienes que tocar, tienes que, tienes que estar, toque y toque y toque, y, y practicando y practicando y practicando. Y eso es lo que te va a hacer músico. Y tienes que encontrar eso que quieres defender. Como por ejemplo, lo que platicábamos hace rato, este, encontraste esa beta de arquitectura, que es la que estás repitiendo constantemente. No porque seas repetitivo en cuanto a estilo, o en cuanto a forma de arquitectura, pero repites ese concepto de arquitectura, a lo mejor es introspectivo, o como tú le quieres llamar. Pero, pero eso es en donde estás. Es donde la próxima cosa que hagas, sea casa, edificio, hotel, vas a estar en eso. Entonces, Chico Rea le dice a sus alumnos, tienes que encontrar eso. Tienes que encontrar, y uno de ellos dice, sí, tu sonido. No, 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 tu sonido ya te llegará. Pero tienes que encontrar eso que vas a tocar por el resto de tu vida un poco, no sé cómo decirlo. Este, ¿qué vas a hacer para poderte clavar en algo que te lo pulas toda tu vida y lo hagas mejor cada vez, no? Y entonces uno de ellos dice, ah, pues este, y él interrumpe en todo momento y dice, mira, pero lo que tienes que hacer también es, toca con un veterano, toca con alguien que, con alguien que admires. Ve y toca en su grupo, toca en su banda. Pues, ¿cómo traduces eso? Pues vete a trabajar con, con sordo magdaleno, ¿me entiendes? Con una empresa que te enseñe a hacer arquitectura, ¿no? O con, una es sordo magdaleno, otras hay muchas, pero, pero sí como que practicar con alguien que te enseñe esas movidas, porque en la escuela, en la escuela, como decía Chico Rea, te pueden enseñar este acorde de acá o este acorde de allá, pero, 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 pero tienes que, tienes que tocar. Este, en la escuela te da mucha teoría, que está bien, pero, eh, y lo que digo en cada plática que hago, pues el mejor boxeador del mundo se hace a golpes en la calle, nunca en la escuela de box, ¿no? Entonces, eh, como, volviendo a tu pregunta de, como consejo a estudiantes de arquitectura, eso, hay que practicar, y hay que practicar, y hay que practicar, y hay que ser un necio, y el que se enoja pierde, y el que tira la toalla, pues acaba, este, hay que, hay que estar en eso, y es una profesión, eh, muy rica, pero muy ingrata, este, llevo 30 años practicando, y, y les puedo decir que hasta ahorita, empiezo a ver un poquito de, ya, de poder parar el estacionamiento sin titubeos, ¿me entiendes? Sí, 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 se pone complicado, si quieres ser arquitecto, o te encuentras otras cosas que hacer, o eres una necesidad absoluta, en donde, si quieres vivir del diseño, y, y estar en eso, ¿no? Entonces, nada, si es que sirve de consejo, pues es un poco todas esas ideas, en donde, en donde eso, tienes que hacer, y hacer, y hacer, y hacer, ¿no? Y, y eso es, trabajar para otros, en un momento dado, y, o hacer lo tuyo, ¿no? Salud, salud. Muchas gracias. Buenísimo. Completamente de acuerdo. ¿Cómo vamos, Eduardo? Bueno, sigue cargando, vuelvo a intentar compartir pantalla. Ya está cargando el Dropbox. Pregunta Sergio Durazo, arquitecto Lucio Munén, ¿qué pasó con su proyecto, La Torre CAF? Ah, pues ganamos ese concurso en 2008, un concurso de 56 invitados del mundo, en donde La CAF, que es este banco autónomo, que se llama Corporación Andina de Fomento, invitó al porcentaje de sociedad que tienen los países latinos, y más iberoamericanos, porque también entró España y Portugal. ¿Qué sucedió? Que en 2008 ganamos ese concurso productora y su seguro servidor. Hasta el 2011 empezamos a hacer el proyecto por trámites y por lo que tú quieras mandes. Y en 2011 hicimos el proyecto ejecutivo terminado completo. Y bueno, y Caracas empezó a hacer un desastre, y sigue siendo, desgraciadamente. Y el proyecto se guardó en un cajón, y quién sabe si vaya a sobrevivir. Para nunca más. Uno más, uno más para el tintero. Another one bites the dust, como dicen. Eso, imagínate, otro concurso ganado, que no se hace, ¿no? Porque una cosa que ganes, otra cosa que se haga. Es diferente. claro. A ver, a ver, Eduardo, que eso, eso no sé, eso no está funcionando, ¿verdad? No lo subiste a Dropbox. Está subiendo, arquitecto. Porque si quiere, yo, yo participo en lo que sube el compañero, el trabajo. Pues, Cristian, pues es que te preguntamos si te fuiste a cenar. Alguien dice, ¿Dónde consigo los lentes parecidos, maestro Lucio? Muy fácil. Muy fácil. Roundglasses.com. ¿De veras? ¿En serio? Si existe eso, a ver. Claro, De ahí los, o sea, ahí he comprado algunas veces, pero ahí están. Y lo que pasa es que ya que estoy ciego, estos son los que uso para ver de cerca, pero pues estos son como me ven en la calle común y corrientemente. Pero estos para ver de lejos y no voy a ver nada. Le voy a apagar el ventilador. Roundglasses.com. Creo que eso no existe, Lucio. Roundglasses.com. Pero ahí pégale Roundglasses, ándale. Dot com. Vámonos. Ya no existe. No, métete a eyeglasses.com. Eyeglasses.com es otro. Pero ahí le pusiste eyeglasses, está mal escrito. No sé si es con dos S y luego una. A ver, si sale ahí. Eyeglasses. Eyeglasses user. No. No nos quieres decir, ¿verdad? Ya dinos. Ponle ahí en lugar de eyeglasses, ponle roundglasses, así tal cual. Nada más round, espacio glasses, sin punto com. Eyeglasses.com. Ándale ese, 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 ese eyeglasses.com. Y ahí te puedes meter a gender, male, shape, este, hay round, ahí ya viste, haz de cuenta y medio, luego round. Ahí estás. RIM, full rim, full rim, arriba, arriba. Full rim y plástico, obviamente. Plástico. Y brand, ahí ya, brand, hay una que se llama, o a ver ahí, ya dale, a ver qué da. Pues salieron estos, los de John Lennon. No, esos ni son redondos, hombre. Bueno, si hay, se peinan tantito, hay muchos. Ahí saís. Ese tiene 49. Bueno, adelante, Cristian. Buenas noches, arquitecto. Hola, Buenas noches. Soy Cristian Torres, estudiante del séptimo semestre de la carrera de arquitectura, de aquí, del Tecnológico de Estudios Superiores de Zestapaluca. El proyecto es proyecto propio, y está ubicado en Texcoco, Estado de México. Voy a compartir mi escritorio aquí. Te escucho, te escucho. Ok, voy a aprovechar que usted está relativamente cerca, para ahorrarme un poco lo que es la explicación del clima y de todo esto, porque usted está aquí en la Ciudad de México y realmente sabe gran parte del clima. Y como nota general, mi proyecto está ubicado en Texcoco, Estado de México, y tenemos alrededor pura autoconstrucción, por lo tanto, pues no vamos a tratar de generar una arquitectura que digamos que esté completamente cubierta, por decirlo de alguna manera. Y aquí le voy a mostrar algo del sitio, de las fotos, del contexto. ¿Qué es esto? Este es el primer análisis de sitio que había mandado, pero para que usted vea las fotos. Entonces, pues no hay gran cosa que resaltar del contexto. Se hizo una primera propuesta, la cual se modificó, una segunda propuesta, la cual igual se modificó, y ahorita estamos llegando a la tercera propuesta, que sería esta, la planta arquitectónica. Tenemos que generar un estudio, cocina, sala, comedor, una recámara en planta baja, un baño, completo para la recámara baja, una antesala y una cochera para dos vehículos. Como idea conceptual, yo generé la siguiente, así un poco romántica, un poco abstracta, es abraza y camina la vida. Dando como referencia a que la vida es el árbol que tenemos en el centro. Este árbol no existe, se va a plantar. Entonces, este, y al, o sea, mi idea como tal es, abrazar la vida que es el árbol, con mi arquitectura, y recorrerla a través de un corredor, que cruce, literalmente, el jardín. Esto lo había hecho, representado de otra manera, en la anterior propuesta, hice algunas modificaciones. Como no tengo, este, restricciones, restricción alguna, en el predio, entonces, traté ya de ocupar un poco más de área, y de, y de acomodar de otra manera, mi programa arquitectónico. Creamos un acceso para la cochera, este, una, una antesala, con un acceso para la recámara de la planta baja, un baño completamente aislado, que igual tengo un poco esa idea que usted nos está compartiendo, de que el baño debe estar completamente independiente, o alejado de, de la sala de estar y del comedor. Entonces, aquí, lo plasmé de una buena manera, creo yo. Entramos, como remate visual, tenemos una, un área, pequeña, este, sin ventilación. ¿Por qué? Porque, porque, pues, muchas veces yo creo que, si dejamos a alguien en la antesala, es porque, literalmente, queremos que únicamente, haga lo que tenga que hacer y se retire. Si quisiéramos que se quedara más tiempo, pues, lo pasáramos a, a nuestra sala de estar. Entonces, yo al pensar de esa manera, este, creé un espacio, este, cómodo en cuanto a dimensiones, pero no cómodo en cuanto, en cuanto a luz, en cuanto a ventilación y toda esa, esa visual también, en cuanto a todo ese, ese tipo de cosas, no lo hice. Entonces, tenemos que girar para, para entrar a, a nuestra sala de estar, a nuestro comedor, a nuestra cocina, con un ventanal, a una, a una altura y media. Este ventanal va a estar a, una altura y media, y que va, va a ver, este, completamente, el árbol principal, que es, este, el punto importante de, de nuestro proyecto. Esta idea que tengo yo, desde la anterior propuesta, es de tratar de generar, un espacio, que haga, que, que tú creas, que vas a salir de la casa, pero en realidad no, que la sigas recorriendo, y que necesitas, salir, visualmente, de la casa, para, para avanzar a los, a los, a los demás espacios. Entonces, genero estas escaleras, que, que literalmente van a ser, este, voladas, y en lugar de barandal, va a tener un vidrio, y va a llegar a un pasillo, que ya es en la planta alta, un pasillo donde del lado izquierdo, tenemos una sala de estar, este, bueno, de TV o de estar. Del lado derecho, continuamos, con otro pasillo, para nuestras, recámaras secundarias, y un baño completo, y del lado izquierdo, nuestra sala de estar, la recámara principal, con baño, compartido, para los que están, en la sala TV, y en la sala, y en la recámara principal. Eso es en cuanto, en cuanto a la planta. Aquí estoy tratando, de generar un poco de volumen, y esa es este, un poco, una idea un poco más, ya este, elaborada. Esa sería la, la visual de mi, de mi sala de estar. Aquí estaría el, el, el árbol. Aún no avanzo todavía con esto, pero, quise darles una mejor idea. Y esta es igual va a ser, aquí voy a crear un poco de concatenación, de, de la sala, de la parte de arriba, con la sala de, de estar de la planta baja. Y aquí, también un poco de concatenación, del pasillo, con la sala de estar. La fachada, que aún no la defino, honestamente, eso nada más fue, breve. Y, otra parte de, de, otra vista de la sala, pero desde, lo que se vendría siendo la cocina. Estas son las escaleras, de aquí, de como va la rampa de la escalera, hacia arriba, iría el vidrio, y la parte de abajo de las escaleras, obviamente tendríamos que tener el, el, el pretil, sí, el pretil, para que quede a, a exterior, pero aquí no las, no las dibujé gráficamente, como debería de ser. Y pues esa es, básicamente, la, la idea conceptual. No sé si quiera ver algo. Bien. Y este, si, si vamos a las plantas, por favor. A las plantas, ok. Las plantas, ahí es. Ahí estuvo. Oye, ¿soy yo, o estoy viendo unos rectángulos negros abajo? que no me dejan ver. sí se ven. Unos rectángulos. Sí, tienes ahí donde, puedes moverlos, puedes mover donde, donde tienes ahí las personas. Sí, ahí está. Ahí más o menos se ve ya las plantas completas, está perfecto. Este, veo que hay ciertas intenciones de diseño, que, que pueden ser valiosas, y creo que sí, podemos, usarlas, y muy bien. Eh, pero, creo que el, el, el gran problema de la casa, es más su funcionamiento. Eh, por un lado, por un lado tienes una puerta que está en la banqueta, ¿no? Así es. Y, y no, no por ser siempre ceremonioso, pero creo que, creo que este cuarto no va aquí, y mejor lo echamos allá atrás, o a ver dónde, pero mi punto es que, eh, al final tú vas a abrir la puerta, para ver coches. Y yo creo que por más que tengas un Ferrari, y un Maserati color Perico, este, pues son coches, y, 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 y yo creo que no los queremos ver nunca. Entonces vas a caminar junto a los coches, y luego vas a abrir otra puerta, en donde llegas como a un, me imaginé así como, como un, una recepción de un doctor, ¿no? Donde hay un sillón, que hasta incómodo de estar. ¿Por qué? Porque lo que ves aquí, o sea, si tú aquí te sientas a esperar a alguien, pues vas a ver al tío que se quedó a dormir en tu casa, salir en pelotas al baño, este, y, y, y a bañarse. Entonces tú vas a ver eso. Esa es tu entrada principal en tu casa. Creo que ahí, verdaderamente yo haría borrón y cuenta nueva, este, para hacer una entrada, por más que tengas un vestíbulo, en donde el, en donde el cartero no sea bienvenido, una cosa es que no sea bienvenido, y otra cosa es que tu casa pague el pato, y que quede horrenda, gracias a que no te cae bien el cartero. Yo creo que, yo creo que en ese caso, si tienes los coches, en donde, yo no sé si vas a tener aquí un doble muro, en donde entras al vestíbulo, este, tu, tu puerta a lo mejor está, digo, yo no sé si sientes por aquí o por acá, pero, tengas una, una puerta más grande, tengas un, un espacio como más grandote al cual entres, y si tengas un lugar donde haya una mesa, este, donde casi, casi hay una mesa, hay un cuadro, hay un arreglo, en donde ahí echas las llaves de tu coche, y ahí te dejan el recibo de la luz, si quieres, pero por lo menos ya tiene una intención de recibidor, que no te deja ver tu casa, porque ya eso ya, entonces ahora sí puedes descubrirla de este lado. Aquí, qué, qué problema veo, hasta cierto punto, que pues bueno, pues pase lo que pase, vas a pasar con tus bolsas del súper aquí caminando por, por todo, para, pues llegar hasta acá y ya guardar absolutamente todo, y este, y pues no hay ninguna vestibulación en ese sentido, entonces practicidad en ese sentido, pues hay poca, ¿no? Están lejos, y luego aparte, este, vas a tener que salir al patio este, en donde yo no sé si ese patio, es patio, o, o, o esto de acá arriba, tiene techo, o qué suceda, yo no sé si tengas que tener vidrio, con ese arbolote, no, no tengo ni idea, pero el punto es que vas a tener que salir a este espacio, para entrar a este, a este lugar, ¿no? A este, a esta como especie de estudio, entonces, y luego el estudio, pues está medio cerradón, entonces tienes una micro ventanita alta, la viene el render, y otra ventanita aquí, que parecieran así como ventanas, espacios que no tuvieron de otra, entonces, pues ahí se lo dejaron, ¿no? Y si vas a tener un espacio, donde vas a tener un estudio, porque eres el dueño de la casa, pues bueno, más vale que tenga cristal todo, que veas ese patio bonito con el arbolote, yo qué sé, ¿no? Este, ya como intención de diseño, que te digo que me parece valiosa, pues bueno, es que tienes esta caja, que está partida a la mitad, tienes escalera, el vidrio, en fin, creo que hay una serie de cosas, que pueden quedar muy bien, pero, pero al final, te remites a los detalles, ¿no? a la foto, yo creo que la, pero yo prefiero que funcione mejor la casa, este, entonces, como que, como que este tema, de tener estos dos sillones allá aventados, en donde, quién sabe dónde está la tele, o cómo funciona bien, dónde pones tu, dónde pones tu Coca-Cola, maestro, este, dónde, dónde, dónde recargas las patas, hasta dónde está la tele, no sé, siento que son cosas, que tienes que pensar desde, desde un inicio, este, porque luego tienes este patio, entonces, las dos cosas ven al, las dos cosas ven al patio, ¿no? Pero, pero sí, o sea, la recámara principal, sí queremos que estén aquí nuestros hijos, viendo una película a todo volumen, con la puertita así, como que aquí luego, luego, con, con el, con el cuarto principal ahí, inmediato, este, donde, aparte, la recámara principal resulta ser que tiene, pues, yo no sé qué es eso, pero me imagino que es porque comparte el uso, el baño, este, pues, no sé, tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que ese baño es para la recámara principal, pero luego, teniendo la recámara principal tan ceremoniosa y grandota, siento que tiene un baño como bastante chico, que no está acomodado, ahí donde quedó el toilet, y donde quedó la regadera, y donde quedó el, el lavabo, métete ahorita, oye, todas las redes sociales que puedes ver, de la cantidad de maneras de hacer un baño, hecho y derecho, y una fregonería, este, pues, no es ese, ¿no? Y tampoco este, este, de lavabo, toilet y regadera, pues, ay, ya cuando no te quedó de otra, oye, llegamos y la casa ya estaba hecha, pues, bueno, está bien, y aguas con la interpretación, porque resulta ser que, pues, aquí si te metes al baño, no puedes cerrar la puerta, no hay manera, no hay manera, no hay manera de entrar, este, entonces, pues, aguas con ese tipo de detalles, ¿no? No hay manera de entrar, porque, pues, tienes obviamente que abrir para este lado, ¿no? Este, y lo mismo, pues, imagínate que el baño de visitas, que es baño completo, porque aquí tienes un cuarto de, de visitas igual, yo siento que tienes unas áreas gigantescas, por ejemplo, este cuarto es gigante, y me atrevería a pensar que reacomodado de otro modo, te quepan tres cuartos allá arriba, este, porque luego tienes todas estas áreas, o sea, esta área gigantesca, este, que no sea mala, pero, pero como que pagas el pato, ven a más este pobre compadre, este, apenas, y cabe la cama ahí con unos burós, este, y resulta ser que en otras áreas patinas, ¿no? Este, pasa lo mismo con el estudio, el estudio queda gigantesco, y siento que puedes tener ahí como que otro, otro orden, ¿no? De alguna manera, este, creo que, que también la manera, o sea, en esencia, la manera de circular la casa puede ser, creo que, creo que tiene sentido, y tiene sentido de, de lo mejor, pues, sí, claro, claro que primero tienes los coches, luego tienes un vestíbulo, luego puedes entrar al, al piso dos, luego tienes las, el área pública, digo, el estudio como tal, si es un lugar donde recibes a alguien, pues ese debería estar acá, ¿no? ¿Para qué? Para que, para que esa persona que te visita, pues no se meta en lo que no le importa, ¿no? No se meta a la casa, este, y ya por allá al fondo vemos que le hacemos, pero, pero, al final yo creo que todo ese tema de ponerle el, el estudio, perdón, el cuarto de tele junto al patio con la regana principal, puede ser, pero, pero no siento que esté solucionado, ahorita todavía está, pues ahí como una idea, de qué puede ser, pero siento que hay como muchas maneras todavía de hacerlo, como para que quede mejor acomodado, mejor vestibulado, este, en fin, por otro lado, siento que con este tamañón de cuarto, pues les puedes poner dos baños, o sea, un baño a cada cuarto, pero fácil, ¿no? Este, pero fácil, 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 y así no tienes que los dos cuartos salen a ese baño, este, y ahí nada más para, ya que estén incómodos, ¿no? Ya puedes tener cada cuarto con su baño, y creo que el nivel de casa lo puede permitir sin problema alguno, entonces, te digo, como intenciones de diseño, ahorita lo que vimos, los pocos rendercitos que vimos, maquetosos, pues creo que tienes eso, ¿no? Si se ve algo ahí, si se ve que hay algo que quieres lograr, pero, pero me clavaría mucho más en el tema de funcionamiento, creo que ahí hay como muchas maneras todavía de aterrizarlo, como para que quede mucho más rico que como está ahorita, no sé qué opinas ahora. Totalmente, digo, tiene varios errores, que cuando hablábamos de aprovechar la falta de restricciones que te está obligando el terreno, no significa que no tengas área de ventilación, o sea, date cuenta que, digo, por normativa, aunque no tenga la restricción por normativa, tú no puedes ventilar recámaras a patios de menos, de tres por tres, me parece, entonces, pues por normativa no podrían llamarse recámaras estos espacios, no hay que llamar bodegas, porque no tienes la ventilación suficiente, la distribución en L te está generando problemas que te tienes que dar cuenta, la cocina pues le está dando una iluminación lateral que al mismo tiempo está rara, porque te hace falta la línea de, bueno, aquí tienes la línea de proyección, pero todo este espacio no tiene luz, entonces, si todo este espacio ya no tiene luz, o más bien es cubierto, pues la cocina te tienes que dar cuenta que va a ser muy oscura, pues porque no le va a llegar la luz como tú te la estás imaginando, y al mismo tiempo, pues ese estudio, lo que te decía Lucio, que va a ser oscuro también, entonces, las recámaras no pueden ver a patios así de pequeños, tienes que, tienes que buscar tú solo, no sé, tienes que cambiar la estrategia, ¿verdad? Yo la cocina buscaría empaquetarla dentro de este mismo eje, no sé, estaría interesante ver si se puede resolver, porque no veo el cuarto de lavado aquí, o si, ¿no verdad? Ese sería en la, en la, en la parte de, de hasta arriba en la azotea, pero esa todavía no la resuelve, pero nada más sería el cuarto de servicio en la parte de arriba. Pues habría que ver, ¿verdad? O sea, habría que ver que, si es, si es importante ese cuarto de lavado, o, o más bien, eh, si hay algo más que hacer, además de ir a lavar, ¿verdad? A la azotea. Si, si solamente se trata de ir a lavar, pues yo creo que el, 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 el va a ser un gasto innecesario, ¿no? Que podrías resolver esta planta, no sé, el cuarto de lavado por aquí, después sigue la cocina, y, y otras cosas, ¿verdad? O sea, la planta en él, no te tienes que cerrar a ella, o sea, lo que tienes que entender es que puedes aprovecharla. Si tienes una recámara en planta baja, y además un estudio, pues date cuenta también aquí que estás haciendo una, un, un ingreso sumamente oscuro, ¿verdad? Porque si aquí le pones puertas hasta el techo, hasta la losa, pues aquí ya no hay nada de luz, entonces, entrar a tu casa ya, ya no tiene calidad, ¿verdad? Porque, porque se volvió, ¿qué pasó? Ya estás, estamos viendo ahí el WhatsApp. Sí. Ya no estamos viendo. Sí, perdón, perdón, perdón. Ya, ya quedó, ¿no? Ok, entonces, pues ya todo lo que te dijo Lucio, ¿no? Pero fíjate, date cuenta que esta, esta ventana, o sea, el, el espacio de la recámara ve hacia, hacia el mismo espacio que decíamos que es sumamente oscuro, ¿no? Entonces, pues tampoco no funciona. Tienes que generarte una estrategia, quizá te estás dando cuenta que un patio no es suficiente, ¿verdad? Porque fíjate cómo, el patio, acuérdate que el patio articula, y tu patio, ¿qué está articulando? La vista de la sala del estar, la vista del comedor, una vista muy indirecta del estudio, y se acabó. Ni, ni la recámara ve al patio, ni la recámara ve al patio, ni la recámara ve al patio, entonces, no está trabajando bien ese patio. Eso que te dice, que está mal ubicado ese patio. Tienes que cambiar la estrategia, ¿vale? Sí. Este patio te tiene que iluminar más, más cosas, te tiene que ventilar más cosas. Ok. Entonces, pues a seguir trabajando, a seguir trabajando, hay que cambiar la estrategia, pero como dice Lucio, tienes, tienes nociones por, por el tema de la espacialidad, que estás buscando lograr a través de esa concatenación, pero, pero, pero explora cosas, o sea, no te quedes con la escalera transversal, explora la, 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 longitudinal, explora alineando el patio, escalera, distribuidor, patio, patio, no sé, explora más, explora más, no te quedes con una, muéstranos tres propuestas mañana, el próximo lunes, para, para poder encontrar cuál es la buena, ¿sale? Ok, sí, está bien. Muy bien, buenísimo. Y bueno, Eduardo, ¿se pudiste o no pudiste? No, no, me puede dar un correo para enviárselo, tengo problemas con Dropbox. Bueno, ya no te vamos a poder esperar, porque ya son las 10 de la noche, eh, vamos a tener que cerrar aquí, eh, te pido por favor que, que preveas estas situaciones, porque si no, no podemos analizar las cosas bien, o si quieres que lo analicemos así, pixeleado, mejor es nada. No, y un correo no me puede dar, fregarse, le tengo que ir, solo para. Contacto, contacto, arroba, cotaparedes.com Ok. Pero ¿cuánto pesa? Es que el correo no puedes mandar más de ciertos, ciertos, ciertos. Son dos megas. Ah, entonces, entonces eso sí. Ya está enviado. A ver. No sé qué pasa con Dropbox, no me, y lo intenté enviar por, por aquí, por Zoom, y tampoco me cargó. A ver. Ingenieros Mesa, lo tengo acá. Sí. ¿Ya lo estamos viendo? Ahora sí. A ver, a ver si lo puedo descargar. Ese ven mejor ahí, esas guacamayas, ¿verdad? A ver. Adelante, entonces. Ok, bueno, como le dije, arquitecto, pues, mi proyecto está en Honduras. Estamos ubicados en el oriente del país. ¿Puede darle la siguiente diapositiva? En el oriente del país estamos en el departamento de Olancho y en el municipio de Juticalpa y en la ciudad, la cual tiene el mismo nombre siempre de Juticalpa, ciudad de Juticalpa. Algo del clima, pues, vivimos en una, acá tenemos un clima cálido, las temperaturas bajas son de 18 grados y las altas, pues, 33 grados, pero casi siempre la mayor parte del tiempo tenemos una temperatura cálida entre 28 a 32 grados durante el día. El viento predominante de este sector, pues, viene del este, del este a oeste, y más o menos algunas velocidades promedio del viento podría ser de 9.5 kilómetros y de 6.5 kilómetros por hora. La ubicación del proyecto, pues, está en la zona noreste de la ciudad de Juticalpa. Es un fraccionamiento residencial privado. Cuenta con caseta de vigilancia, contamos con área verde y un área social. Algunas vistas del entorno. Tenemos la vista norte, que la da hacia una calle y un colindante. La vista sur, tenemos una colindancia. En la vista, la siguiente diapositiva, arquitecto. En la vista oeste, tenemos ese árbol, que es un árbol de Guanacaste. Es un árbol bastante grande de acá de la región. Y tenemos una pequeña casa de oración en frente. Y también, bueno, pues, en la vista este, pues, simplemente tenemos, sería la parte trasera o lateral de la casa. La siguiente. Algunas vistas del entorno. en la fotografía de la parte superior izquierda, es donde será emplazado el proyecto. Y, pues, la fotografía de la parte inferior derecha, pues, es la vista, es parte de la vista que podría tener el proyecto. Siguiente. Esto es simplemente algún plano planimétrico del terreno. Como les decía, tenemos un terreno bastante grande de alrededor de unos mil metros cuadrados, pero el cliente solo quiere construir más o menos entre 300 a 350 metros cuadrados de construcción. Con una, con una, con un, tenemos un desnivel de 1.5 metros en la parte más, más, más alta, más baja. Siguiente. Aquí tenemos alguna imagen de la, de la planta baja. Más o menos solo es para que podernos orientar en la, en la, en la, en la ubicación del, del proyecto. Pues, como les dije, la mejor vista que tenemos es en el lado oeste. Entonces, más o menos quise orientar el proyecto hacia poder tener esa, esa vista, esa apertura al lado, al lado oeste. Un problema que tenemos es que, pues, al lado oeste también es la zona más caliente. Y es, pues, es la, la parte que hay que contemplar. Y, pero es la parte también que tenemos la mejor vista. Podemos pasar la siguiente. Abajo ya, ya tengo las plantas. Entonces, más o menos, esta sería la, la distribución con la que decidí la primera propuesta. pues, el cliente me pidió un, en la planta baja me pidió, sí. Ok. Ok. El cliente en la planta baja, pues, él quiere un jardín frontal para poder entrar. Entonces, dejamos una, un estacionamiento para dos vehículos. Tenemos la entrada. Después de la entrada tenemos un vestíbulo al lado izquierdo del vestíbulo, tenemos un medio baño al lado derecho del vestíbulo, tenemos un estudio que también lo quise orientar con la vista hacia el, hacia el oeste, pero por cuestiones de, del, del, del calor, pensé mejor, aparecelo y dejarle una, una vista hacia el lado norte. Pasando del vestíbulo, el vestíbulo nos comunica directamente con la cocina, con la sala, con el comedor y con las gradas. Igual el, el área de, de estacionamiento nos comunica directamente con la, con la cocina y con la sala y el, y el comedor. El, el cliente me pidió que él, en ocasiones quisiera llegar a su casa y tal vez si tiene alguna visita en el, en la sala, pues si él no la quiere recibir, pues él simplemente pasa para su habitación, estaría ubicada en el segundo nivel. Luego en la parte de atrás tenemos un cuarto que sería un cuarto de visitas, el cual tiene su closet y su baño y en la parte, ya en la parte posterior, pues tenemos el, la, el cuarto de servicio ahí, el área de lavandería. lo que tenemos al lado, al lado izquierdo, pues es un patio. Quise pensar en una casa en L. Esa fue mi idea principal, pero después le fui dando forma y, pues llegué a, a, alta por las gradas y tenemos una sala para televisión, tenemos una vista, una doble dura, tenemos hacia la, hacia la sala y hacia el comedor, desde la parte alta y también tenemos dos habitaciones, la habitación principal con su baño y su, y su vestidor y tenemos una habitación también con un closet y un baño. Entonces el cliente quiere una casa también que sea un poco más o menos introspectiva, pero no tanto. Siempre quiere que tenga ventanas hacia el exterior, siempre quiere ver al exterior, pero no tanto. Entonces más o menos en la segunda planta, pues pensé ponerle un, un balcón donde, donde él pudiera ver desde la segunda planta, quién, quién está abajo o quién está entrando a su, a su casa. Vale mencionar que alrededor de, de, de toda la casa, pues aún el, el terreno es de él, la propiedad es de él y esa parte no llevará muros. Entonces básicamente la casa puede ser iluminada por, por sus cuatro lados y los muros, el, el muro, el, el muro perimetral que, que tenemos aquí, que rodea el patio, pues este puede ser un muro media, altura, no precisamente un muro alto. Y pues no es que todo esto, esta es mi idea. Bueno, quiero decirle que en la planta baja, hacia arriba, en la planta baja, pues decidí poner el orientel a, como tenemos los vientos del lado este al oeste, pues decidí colocar la, la sala, comedor y cocina en esa barra, con vista hacia el, hacia el oeste, la sala y el comedor. Ahí ese espacio que miran es una, una terraza que me gustaría, eh, que me gustaría que el proyecto tuviera. Y la, la terraza sería, pues con otra, con una, con una, con una loza encima, para protegerla del, del sol y tal vez prolongar un poco más las paredes hasta, hasta la terraza para protegerla del sol. En el cuarto, en el cuarto, en el cuarto de la habitación número uno, pues puse el baño en esa, en ese, en ese lugar, para más o menos poder protegerme un poco del calor con el, con el, con el baño y, y ese espacio de ahí que es para como tener un escritorio, y ponerse a hacer, y sentarse a, a estudiar o hacer cualquier cosa. Bueno, pues esta es mi, mi propuesta y, pues a escucharles. Muy bien. Gracias. Puedes poner la planta en donde aparecen las calles. Y como te digo, esa. Entonces, si entiendo bien, si entiendo bien, tienes, este es como el, límite del predio, y el predio llega, o sea, él tiene todo este predio. Correcto. ¿Qué quiere hacer con esto? Pues, básicamente, ahorita no tiene idea qué quiere hacer, pero, o sea, simplemente, toda la, toda la residencial son familia, son hermanos, todos ellos son hermanos, entonces, de vivir alguien ahí, tiene que ser alguien sumamente cercano, que, que igual no tendría que tener muros, muros alrededor. Todas sus casas, ninguna tiene muros altos. Y dime otra cosa, esto de acá, ya es otro lote de otra persona. No, todo es dentro de la misma de ellos, todo, toda de la, toda la lotificación es de la, es de ellos. Y esto que estoy rayando así, pero si son calles, ¿no? Son calles, pero privadas, dentro de la misma, dentro del mismo fraccionamiento. O sea, ahí básicamente, solo vive esa familia, nadie más. Ok. Bueno, lo que pasa es que, viendo este, este, pues, el layout, como está ahora, de la casa, una de las cosas que me pregunto, si a mí me gustaría, yo sé que cada quien, cada cabeza es un mundo, pero en este caso tienes la sala y comedor, en donde a metritos están las calles, que yo sé que es tu familia, y lo que tú quieras, mamis, pero, pero para mí una casa, antes que otra cosa, es intimidad, ¿no? Es, ese, es este, es este espacio que es para tu propia familia, que, en donde se van a desarrollar una serie de actividades, que, que más allá de dormir, pues, es vivir, tal cual. La calle arquitecto está más abajo del nivel del terreno, la calle tiene como dos metros abajo. Dos metros abajo. Sí, entonces ellos básicamente no ven a la calle, sino que miran a la calle. ¿Tienes un verso, algún algo que pueda ver volumen? ¿Dónde está el estacionamiento, donde tienen los cinco carros? De ahí, más o menos, partimos con esta nueva, nueva casa. Ok. Entonces, esos vehículos, ese, ese, ese garaje que está ahí, se, se movería y se construiría en otro lado. Tu casa, tu casa está aquí. Exactamente. Exacto. Sí. Es más, de hecho, de hecho, por acá atrás es donde está, este, el, el área de lavado que vi por ahí, ¿no? Sí, correcto. Bueno. Ok. Date cuenta que sí te ve, ¿no? O sea. Pues ahí está, estamos viendo los coches. Sí. Vas a ver. Entonces, es más, el problema es ese, un poco. Dale, dale, por favor. Acá. Entonces, digo, por un lado, por un lado es eso, pero tienes, tienes hasta acá arriba, el, el tema del, del proyecto, ¿no? Hasta acá viene tu, tu predio. Entonces, aquí, no sé qué pase aquí. Luego, en este caso, sí, Dios, yo sé que este muro, no sé si eventualmente exista o no exista, no sé. Pero bueno. Ese espacio de ahí, colina con la casa de los papás, y más o menos es un área de circulación entre las habitaciones, entre las, entre las residencias. Es un área de circulación. Pues igual que en algunos otros proyectos que he criticado el día de hoy, veo que en funcionamiento tu casa puede estar bastante bien resuelta, te puedo decir. En funcionamiento. pero, pero no me da absolutamente nada más tu casa. No hay algo que me haga pensar, algo que me haga, suspirar, ya no te ves tan lejos. Este, otra vez, a lo mejor está todo resuelto y todo funciona, pero, pero, pero como te digo, no, no veo algo que me, que me motive a, a hablar de, hablar de, de arquitectura más que de construcción. Los gringos tienen una palabra muy bonita que se llama dwelling. Dwelling, la, la traducción literaria es morar. Morar, significa apropiarte del espacio, hacerte, es como, no sé, no sé ustedes, todos los que están escuchando en su casa, pero, pero, pero en tu casa, te apropias de, de tus cosas, de tu, de, de, de todos los días que sale el sol, la casa se comporta distinto y cada día la lees. Y todos los días la lees. Y cuando vas creciendo hasta cuando es grande, hasta te recuerdas ciertas cosas, estas, estas vivencias que tuviste por cómo es tu casa, qué adornos tuvo todo el tiempo, ese gesto que ves en ese cuadro que colgó tu papá o tu mamá, en esa esquina por allá. Este, y, y en fin, como que te apropias de eso, que no tiene nada que ver con construcción. En este caso, desgraciadamente veo eso, veo pura construcción. Veo, eh, como que ningún elemento en específico en el cual me pueda yo fijar, y, y, y para, para, para hacer de esta arquitectura como que algo muy particular. ¿Y a qué me refiero? Entiendo perfecto tu punto de que aquí abras esto, porque, pues como todo es de toda la familia, pues aquí yo voy a poder estar en una pachanga, y en una fiesta, y acá, siquiera que viva ahí, pues me va a ver, ¿no? Este, entonces ya ese tema de privacidad, yo tengo mis serios problemas con esto. Este, y por otro lado tienes esto, ¿no? Todo esto de aquí, me imagino que pues lo llenarás de plantas, sobre todo saber de qué, pero, pero, pero al final esa casa pudo haber estado pegada hasta acá, y pues, ya lo mismo, ¿no? Como tienes unos metros abajo de jardín, pues para que esas plantas te cuenten, pues va, va a costar un tiempo, ¿no? Eh, por otro lado, al final del día, eh, todo, todo esto que pasa acá enfrente, o, o esa esquina de la casa de este lado, eh, me cuestiono mucho, el tema de tener estas, estas huellas que van ahí zigzagueando, que, que son, pues ya un adorno que, que no sé si nos, nos funcione de algo, ¿no? en la escalera que da vuelta radialmente, se divide en la cocina y la sala, pero no la divide, porque por un lado, pues vas a poder entrar en los costados a ambos espacios, y te tapa esta escalera que se nota que se nota que van a los muros, pues va rellena, y adentro le pondrás alguna bodega, o dentro de lo que le pongas, este, y luego estos pasillos, ¿no? que tienes este pasillo, que no llega nada, eh, si tiene una ventana para allá, que, pero de pronto entras al cuarto por acá, entonces como que tienes toda esta área, que no es nada, en especial, creo que, luego en funcionamiento lo mismo, que tengas este sillón ahí, volando en el espacio, eh, y solo te quepan, eh, tres personas sentadas, quizás cuatro, porque una va a estar acostada, eh, y acá, pues, si no, hay que caben seis personas cenando, ese tipo de cosas, hay que cuidarlas, para, para ser congruente, sobre todo con el diseño de, de cuánta gente quepa, ¿no? O sea, tú no quieres decir, que a lo mejor todos estamos acostumbrados, o muchos estamos acostumbrados, a eso, ah, si no cabe la gente, pues pones aquí, mientras tanto, unas sillitas del, del comedor, y así todos caben en la sala, ya luego todo el mundo arriba, arriba su silla, y listo, pero de eso no se trata, somos diseñadores, y al final los diseñadores, lo que hacemos es, planear, es planeación, de qué, de qué es lo mejor para nuestro cliente, y, y creo que es una de esas cosas, ¿no? Eh, otra de las cosas que me, que me, también me cuestiono, es, ya entrando en tema función, por ejemplo, los coches, ¿no? No sé qué distancia le hayas dado de aquí a aquí, pero, pero tienes una distancia que por lo visto apenas cabe un coche, o sea que no necesariamente vas a tener una reja, una, una puerta que, que pape los coches, pero, tampoco vas a poder sacar el súper de la cajuela, el día que esté lloviendo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que un diseñador también trata de eso, ¿no? de, 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 de saber que, que tú vas a mejorar la, la manera de vivir en una casa de, de quien sea, ¿no? Entonces, como que siempre tener eso pendiente en mente, esto creo que es muy importante, pero, pero te digo, la que más me preocupa, que, que bueno, para mí un inicio importante es que tienes una casa que funciona, eso, caray, vamos de gane, pero, pero ahora qué, ¿por qué, por qué te voy a contratar a ti? ¿Cómo sé que este, este plano no lo sacaste de una revista de esas que hacen los gringos de planos de casas? Y ya nada más la vas a extruir y vas a hacer una casa. Porque como te digo, de que funciona, funciona, pero, pero, ¿por qué, por qué, por qué te voy a contratar a ti? ¿Por qué tú eres especial? ¿Qué, qué me vas a dar con esta casa que, que, que verdaderamente sobresalga de cualquier cosa? Y esa es un poco la, la misión, yo creo que, sobre todo de un tema de estar en una, en una, en un lugar en donde, se atrevan a decir arquitectura avanzada, yo creo que va por ahí. El, el saber que no nada más estás solucionando el tema y estás haciendo construcción. Entonces, por eso, ese, ese tema de dwelling versus building es para mí lo importante. ¿Cómo, cómo comparas el tema de solo construir con morar? ¿Qué vas a hacer para que esa casa tenga eso? ¿No? Y yo creo que en todos los ejercicios que hemos visto anteriormente, tiene mucho que ver con ese tema de, de morar, de saber que vas a, vas a aportar ese ingrediente arquitectónico que hace que el recorrido sea mágico. Eso hacemos los arquitectos al final del día, ¿no? Hacemos magia. Este, ¿qué es esa magia? Por ahí han dicho que los usuarios se sientan cómodos, se sientan contentos, que estén bien, que haya bienestar, que haya salud, que haya todo ese tema. Bueno, ¿pero qué es eso? que esté bien pintada la casa, que los muebles sean caros, que la cocina esté limpia. Pues bueno, eso puede ser y no. ¿Qué te va a dar la arquitectura? Esa es realmente la cuestión. Y ese es el siguiente cuestionamiento que me haría yo. ¿Qué hago para que eso suceda? ¿Por qué no hacer un espacio, otro espacio más? Por lo visto, a tu cliente yo creo que le da exactamente lo mismo. Si llega a tu casa hasta allá, ¿por qué? Porque a este terreno le vas a entrar por aquí, ¿no? Y si llega hasta allá, pues caray, ¿por qué no hacemos un espacio mucho más grande al cual pueda yo entrar a él? Y en el cual puede estar la escalera de un lado para poder subir directo a la planta alta sin pasar por la fiesta. No sé, ahorita por decirte una idea. Pero eso es lo que yo me cuestionaría de aquí en adelante. ¿Cómo con esto que ya funciona? ¿Qué ingrediente voy a hacerle? ¿En dónde le voy a echar esa cucharada de veneno que merece esta casa? Es un poco lo que tendría yo que decir. Muy bien. A ver, aquí es importante mencionar que digo, todo lo que comentas es muy bueno. Aquí el compañero es ingeniero civil, ¿es correcto? Sí, correcto, arquitecto. Entonces, ¿qué le dirías, Lucio? ¿Qué le dirías al ingeniero? ¿Cuál sería un poco la, el consejo para que encuentre, para que encuentre ese espacio? ¿Verdad? Para que encuentre esa manera de impregnar esta casa de arquitectura. Mira, como consejo, yo creo que sí dije ciertas cosas en esto que acabo de mencionar. Por ejemplo... Bueno, ya lo dijiste, o sea, dijiste, dale un espacio, ingeniero, dale un espacio que no te lo hayan pedido. Así, vamos a dejarlo así de fácil, ¿verdad? Ingeniero, agrégale a esta casa un espacio que no te pidieron. Imagínate el espacio que tú quieras, porque acuérdate que Le Corbusier, el más grande arquitecto moderno, ¿verdad? Que tenemos, que tenemos para, 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 para tratar de, de seguir sus pasos. Él decía que la arquitectura era imaginación. Entonces, necesitas imaginarte algo, algo que no existe y que esta casa no podría entenderse sin eso. Es complejo, ¿verdad? Pero, pero yo creo que hay muchas pistas, ¿verdad? Y una de esas pistas es que el lado más bonito es de donde te ven. Exacto. Como un aparador, como un aparador, ¿verdad? O sea, es como si tuvieras unos productos, ¿no? Entonces, la vida de las personas está en un aparador así como lo tienes. Entonces, ¿de qué manera generas algo para, para proteger las vistas, pero que sigues, pero que sigan viendo, ¿verdad? y al mismo tiempo tengan esa intimidad. Ingeniero, ¿viste la casa que presenté al inicio esta toda de concreto? Llegué tarde a la reunión, a la sesión, lo que quiero decirte es que al final esa casa tiene un poco esta particularidad igual que la tuya. Lo que tiene es que tiene una serie de vecinos, en este caso en este caso no hay ni uno que es familia, pero sea familia o no, luego la familia es la peor de todas, ¿no? Es la que menos ¿por qué? Porque pues este es tu lugar de intimidad, es tu casa, es donde quieres, oye, quieres hacer una fiesta y qué tal si no quieres invitar a tu tío, ¿no? Que es el que está pasando por fuera y te va a hablar al día siguiente para decirte uy, hiciste una fiesta y no me invitaste. Entonces, al final ese tema de intimidad para mí es importante. Lo que decía ahorita Abraham, al final ¿qué sucede si este espacio, por decirlo de alguna manera, este espacio, ¿qué pasa si ya llega mejor hasta acá y que sí tenga esta terraza que tiene un ventanal, sí tiene este tema de sala comedor de alguna manera, sí tiene aquí la cocina, pero ¿qué pasa si tiene un patio también acá, ¿no? Entonces, de alguna manera puedes hacer como que todo esté un solo espacio en donde de este lado llueva, nadie te pidió ese patio, pero estás haciendo arquitectura en este momento, ya estás tratando de resolver una serie de factores en donde tienes toda esta parte que es la parte techada que da a dos patios a los lados, ¿no? ¿no? y no necesariamente este patio tiene que tener vista para afuera, ¿eh? A lo mejor puedes tener contenida la vista de los patios y a lo mejor le haces un hueco a ese espacio más allá arriba para poder ver el cielo o para poder ver una copa de un árbol o para poder ver otra cosa, para poder ver todo lo que quieras menos a tus vecinos. este y entonces y entonces al final teniendo ese espacio que te digo que puede ser ese vestíbulo en donde puede estar la escalera ya empiezas con ciertos gestos que hacen que tengas un recorrido o sea tú vas a llegar vas a a lo mejor es más aquí le podemos hacer otro otro espacio de muros contenido en donde vas a entrar a través de una ranura por decir una idea y vas a tener a lo mejor aquí un espejo de agua en donde vas a circular por este patio y entonces vas a entrar a este vestíbulo de doble altura donde tienes la escalera o luego llegas a este lado y ya que llegaste lo voy a poner con otro color para tener contraste que sucede si subiste esta escalera y hay un puente que llega a esta parte de este otro lado que son los cuartos estoy diciendo una idea no sé este pero en fin aquí lo que como estás viendo empiezas a ver una serie de elementos arquitectónicos que no son necesariamente lo que te pidieron en programa porque en programa ahí están ahí están todos ahí están los cuartos los closets el baño el lo que yo que sé pero pero dónde está eso otro que hace 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 que la arquitectura sea emocionante que cada vez que me levante y abra la puerta de mi recámara diga qué barbaridad estoy en esta obra de arte que verdaderamente te pone la piel chinita como dicen la piel de galina yo creo que todos viajamos para visitar ese tipo de cosas ya sean museos edificios todo eso es lo que queremos ver todo el tiempo oye ¿qué vas a Europa en un avión? bueno vas a ver ese tipo de cosas vas a ver obras arquitectónicas claro que vas a comer también pero oye imagínate que tengas el privilegio de que un arquitecto juegue con eso y esa casa sea de que hasta tus amigos quieran estar en ella por todas esas cosas que ofrecen no nada más es visual asoleamientos sombras luz vanos macizos en fin metes a temas de arquitectura pura que no tienen que ver con que resuelvas el comedor y la sala eso pues ahí está no hay ninguna duda pero no sé si me explique cómo le vas a meter ese ingrediente que es el que va a hacer que esta casa sea una casa muy especial perfectamente le entendí arquitecto muchas gracias por el consejo sí a pensar de aquí para allá en eso buenísimo 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 Eduardo pues entonces a trabajar a trabajar y nos vemos el próximo lunes vale ok gracias excelente jóvenes vamos a terminar hay que agradecerle muchísimo la cátedra que nos ha dado hoy el maestro Lucio Muniain maestro eternamente agradecidos todos gracias a todos y pues un saludo a todos 362 personas calambre al cerebro dice Jafet pues nada agradecerles muchísimo a todos los que están viendo este video al final se trata de compartir el conocimiento y por qué no también anímense anímense a entrar al ruedo verdad porque desde su casa y a gusto comiendo sus papitas todo está bien fácil pero entrar aquí y desnudarse desnudar sus procesos desnudar su proyecto y exponerse a la crítica pues obviamente no es no es nada fácil así que pues nada muchísimas gracias a todos y nos veremos el próximo sábado aprovechar para compartirles que empezamos el próximo sábado un curso de SketchUp de Virrey de Revit de AutoCAD así que pues hay mucho que hacer ahí déjenos los comentarios visiten cotaparedes.com diagonal taller arc para que vean los cursos que damos envíanos correos alumnos arroba cotaparedes y sigan por favor en las redes al maestro Lucio Muniain y pues muchísimas gracias a todos les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto vale gracias buenas noches a todos muchas gracias gracias nos vemos gracias